¡Gracias por ver el video! 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 Pófilos de Bolivia para el Mundo. El primer trago de la carretera que se extiende por Calamarca, Topo Oco, Villa Chucuchuri y Toquince. Con una inversión de más de 25 millones de bolivianos. Gestión joven, comprometida y transparente. Gestión Guayna Malco. Señoras y señores, es el turno, el turno de la morenada. Unión comercial y su banda espectacular, los vamos a escuchar. En la central Cocanis de Oruro, señor. Señoras y señores, es la central Cocanis, es la banda central Cocanis. Y estamos viendo la Unión Comercial. Usted puede ver hoy la alegría, la alegría y, claro, la elegancia de la Chola Paseña Antigua. Otro de los bloques, las Cholas Paseñas Antiguas. Saludos y agradecimientos a Ingretech. Ingretech, tienes un emprendimiento y produces algún tipo de alimentos y necesitas los insumos. Tenemos la solución, todo para agilizar tu producción. Ingretech, acá en la Ciudad del Alto, en la Ciudad del Alto. Calle Marcelo Quiroga, número 180, zona Vila Bolívar. Llave 2 al 777-3828. Ingretech, seguimos observando este bloque. Señoras y señores, ahora se vienen las bloques de Cholitas Paseñas. Cholitas Paseñas, con sus hermosas matracas. Escuchamos cómo canta. Cholitas Paseñas, con sus hermosas matricas. Hotel Lago Azul en el santuario de Copacabana, el confort y la calidad en el lago Titicaca, hospedaje placentero en habitaciones con camas confortables, wifi, fibra óptica, sí señores, televisión plana con cable, baño privado, destino, bufete americano, almuerzo, bufete ejecutivo, cena, bufete exclusivo y sobre todo la espléndida lago Hotel Lago Azul, tres estrellas. Señoras y señores, a continuación ya se viene la fraternidad Pugliay, Reyes Relámpagos de Santiago de Oje, sí señores, Pugliay, Reyes Relámpagos de Santiago de Oje, ahí estamos viendo sobre todo ya transcurrir el estandarte, el estandarte, el estandarte, el estandarte de la fraternidad Pugliay, Reyes Relámpagos de Santiago de Oje, Reyes Relámpagos de Santiago de Oje. Se aproximan, mientras se van aproximando el primer bloque de damas, usted ya puede apreciar a través de nuestras cámaras, el primer bloque de damas con sus, obviamente, con la alegría respectiva de la danza del Pugliay. Les decirles que el restaurante Saborcito Boliviano, atendemos almuerzo, bufete, cena, parrilladas, platos a la carta, atención a telecomunicaciones turísticas, acontecimientos sociales con un menú, al gusto del cliente, platos nacionales e internacionales. Estamos en la ciudad de La Paz, Avenida Yampu, número 761, entre Santa Cruz, en el primer piso, estamos en la puerta de Saborcito Boliviano. Bueno, enseguida les vamos a mostrar, obviamente, los ricos platitos. Ahora sí, ahí está el bloque de señoras, espectacular, usted tiene también una toma aérea. Tras el paso de este primer bloque, se viene en la barra. Mir los papis, lo mejor, lo internacional es Mir los papis. Mir los papis. Gracias por seguirnos a través de todos nuestros medios de comunicación. Estamos ahora con el bloque de damas de igual manera. Atención Tarija a través de sabor... No, estamos a través de estampas bolivianas en Tarija. Vinos Filte, el regalo perfecto para una persona especial. Disfruta de la calidad y el sabor que mereces. Lleva contigo a cualquier lugar el estilo y satisfacción de Vinos Filte. Relájate y descorte. Vinos Filte, un vino con significado. ¡Más, más! Ahora se viene el bloque de varones. Y se viene la segunda parte, tendríamos en la banda internacional. ¡Mir los papis que acompañan a estos mugreais de Santiago de Ojo! Atención a este paso. ¡Atención a este paso, cámaras! ¡Ahora se viene el bloque, el bloque de varones! ¡Y las palmas! ¿Dónde están las palmas? ¡El público! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vemos cómo responde el público! ¡Vamos! 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 Ya el último bloque, vamos a decir, antes de la segunda posa, ¿no? ¡Encontroles, Aarón! ¡Ahora sí hace bien el segundo bloque de señoritas, de señoritas! ¡Ahora sí hace bien el segundo bloque! ¡Esa elegancia de las damas con la danza del bloque ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Atención, atención, nos vamos, Aarón, vámonos también con el público, ya volvemos. Con esa transmisión, sí señores, venga, venga, sí, acá el público, salude, salude, vamos, el público se alegra, cómo se alegra el público, sí señores, y con la alegría del público paseño, nos vamos a La Ponsa, nos vamos a La Ponsa, señores, porque este es el Gran Poder 2023, sí señores, cien años, cien años de existencia del Gran Poder, La Ponsa, ya se viene la siguiente fraternidad rápidamente, Aarón. Para el beneficio de los hermanos de los municipios de Calamarca y Waldo Ballivian, el gobernador Santos Quispe entregó la casetera asfaltada Calamarca, Topoco y Toquince en su tramo 1, con una longitud de 9 kilómetros de 8.3 metros de ancho, y la inversión de 25.7 millones de bolivianos para el beneficio de las provincias Aroma y Pacajes. Se puso más de 22 alcantarillas, un puente vehicular de 20.6 metros de longitud, y la respectiva señalización vertical y horizontal. Gestión Huaynamalcu. En la Ciudad de La Paz, te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos, con una variada gastronomía tradicional y auténtica, para disfrutar con amigos, la familia, delegaciones turísticas, acontecimientos sociales, almuerzo, todos los días. Avelinta y Lampu, entre Santa Cruz, primer piso, número 761. Restaurante, saborcito boliviano. Lo mejor de la música folclórica boliviana. Nubia, Fusión Bolivia. Contáctenos. Reciclemos la basura en casa. Separemos en diferentes recipientes, plásticos, metales, residuos orgánicos, cartones, papeles, vidrio, residuos tóxicos. Reciclando, ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente. Es un mensaje de Wara, luz para la vida, actuar y construir juntos. El Carmen tiene 25 razones para que puedas visitarlo. Aquí en el Complejo del Carmen, muy lindo. Parece que no nos hemos alejado de Cochabamba, estamos en la lista de Cochabamba. Un saludo al Complejo del Carmen, de Pato de los Carcas, gracias. Bienvenidos al Carmen, nosotros somos un equipo de trabajo con vocación de servicio. Soy Rosmery, trabajo aquí en el Carmen desde que llegué. Me siento en familia, con la vegetación, los ambientes. Papás, ¿cómo les va? Desde nuestros pequeños que van a estar bajo mi cuidado. Los alimentos se preparan con higiene e inocuidad. El Carmen es el pulmón ecológico del alto. Queremos que su estadía en el Carmen sea agradable. Hemos nacido con el denominativo de Chichasonería El Carmen. A los 25 años, Centro de Eventos y Convenciones El Carmen. Estamos presentando Gran Poder 2023 Código Pérez de Bolivia para el Mundo Continuamos esta Con los fanáticos, ¿sí? ¿Dónde está? Tenemos la Fraternidad Morenada Juventud Rosas, residentes de VH. Ah, era desbordados, deslumbrante, fanático. No vaya a ser, no vaya a ser que vemos más información. Señoras y señores, es la Bernada Juventud Rosas, residentes de VH. Sí, señores, atención, VH, quienes lo están viendo ya. Fundación para no reciclar no solo es malo para el planeta, también lo es para ti y tu familia. No arruinemos la tierra. Es difícil encontrar un buen planeta, sí. Más que una obligación, reciclar es una necesidad. Comienza a reciclar en casa. Es un mensaje de Huara, Fundación Huara. Usted está viendo una hermosa imagen desde la terraza. Ahí en la cúspide, en la terraza de Hotel Terraza, tres estrellas. Sí, señores, ahí se ve. Esa es la Fraternidad Juventud Rosas, Morenada Rosas, residentes de VH. Gracias por esa linda Tobarón, gracias. Se acerca ya al punto de transmisión el bloque de Cholitas. Sí, señores. Vamos a escuchar mientras no nos perdamos. Es la alegría, es la alegría. Y hay que destacar, obviamente, que el paso de las fraternidades es ya fluido. Teníamos en años pasados, obviamente, algunos problemitas pequeñitos. Bueno, nos extendíamos hasta dos, tres de la madrugada. Pero tal parece que hoy vamos a estar hasta no muy tarde. Atención, ya se viene, ya se viene. Atención, señoras y señores. Usted que tiene una fiesta hoy, mañana, siempre, bueno. Siempre debe tener un bautizo, un matrimonio. O la fiesta que usted tenga es Fusión Juyar, Fusión Juyar. Música boliviana, música folclórica boliviana, música diferente, alegre, al estilo de Fusión Juyar. Tu fiesta es nuestra prioridad. Vamos a acercarnos a la comandante. Aquí está la comandante. Vamos a acercarnos por este sector. Ahí está. Obviamente, va a ser solamente... Tenemos todas las cámaras sobre la cholita, comandante. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos a venirnos. ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya en el camino lo que ha hecho en el Gran Poder, como siempre, con mucha fe, con mucha galería y elegancia. Rosas de Viacha, los legítimos. Desde la ciudad industrial de Viacha. La comandante. ¿Cuántas, cuántas fraternas estás comandando? Aproximadamente 600 mujeres comandando el día de hoy. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, evidentemente. Bueno, estamos casi a tu camino. Exacto. Pero te vemos, no estás muy... Con mucha fuerza, con mucha fuerza y con mucha fe. ¿Cuál es tu nombre? Mariela Cadena. Mariela, muchas gracias. La comandante de este gran bloque de Cholitas Paseñas. Así, señores. Esta es la transmisión de Código Pins para todo el país. Saludos a nuestra audiencia en el Brasil, a nuestros hermanos bolivianos en Sao Paulo, Brasil. Saludos a través de Bolivia Producciones Brasil. A todos nuestros residentes bolivianos, a todos nuestros residentes bolivianos, hermanos que por alguna u otra razón no están en Bolivia. Saludos a través de Bolivia Producciones Brasil. Saludos a todos nuestros residentes bolivianos, hermanos que por alguna u otra razón no están en Bolivia Producciones Brasil. Saludos a todos nuestros residentes bolivianos, hermanos que por alguna u otra razón no están en Bolivia Producciones Brasil. Saludos a todos nuestros residentes bolivianos, hermanos que por alguna u otra razón no están en Bolivia. Saludos a todos nuestros residentes bolivianos, hermanos que por alguna u otra razón no están en Bolivia Producciones Brasil. Atención Patio de Comidas y Centro Comercial Aurora Centro Comercial y Patio de Comidas Aurora En plena Ceja del Alto ofrece a su clientela Variedad en gastronomía, en sus ambientes amplios soleados Además tenemos conversión general Y en el consultorio dental especializado Nayadén Visítenos, estamos en calle 2 Avenida Antofagasta, zona Villa Dolores O llámenos al 775-59-181 Patio de Comidas y Centro Comercial Aurora Patio de Comidas另 maestra Villar, venaya, turbinia, tu amalia Mom0rica, querida, tú eres la deina Dos trabajos pueden poner un trabajo Con tu piel precisaeros aldo contextos Por la corona de aquellos gestos ¡Gracias! 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 A ver, vamos a estar con más, nos entramos con la cámara de René acá al centro de las señoras chonas paseñas y señores estamos acá en pleno centro entre las rosas de viacha eso esa es la alegría si señor hablamos señoras bien buenos días mi nombre es natalia guardachi soy del bloque nuevas raíces señora natalia vamos bailando vamos avanzando cuál es el sentimiento que le ha pedido al tata yo bailando más de 20 años el tata ya me ha cumplido demasiado más bien ahora estoy bailando de mucho agradecimiento y mucha fe para el tata del gran poder gracias por todas sus bendiciones las dejamos ahí estamos en pleno centro así señores esta es una transmisión de código finos para todo el país estamos en tarifa en brasil en la argentina estamos en el santuario de copacabana y toda la ciudad de la paz seguimos disfrutando de las rosas de viacha un saludo un saludo un saludo y un saludo ¡Hace que ya no se quita en todas las vidas! Muy bien, vamos a venir a sacar René, vengan con esta cámara, sí señores, ¡cantan, cantan las rosas de mi hacha! ¡Cómo cantan! ¡No, señoras y señores, son las rosas de mi hacha! ¡Atención a la banda, que acompaña al bloque de damas, chonitas, sí señor! ¡La que acompaña y hace bailar y alegrar a este bloque de damas, de las rosas de mi hacha! ¡Es esta fabulosa banda, enseguida decimos, ya vemos sus locos, ya vemos sus patinos, los tambores resuenan, esos pasos! ¡Ahí está la banda, en el bloque, vamos a ver si es de platineros! ¡Cómo se mueve, cómo baila, esa elegancia, ese coqueteo, cómo coquetea! ¡Vengan a sacar René, eso! ¡Sí señores, es la banda, la banda, la banda, la banda! ¡Atención! ¡Es la banda Super Conexión de la Paz, sí señor! ¡Es la banda Super Conexión de la Paz, sí señor! ¡Es la elegancia de los patinieros, es la elegancia de los patineros, es el pasito! ¡Es un pasito de lujo, que pasa con las cámaras de la ciudad de La Paz! ¡Estamos en plenilando, estamos en plenilando! ¡Ahí están los tamboreros! Ahí están esos bombos Son 10 bomberos Que resuena Que resuena en La Paz Como coquetea eso Salude, vamos Sonría Es la super conexión Salude, vamos Seguimos y que tal este bloque Nuevo bloque de damas, cholitas, paseñas Como le sonría a la cámara Como coquetean esta audiencia Señoritas guías Como sonríe Como baila Señor Continuamos Ahí se viene ahora el bloque Que elegantes Sí señores Es el bloque de cholas paseñas Antiguas Lucen una bota espectacular Porque las cholas antiguas Usan botas Sí señores Allá por la década de los 40, 30 Esa gran ciudad de La Paz Esas hermosas Elegantes botas Una matraca espectacular Y una sonrisa Bellísima Que agrada Obviamente al público paseño Y a todo el público Que nos está viendo Saludos Hasta botos Y también Señoras y señores Son las rosas de viacha Así de sencillo Y esta es una de las fraternidades Las antiguas De la sede de gobierno En el gran poder Trabajando por la protección De la biodiversidad Del departamento La gobernación de La Paz A través de la Secretaría Departamental de Derechos De la Madre Tierra Realiza el rescate De animales silvestres Exóticos Que se encuentran En cautiverio Y desprotegidos Para que reciban Atención especializada Y cuidados requeridos Gestión joven Comprometida Y transparente Gestión Guayna ¿Qué tal este bloque De chinas morenas? Ah, es decir ¿Cómo cantan? Vaya que canta Claro, papá Y de por qué Eso Y bueno Al pasar por Por el templo Del gran poder ¿Qué es lo que has pedido? Salud Es que tengo Familia Creo que tiene Muchas arduces Sí, hay que Mientras tenga Mis papitos También a mi lado Todos los papitos Bueno, saludos Diga Qué elegancia Que vive Cómo se mueven Estas lindas chinas morenas Dinos Dinos Y el sabor Y el sabor que mereces Lleva contigo A cualquier lugar El estilo Y satisfacción Relájate Y descorcha Vinos Vilte Un vino con significado Desde Tarija Para Bolivia Y el mundo Vinos Vilte Atención Continuamos con Con la fraternidad Rosas de Diacha Ahora se aproxima Por el punto de transmisión Estamos acá En pleno centro De la ciudad de La Paz Estamos en la puerta Prácticamente de Hotel Terraza Tres estrellas En plena esquina Entre Llampo y Santa Cruz Hotel Terraza Tres estrellas Es el bloque De caballeros Morenos Sí, señor El bloque De caballeros morenos Claro El tema es que La banda Que acompaña Estos morenos Elegantes Rocco, amarillo y verde El plumaje La vestimenta Se encuentra Mínimamente Mínimamente A una cuadra y media De la cabeza De los guías Entendemos que Es el achachigalán ¿Qué me dice Aarón Ahí en cámaras? Es el achachigalán Sí, es el achachigalán ¿Cómo se llama El achachigalán? ¿Dónde está mi cámara? Santos Pop Su nieto ¿Dónde está una cámara? Necesito por favor Una cámara Aquí está Él es el nieto De Tospoma Recordame tu nombre Junior Galán Ahí es Luco Poma Procente El gran joven El gran joven El gran joven Bienvenido Bienvenido ¿Cuántos De estos bloques? Bueno pues Unas tres décadas Y me siento muy contento Y feliz De por Del tatita del gran Muchas gracias De esta Esta linda Son los dos De bien Feliz y contigo Y bendiciones Para todos Santos A la chachigalán Comandando A este Gran De caballeros Morenos Y hacha Señor Comandando ¿Cuántos Salvos La chachigalán El gran Obviamente usted va a poder ver En la cámara aérea que tenemos Es espectacular Los Rosas de Viacha Gracias, gracias a Hotel Terraza Está viendo esta bellísima imagen De achachis morenos Y señores, ahí están los morenos De Rosas de Viacha Esta es una transmisión de Código Films Código Films para sus mejores eventos Productor audiovisual Código Films Producciones Ahí en pie de pantalla nos tiene Con los números del teléfono Código Films Producciones Claro, si se aproxima su fiesta Código Films Si se aproxima su preste Código Films Va a bautizar a sus guaguas Código Films Con a sus niños Código Films se va a casar Este año, no sé, en septiembre En octubre, noviembre, diciembre O cualquier mes Es Código Films No tiene que faltar La productora audiovisual Código Films Producciones Saludos a toda nuestra audiencia Productora Astro Sí, señores Nos están sintonizando A través del YouTube A través del Facebook Productora Astro Gracias por sintonizarnos Gracias por seguirnos Esta es una transmisión Del Gran Poder 2023 Gracias por ver el video Son los Rosas de Viacha Los Legítimos Se aproxima la banda Todavía estamos A unos 100 metros de la banda Que acompaña Es impresionante Usted obviamente Está apreciando Este hermoso Este hermoso paso De las Rosas de Viacha Los Legítimos Sí, señor Saludos Al programa Folclore Boliviano Sí, señor A Carlita Un abrazo muy especial Folclore Boliviano Ahí estamos En la página De Folclore Boliviano Gracias a todos Nuestros seguidores También gracias Gracias a todos Nuestros oyentes También a través De Radio Copacabana En la frontera Saludos En la frontera ¡Gracias! 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 Atención, se aproxima la banda que acompaña al gran que decenas y decenas de morenos rojo y negro, negro y rojo los legítimos rojas de guiachas, rojas de guiachas, sí señor, rojas de guiachas ahí están, ahí están viendo a los pasantes también compartan, compartan esta transmisión de boca de un corazón, sí señor, si no una chica linda ahí está, con un corazón, ahí están los pasantes ahí está don Edgar, ahí está don Edgar el pasante, sí señor, nos acercamos aquí está don Edgar, felicidades, una linda gestión bueno querido compadre, muchas gracias por el micrófono bueno, agradecer a todas las familias por el comité de la poderosa morenada con dos residentes de guiachas, los legítimos agradecer a todos los compadres fraternos a todas las comadres fronteras por este gran apoyo a la gestión realmente me siento muy emocionado por ver tanta cantidad de fronteros fronteras querido compadre muchas gracias, ahí está el Bando Apagador de Bruno señores, la Bando Apagador la Bando Apagador y ahora sí señores espectacular ahí está el siguiente bloque son decenas y decenas de morenos que van avanzando por esta hermosa avenida Lailampu en pleno centro, vamos, baile ese moreno cómo se mueve, sí señor cómo cantan y cómo se mueven las rosas los rosas de vieja, los legítimos preservando nuestra fauna la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación del Departamento de la Paz realiza el control para evitar el uso de partes de animales en las vestimentas de folcloristas porque está pelado por ley gestión joven, comprometida y transparente gestión Guayna Malcu y continuamos con otro bloque de chinas morenas de las rosas de vieja los legítimos, ahí está la elegancia se apuran un poquito porque no tienen que atrasarse obviamente, ahí está esa sonría a la cámara cómo le sonría a la cámara de René eso ahora las cholas paseñas ya se va terminando alguien dirá pero qué largo, sí señores cuántos integran yo le doy por lo menos unas 800 personas que son fraternos antes de la pausa ya nos vamos a la siguiente pausa no se nos mueva denle like póngale un corazoncito comparte esta transmisión porque usted nos está viendo en la Argentina en Buenos Aires a través de ATV Argentina Radio Metropolitana en Brasil también estamos Sao Paulo Brasil sí señores saludos a nuestra audiencia nuestra audiencia de Sao Paulo Brasil Bolivia Producciones nos vamos a la pausa rápidamente no se nos mueva no peguen la transmisión comparta comparta póngale like antes de que nos vayamos a la pausa quiero decir ya volvemos para integrar el departamento se entregó la carretera asfaltada la Huachaca Cruz de San José en su tramo 1 con una inversión de más de 23 millones de bolivianos son 9 kilómetros de capa asfáltica con 8,5 metros de ancho que conectará el municipio de Cicacica con comunidades productoras del sector asimismo se implementó más de 27 alcantarillas celdas de hormigones armados un puente vehicular de 20 metros y señalización horizontal y vertical gestión Huaynamalcu lo mejor de la música folclórica boliviana Fusión Bolivia contáctenos Fusión Bolivia Fusión Bolivia Fusión Bolivia Fusión Bolivia En la Ciudad de La Paz te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos con una variada gastronomía tradicional y auténtica para disfrutar con amigos la familia delegaciones turísticas acontecimientos sociales almuerzo todos los días Avelinta y Lampu entre Santa Cruz primer piso número 761 restaurante saborcito boliviano reciclamos la basura en casa reciclamos la basura en casa plásticos metales residuos orgánicos cartones papeles vidrio residuos tóxicos reciclando ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente es un mensaje de WARA luz para la vida actuar y construir juntos Tienes un emprendimiento de producción de alimentos y precisas los insumos necesarios tenemos lo que necesitas somos INGRETEK para agilizar tu producción estamos en la Ciudad del Alto calle Marcelo Quiroga número 180 zona vía Bolívar A celular 777 03828 Cochabamba avenida Heroínas número 398 frente a la plaza de la Corazonista celular 772 2537 en Santa Cruz avenida Mariano Saucedo número 96 zona La Ramada celular 620 98210 INGRETEK impulsando el rendimiento de tu negocio junto a ti porque queremos ser parte de ti el patio de comidas del Centro Comercial Aurora te abre las puertas a un lugar cómodo cálido tranquilo para pasar más tiempo con tu familia charlar con los amigos o con quien te hace feliz y que mejor acompañarlo con unos pollos crocantes helados tan fríos como tú y para calentarnos una pizza caliente y si los pequeños de la casa no te dejan comer tranquila contamos con un parque infantil donde tus pequeños podrán pasar momentos mágicos porque pensamos en tu bolsillo y en el sabor de tu caserita el patio de comidas del Centro Comercial Aurora te espera de lunes a domingo en el tercer y cuarto piso en la avenida Antofagast esquina calle 2 zona Villa Dolores edificio amarillo patito ciudad del alto junto a ti porque queremos ser parte de ti estamos presentando gran poder gran poder 2023 2023 Código Vidas de Bolivia para el mundo continuamos señoras y señores atención somos la gobernación con mayor ejecución presupuestaria de recontrol del país la gobernación del departamento de la paz lidera la inversión pública de los departamentos con mayor presupuesto gestión joven comprometida y transparente gestión guayna somos la gobernación del departamento de la paz de la paz de la paz continuamos con la transmisión señoras y señores este es la fraternidad camporales hermanos es calier el nombre claro que sí tiene que ver con los inicios de la danza corporal la banda sensación de Oruro ¡Oh! Señoras y señores, la belleza de la mujer Seña, sí señor, usted está apreciando Saludos a nuestra audiencia en Buenos Aires, Argentina A todos los bolivianos en la Argentina, en Buenos Aires Ahí está, sí señores, a TV Allá en Argentina Radio Metropolitana Saludos también a nuestros oyentes y televidentes de Productor Astro Saludos a Alfonso Choque Calzada en Argentina A TV Argentina Y a Rafael Mendieta también Que hace posible esta transmisión a través de Astro A través del YouTube y el Facebook Señoras y señores, flamea, flamea la bandera, la bandera boliviana Ahí estamos viendo, flamea la bandera boliviana Porque el caporal es de la vez de la paz De volvía para el mundo Nacen los yungas paseños, sí señor En los lugares cálidos Enseguida vamos a ver a uno de los caporales Que obviamente no se retrotrae el pasado quizá Pero es un pasado histórico Con los 100 años del gran poder 100 años desde que la fe, la fe se apodera Fe, alegría, la danza se apodera Del departamento de la ciudad de la paz para toda Bolivia Ahí está ese negro señores Que está papizando uva Que va chicoteando a los esclavos Es el negro caporal Es el negro de los hermanos Escalier En la familia de los hermanos Escalier Ya está esa manufactured ¡Verdad! ¡Verdad! Amén. ¡Gracias! 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 Un vino con significado Ahora si se aproximan Estas Se les dice macho caporadas Macho caporadas Porque claro Llevan la vestimenta de los varones Pero son lindas, davitas Y además Hacen los pasos de los varones también ¡Vamos! 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 Atentos a la banda también que acompaña Porque esa es parte, gran parte del espectáculo Que ofrece nuestras fraternidades Nuestros lanzadines muy grande Y claro, de un tiempo a esta parte Las damas, señoritas damas Son parte de estas bandas Esos son los capos, sí, señores, la banda, los capos de La Paz. Atención, René. Nos aproximamos con la cámara de René. Atención al espectáculo, al show de las señoritas platineras. Saludos a nuestra audiencia en Santa Cruz de la Tierra, Radio Danz. A través de FM 98.1 y en su página de Facebook, denle like a quienes están en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, El Torno. Saludos a través de Radio Danz, FM 98.1 en Santa Cruz de la Sierra. Señoras y señores, este paso, este paso que están viendo. Me recuerda al paso de la década de los 70, aquí en la ciudad de La Paz. Donde Walter Tatáquez Quisbert cargaba en los hombros a los caporales, sí, señor. Bueno, ya pasó esa imagen, pero no deja de ser, obviamente, atractivo. Y lo atractivo también se viene en seguidita para los caballeros solteros. Quienes nos escuchan, nos ven en el país a través de Código Films Internacional. A ese paso, con ese pasito se ganan también el aplauso del público. A continuación, no vamos a ir todavía a la pausa porque esto viene rápido. Porque, atención, atención, viene la verdadera mosaicos en gran poder, verdaderos mosaicos. Y prácticamente son una verdadera institución en el gran poder. Sí, gestión 23 en... Quienes, obviamente, recuerden, allá en el Brasil están viéndonos. Para quienes están en la Argentina, en Buenos Aires. Para quienes están en Tarija y han estado, han vivido, quizás, son paseños. Han de recordar a los verdaderos mosaicos en gran poder. Ahora con la danza de la Cullaguada. Sí, señor. En seguidita, vamos a... Y es la Cullaguada antigua. La Secretaría Departamental de Turismo y Cultura, dependiente de la Gobernación de la Paz, se encarga de preservar el patrimonio inmaterial del departamento y promover el emprendimiento turístico de las 20 provincias. Sí, señores. Gestión Joven, comprometida y transparente. Gestión Guayna Malcu. Y estamos viendo las imágenes de la Cullaguada antigua. Sí, señores. La danza de los hilanderos. La danza que tiene ese... Esa pizca que tiene esa esencia, pasanidad, porque es una danza que en la década de los 70 hizo furor y continúa, obviamente, gustando a la gente. Pero la década de los 70 del siglo pasado, vamos a decir, fue la década de la Cullaguada. Sí, señores. Es la Cullaguada antigua. Para quienes nos están viendo, la Cullaguada antigua, que tiene rasgos diferentes a la moderna, obviamente. Bueno, en el tema de la música es un tanto más ágil. En el tema, por ejemplo, en el rostro, varones, en esta oportunidad no todos, varones y mujeres y damas llevan un antifaz. También es el tema de los pantalones, por ejemplo, en los varones. Vamos a mostrar el pantalón, René. Ahí está. Los pantalones de los varones en la Cullaguada antigua tiene este, digamos, esa peculiaridad que tiene, está cerrada en la parte de abajo antes de llegar a las hojotas, vamos a decir. Porque la moderna tiene la modernidad, podríamos decir, de la década de los 70, que son los pantalones anchos, amplios, de Montapián, pero la antigua no. Esa es una de las diferencias. Y las damas, obviamente, vamos a buscar a alguien que lleve antifaz, ¿no? Escuchamos un poquito de la música. Sí, señores. Entiendo que son los mayas amantes o no, pero es uno de los mayas. Entonces, recordemos que estas bandas son especializadas en esta danza de la Cullaguada y en su variada, en su variada gama, obvia. Esa sonrisa, esa sonrisa, esa Cullaguada antigua. ¡Vamos! ¡Cómo baila esa cholita paseña! ¡Cuánta elegancia! ¡Ay, véanlo, véanlo! ¡Véanlo desde las cámaras de René! ¡Vamos! Son los verdaderos mayas, algo más tienen que tener. Los mayas renacer. ¡Los mayas! Señoras y señores, con la música de los mayas Renacer, con la fraternidad Mosaicos en Gran Poder. Una breve pausa, porque se viene más, señoras y señores, para todo el país. Atención, atención a nuestros medios. A Radio Copacabana, estamos de Radio Copacabana, a Bolivia Producciones en Brasil, a TV Argentina, canal 19.1, Bolivia con Altura, Productora Astro, Programa Bolivia, Estampas Bolivianas en Tarija, Radio Danza en Santa Cruz de la Sierra. Para integrar el departamento, se entregó la carretera asfaltada, la Huachaca Cruz de San José en su tramo 1, con una inversión de más de 23 millones de bolivianos. Son 9 kilómetros de capa asfáltica, con 8,5 metros de ancho, que conectará el municipio de Sica Sica con comunidades productoras del sector. Asimismo, se implementó más de 27 alcantarillas, celdas de hormigones armados, un puente vehicular de 20 metros y señalización horizontal y vertical. Gestión Huayna Malco Lo mejor de la música folclórica boliviana Fusión Bolivia Contáctanos Contáctanos En la ciudad de La Paz, te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos, con una variada gastronomía tradicional y auténtica, para disfrutar con amigos, la familia, delegaciones turísticas, acontecimientos sociales, al almuerzo, todos los días. Avelinta y Yampú, entre Santa Cruz, primer piso, número 761. Restaurante Saborcito Boliviano Reciclemos la basura en casa. Separemos en diferentes recipientes, plásticos, metales, residuos orgánicos, cartones, papeles, vidrio, residuos tóxicos. Reciclando, ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente. Es un mensaje de WARA, luz para la vida, actuar y construir juntos. Tienes un emprendimiento de producción de alimentos y precisas los insumos necesarios. Tenemos lo que necesitas. Somos InGretec. Para agilizar tu producción, estamos en la Ciudad del Alto, calle Marcelo Quiroga, número 180, zona Villa Bolívar A, celular 777-038-28, Cochabamba, avenida Heroínas, número 398. Entra en la Plaza de la Corazonista, celular 772-2537, en Santa Cruz, avenida Mariano Saucedo, número 96, zona La Ramada, celular 620-98-210. Es InGretec, impulsando el rendimiento de tu negocio. Junto a ti, porque queremos ser parte de ti. El patio de comidas del Centro Comercial Aurora te abre las puertas a un lugar cómodo, cálido, tranquilo, para pasar más tiempo con tu familia, charlar con los amigos o con quien te hace feliz. Y qué mejor acompañarlo con unos pollos crocantes, helados tan fríos como tú, y para calentarnos una pizza caliente. Y si los pequeños de la casa no te dejan comer tranquila, contamos con un parque infantil donde tus pequeños podrán pasar momentos mágicos. Porque pensamos en tu bolsillo y en el sabor de tu caserita. El patio de comidas del Centro Comercial Aurora te espera de lunes a domingo en el tercer y cuarto piso. En la avenida Antofagast, esquina calle 2, zona Villa Dolores, edificio Amarillo Patito, Ciudad del Alto. Junto a ti, porque queremos ser parte de ti. Estamos presentando Gran Poder dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Código Pérez de Bolivia para el Mundo. Señoras y señores, retornamos en esta transmisión. Gracias por estar a nuestros seguidores a través de Código Films. Muchas gracias. Dele like, comparta esta transmisión porque también muchos hermanos bolivianos y bolivianas quieren ver esta transmisión fuera del país, fuera de nuestras fronteras. Comparta esta transmisión gracias a Radio Copacabana, gracias a Bolivia Producciones en Brasil, ATV, Argentina. Estamos en 19.1, Radio Metropolitana, productora Astro, a Bolivia con la lectura. Dele like también, llama Folclore Boliviano en la Ciudad de La Paz, estampa boliviana en Tarija, Radio Dance en Santa Cruz. Sí, señores, y Código Films, aquí están con estos pasos ágiles y tienen que ser ágiles en esta versión del Gran Poder dos mil veintitrés. ¡Gracias! Señoras y señores, amigos, seguidores, mientras ustedes le dan like, estos segundos, bueno, estamos con Bolivia Joven 77. Y ustedes están pudiendo, ya pudiendo apreciar a las señoritas caporadas con las cámaras de Código Films para todo el país, el mundo entero de la like, comparte esta transmisión. Sí, señores, la elegancia, la simpatía, la belleza y claro, porque no, la sensualidad de las caporadas que hoy se han convertido en una danza favorita de las ramitas, damas, señoritas, señoras, para mostrarlemente la belleza, en este caso la mujer boliviana. ¡Gracias! 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 Ahí está ministra a esta hora de un día, ha ha que sentar. En hecho de las bandas, a las caporales, obviamente es otro espectáculo. allí está Javierito, que está haciendo Javieri. ¿Qué tal las damas, los jóvenes de la banda? De la banda joven, unión joven en Bolivia, señores. Esta imagen que está abierto desde lo alto del hotel, terraza tres estrellas, se vive en la sede de gobierno. Sí, señores, ciudad maravilla del mundo. Ahí tenemos, se preparan estos caporales para hacer un paso, de esos pasos que te piden paso. Bueno, de esos pasos que te dicen, arrincónese, pasito por favor. Ahí está, ahí está, para las cámaras de Código Pins, para las cámaras de nuestros medios. Eso, vamos, vamos. Sí, señores, ahí están los jóvenes caporales. Bolivia Joven 77, eso. Y el aplauso de la gente, del público. Bueno, no lo va a poder escuchar, pero hay aplausos. Se viene otro bloque. Y rápidamente, él habrá notado, habrá notado que tenemos... Ahí están, mientras ustedes están viendo, tenemos rapidez, vamos a decir, en el avance de las diferentes fraternidades. Una tras otra. El tema es que nosotros estemos despidiendo la transmisión hasta la última fraternidad. Sí, señores. Ese pasito. Ingretec. ¿Tienes un emprendimiento y produces algún tipo de alimento si necesitas de insumos? Tenemos la solución. Todo para agilizar tu producción. Ingretec. Estamos en Cochabamba, Avenida Heroínas, número 398. Frente a la plazuela, Corazonista Celular, 77-2205-37. 77-2205-37. Ingretec. Sí, señores. Ingeniería de alimentos. Ingretec. No se olvide. Ingretec. Ahora, a continuación. Sí, señores. Vamos a vernos. Luego de los capó. 77. Está la fraternidad. Permítame, permítame. Ver, ¿dónde está? La llamada. Juvenil. La de los indios de gran poder. Sí, señores. Otra institución que tiene años, de años en el gran poder. 100 años que cumple el gran poder. La fe, la festividad. Pensara, se iniciara en la zona de Chijini. Aquí hay unas cuantas cuadritas del centro de la paz. Y hoy por hoy, un centenar de años han pasado para que podamos disfrutar de esta belleza. De demostración folclórica. Desde la paz, Bolivia para el mundo. A través de las cámaras de Codfilm. Sí, señores. Hotel Lago Azul. El confort y la calidad en el lago Tipicaca. Hospedaje placentero en habitaciones con camas confortables. Wi-Fi, vibra óptica, TV, baño privado, desayuno buffet, almuerzo buffet, cena buffet exclusivo. Todo con una vista espectacular del lago Tipicaca. Hotel Lago Azul, tres estrellas en el santuario de Copacabana, a orillas del lago. Hotel Lago Azul. Es la casa de Camélidos. Sí, señores. También el tratamiento de la lana de los camélidos. Y también, obviamente, el uso de la vestimenta elaborada con esta lana de los camélidos. Y, claro, en mano llevan en Aymara, es la curagua. En castellano, obviamente, es la onda. Y llevan todos los aditamentos. La montera espectacular. Podemos ver acá en el departamento de La Paz unas monteras originales. Por ejemplo, en la provincia de Pacaje es el departamento de La Paz. Pero ya para la demostración del gran poder, esta demostración folclórica, llevamos mucha elegancia con estos colores visibles, con estos colores llamativos. Sí, señores. La llamerada. La llamerada, la danza de la llamerada. Verdaderos indios en gran poder. Y se viene la música, el show. Es otro show. Es la banda mierlos. Pero de los miembros, sí, señores. Sensación. Otra institución paseña. Los miembros, sí. ¡Gracias! 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 Saludos también a nuestra audiencia a través de Radio Capilla y en su página digital Radio Capilla en Yunguyo, departamento de Puno, en el Perú. Les compartimos nuestro folclore a Perú, sí señores, desde La Paz, Bolivia, La Llamerada, La Cullaguada, La Morenada, Caporales, que nacen en el corazón de la sede de gobierno. Bueno, hoy estamos en 3 de junio, ahorita estamos con La Llamerada, saludos a nuestra audiencia en Yunguyo, Perú, a través de Radio Capilla. Sí señores, gracias a Román por ponernos al aire y estamos al aire, sí señor. Seguimos disfrutando de la danza de La Llamerada, que nace también en el departamento, departamento de La Paz. Netamente Aymara esta danza, lo que les decíamos hace rato, netamente Aymara es la danza de los trabajadores en el ganado, camélido, la lana, todo ese proceso que se viene desarrollando en el altiplano, frío, como es frío, hasta las noches también. Nos vamos, nos aproximamos con la cámara de René, a ver acá, ¿qué tal? ¿Cómo canta esa llave? Son los indios del Gran Poder, ¿cuántos años estamos hablando? Es mi primer año y gran fraternidad, nos han acogido muy, muy, muy alegres y felices por participar en este Día del Gran Poder del Tata. Muchas gracias, señores del departamento de La Paz, acá con los indios del Gran Poder, ahí está, ahí está, ella es la paya, vamos a decir, ¿no? Es la paya, con las cámaras de René, vamos René, cómo se deleita René en la cámara, risa a flor de piel, ¿dónde está también Abel? Que no los vemos sonreír, pero cómo no, ahí está Abel, sonríe, Abel sonríe, ustedes están disfrutando del Gran Poder, así como nuestra audiencia, dele like, le está gustando la transmisión desde la sede de gobierno, dele like, mándenos un corazoncito, ¿eh? Un rostro sonriente podría ser, ¿qué tal? Ahí está, mire, él es sin control, esta llamita, ¿qué tal esta llamita? Y con su pareja preciosísima, de un color llamativo esta llamera. Y con su pareja preciosísima, de un color llamativo esta llamada. No reciclar no solo es malo para el planeta, también lo es para ti y tu familia. No asuinemos la tierra, es difícil encontrar un buen planeta, más que una obligación, reciclar es una necesidad. Reciclar comienza en casa, su mensaje de Fundación Guara. ¡Gracias! 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 Y con esta imagen de esta llamarada espectacular, ¡impios en gran poder! ¡Escuchen, escuchen! Un poquito más antes de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Escuchen que muestre estas hermosas llamitas que tienen en la espalda estos llameros! ¡A ver, Kevin, con esa cámara! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Cargando su llamita! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! de Turismo y Cultura, dependiente de la gobernación del Departamento de la Paz, se encarga de preservar el patrimonio inmaterial del departamento y promover el emprendimiento turístico de las 20 provincias. Gestión joven, comprometida y transparente, gestión Guayna Malco. Acaban ya, ya van terminando por este sector de transmisión de Código FIMS, los indios en gran poder, la llamerada. Ahora tenemos otra fraternidad en el ritmo, la danza del caporal. Estrellas nuevas del gran poder, estrellas nuevas del gran poder. A continuación, me dicen antecitos de la pausa, claro que sí. Ya estamos viendo la belleza, la elegancia, la agilidad, la alegría. De las estrellas nuevas en gran poder. A ver, sí, señores. InGretec, tienes un entendimiento y produces algún tipo de alimentos y necesitas los insumos. Sí, señores, necesitas tú los insumos para seguir adelante con la producción de alimentos. Tenemos la solución. Todo para agilizar tu producción. InGretec, estamos en Santa Cruz de la Sierra. Atención en Santa Cruz, a través de Radio Dance. Estamos en la brita Mariano Saucedo. Número 96, zona La Ramada. O llámenos al 620, 620, 98, 210. 620, 98, 210. UnGretec, ingeniería de alimentos. Ahora sí, para disfrutar la alegría, la belleza de las estrellas nuevas en gran poder. Esa es la fraternidad número 27. Sí, estamos bien. Esa es la fraternidad número 27. Ahí están las cámaras mostrándole la belleza. Sí, señores. La elegancia, la alegría, repito, de los caporales. Estrellas nuevas en gran poder. Eso, cómo le sonríe a la cámara de René. La guía va a mandar a un pasito. ¿Qué tal? Ese besito era para la cámara, para usted que nos está viendo en cualquiera de los medios de comunicación. Va a pedirle otro besito, dice. Saludando, saludando a la cámara. Ahí está. Eso, dale, dale. Ahora los jóvenes, no sé si le mandaron un besito a la cámara de René. Pero bueno, ahí están los jóvenes. Ah, ya, bueno. Aquí estamos. Podríamos hablar acá con la... Con la paya, la reina de las estrellas nuevas. Sí. Qué alegría, qué calor. ¿Qué hace? ¿Cómo le hace? Es calor, pero siempre con fe y emocionada del gran poder. Michelle es reina de las estrellas nuevas del gran poder caporales. Michelle, seguramente está bailando más de tres años. Es mi segundo año. Segundo, ¿vas a completar? Claro que sí. Con mucha fe y devoción en esta fiesta mayor de los Andes. No le voy a preguntar qué le ha pedido a tanta del gran poder. Sí, mucha salud para mi mamá. Salud de lo que más le pido a mi madre eterna. Que sea eterna para mí, sí. Gracias, Michelle. Es la reina de las estrellas del gran poder. Estrellas, sí, señores. La fraternidad, estrellas nuevas del gran poder. Nuevas. Bueno, jóvenes nuevas, igual, ¿no es cierto? No son estrellas nuevas del gran poder. Se viene este paso. Atención, atención. ¿Qué tal las macho caporanas? No me gusta mucho decir eso, pero son las macho caporanas. ¡Eso! 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 Ahí está el macho caporal, vamos Remé Haga el de la índice con esa cámara Para el resto de la vivienda Para los dos señores Vamos, vamos, vamos Véngase, véngase Veamos esta cerrada Desde la paz para el mundo Es la danza del caporal Esta danza que nace Acá justamente En la zona de Chijiri En la ciudad de La Paz, ciudad maravilla Desde La Paz, Bolivia para el mundo O sea, del caporal Que me hace todo el corazón mismo En la ciudad maravilla del mundo ¡Sí, señores! Ahí están compartiendo con el público a los camporales Que me hace todo el público que suena el público que suena el público que suena la ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! como así se bailaba originalmente y que vive el campeonato, el campeonato es boliviano eso, muchas gracias también estoy siendo una poñerita no tan gordita como ahora, alguien dirá pero que siga siendo más corta, no sé dependerá de quién le bailan pero les mostramos un poquito, ahí están ¿qué banda es? ese pasito que se merece ese pasito que se merece el público también ahí usted está viendo estas macho caporadas la cámara eso, le mandan un beso a nuestra audiencia sí señor, una sonrisa y claro, atrás están sus guardianes por si acaso que René aunque ha hecho que se arrodillan ante la cámara de René eso usted quiere disfrutar de estos ritmos quiere disfrutar de buena música buenos bailarines claro, llave a Fusión Curia de la Ciudad de la Paz Fusión Curia de Bolivia lo mejor en cuanto a música boliviana en vivo música folclórica boliviana show de bailarines alegres diferentes ahí en pie de pantalla también tiene usted el número 69792245 69792245 ahí están repítame, dice repítame, dice hay un dedito en la transmisión 69792245 hay un dedito algún emoticón que diga repítame no creo pero bueno es lo que nos dice seguimos un poquito más un poquito más con estos caporales sí señor no sé no sé es lo que nos detení enNER es que le llamo Una toma aérea por favor Aron Porque esto es impresionante Todavía tenemos bloques y bloques de caporales Ahí por lo menos A unos 150 metros desde acá Es el punto de transmisión Estrellas nuevas del gran poder ¡Eso! ¡Cómo canta! ¡Muy fuerte! 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 de la Paz, se encarga de preservar el católogo en materia del departamento y promover el emprendimiento turístico de las 20 provincias. Gestión 1 comprometida y transparente, gestión Guayna Malcú. Y vamos a este repante de Bolivia, de Bolivia. Estrellas nuevas en la Paz. Con la banda también, con la banda. De Chon Chon, la banda es espectacular. Antes de la pausa, antes de la pausa. Póngase con el volumen. Póngale like a esto, señor. La banda desde Oruro, son los Pendex Band de Oruro, señores. Nos preparamos para ir a la pausa. Nuestros caporales. Enseguida retornamos. Ya volvemos. Póngale like, sí, señores. Manten los corazones. Le gusta la transmisión. Le gusta el folclore de Bolivia. Póngale like, sí, señor. Y también comparta esta transmisión para que todos puedan verlo. En Brasil, en Argentina, en el Perú. Los bolivianos, inspirados en todo el planeta. En Santagos de la Sierra, en Tadija. En Copacabana también, en el sector de Copacabana. La pausa, la pausa. Luego recortamos con más, porque se viene una vez en el sector potosina. Ya volvemos. Durante estos primeros meses, entregamos las carreteras San Andrés de Machaca, Nazacara Ito 40, carretera Pequendo Papayani, entregamos equipos médicos al Instituto Nacional de Medicina Nuclear, refrigeradores a diferentes redes de salud de las 20 provincias, pozos de agua que mejorarán la calidad de vida, pusimos piedras fundamentales para carreteras asfaltadas, apoyamos a los productores paseños con semillas de alfalfa, para mejorar la producción lechera. Gestiono en Amalcu. Lo mejor de la música folclórica boliviana. Mubia, Fusión Bolivia. Contáctenos. Tienes un emprendimiento de producción de alimentos y precisas los insumos necesarios. Tenemos lo que necesitas. Somos InGretec. Para agilizar tu producción, estamos en la Ciudad del Alto, calle Marcelo Quiroga, número 180, zona Villa Bolívar A, celular 777-038-28, Cochabamba, avenida Heroínas, número 398, vente a la plazuela Corazonista, celular 772-2537, en Santa Cruz, avenida Mariano Saucedo, número 96, zona La Ramada, celular 620-98-210. InGretec. Impulsando el rendimiento de tu negocio. InGretec. 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 Junto a ti, porque queremos ser parte de ti. El patio de comidas del Centro Comercial Aurora te abre las puertas a un lugar cómodo, cálido, tranquilo, para pasar más tiempo con tu familia, charlar con los amigos o con quien te hace feliz. Y qué mejor acompañarlo con unos pollos crocantes, helados tan fríos como tú, y para calentarnos una pizza caliente. Y si los pequeños de la casa no te dejan comer tranquila, contamos con un parque infantil donde tus pequeños podrán pasar momentos mágicos. Porque pensamos en tu bolsillo y en el sabor de tu caserita. El patio de comidas del Centro Comercial Aurora te espera de lunes a domingo en el tercer y cuarto piso. En la Avenida Antofagasta, esquina calle 2, zona Villa Dolores, edificio Amarillo Patito, ciudad del alto. Junto a ti, porque queremos ser parte de ti. Estamos presentando Gran Poder 2023. Continuamos en esta transmisión del Gran Poder 2023. Esta toma es espectacular. Ahí está, sí, señores. Continuamos. Ya se vienen, ya se vienen los Ingus Arco Iris Boliviano. Ahí los vemos, sí, señores. Esta toma es espectacular desde la terraza del Hotel Terraza. Estamos en calle Guillermo del Terraza. Gracias por esta toma. Así se está viviendo con un sol espectacular. ¿Cómo quema el sol paseño? Usted ya lo sabe. Y si va a nevar más tarde, bueno, usted ya sabe que puede nevar. Si va a llover, también sabe que va a llover. Bueno, son las cuatro estaciones del año que en ocasiones, acá en la sede de gobierno, se nos juntan. Continúa el paso de los Caporales, estrellas nuevas de Gran Poder. Se vienen los Ingus Arco Iris Boliviano. No sin antes, no sin antes recordarles que Código Films está en su fiesta, está para su fiesta, para su bautizo, para su matrimonio, su cabo de año, está para su preste. Código Films. Sí, señores. Ahí tiene siempre toda la confianza en la profesionalidad de Código Films Producciones para grabar, transmitir su evento social. Código Films. Código Films. Código Films. Señoras y señores, continuamos ahora ya se viene, se viene, se viene, fraternidad Arcoiris Boliviano, señores, Arcoiris Boliviano, la danza Norpotosina, esta danza guerrera, esta danza que viene del Norte Potosí desde mayo, ustedes recordarán por ejemplo, es la ceremonia, el encuentro, la danza, la música, la agilidad, sí señores, la fuerza, en esta ocasión, el gran poder 23, los Incus Arcoiris, sí señores. Y así somos muchos más, disfrutando, disfrutando de la música, las imágenes de Código Comienza, ahí están los pasos, para el aplauso de nuestro público, ¿quieres también? Almorzando, sí, muchos almorzando en el saborcito boliviano también. Señoras y señores, ahí tenemos, van a hacer un pasito a los caballeros, acá, vamos, vamos con esta toma, para las cámaras de Código Films, las damas, los jóvenes, los caballeros. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, chicos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No podemos pasarnos por la casa y hacer este pasito. Atención, oye, atención, denle likes, le gusta este pasito, le va a gustar este pasito, denle likes, compartan, ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Atención! ¿Cómo se baila? ¡Así, señor! Este es el paso para Código Fils. Obviamente, se nota. Se siente su fuerza, alegría, la primera en la historia de Código Fils. ¡Atención! ¡Atención! A ver, vamos a hablar también con la reina, con la reina. Aquí están, digo, vamos, están haciendo un pasito, que termine ese pasito. Luego hablamos con la reina, sí señor, de Arcoiris Boliviano. Este pasito para Código Films. ¡Cómo gritan! ¡Cómo surge! Arcoiris. ¡Cómo suena! ¡Sí! Arcoiris. 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 de San José. Este importante tiene una extensión de 9.6 kilómetros. Gestión joven, gestión comprometida y transparente, gestión Guayna Malco. Ese pasito espectacular, exclusivo. Para la cámara de Abel, ese pasito exclusivo. Bebe, cómo lo mueve, sí señor. Cómo grita, cómo grita, cómo canta, cómo baila. Que venga como en macha, dice, que venga el camarógrafo. Aquí lo espero. Eso, pero lo espera así también. ¡Vamos! 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 la entrada del señor Jesús de gran poder tenemos un detalle muy bonito en este 2023 para una danza nada para una danza potosina una banda potosina también, si señores invitaron a esta banda y claro con todo gusto, con todo cariño con todo ese gusto de integración entre bolivianos se vienen a Jalapaz a la sede de gobierno a disfrutar a hacernos disfrutar con su música así señores, es el paso de las damas la gran banda si, suspenso es la banda Ibañez de este potosí señores escútenlo, escúchelo cántelo señoras y señores y siéntase hoy orgulloso porque esta es la música la danza la banda boliviana para el mundo con sello boliviano sello en el rato como el Ibañez con esto como si la banda gran Ibañez ahí están los pasantes también los vemos ahí la banda dice don Adrián don Adrián dice bien la señora María hacen el esfuerzo de hacer preparar de pasar la banda los danzarines los disfraces para esta danza espectacular señores es el fundador nos dice si, es el fundador boliviano junto a su esposa vamos a ver ¡Gracias! 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 Con amigos, la familia, delegaciones turísticas, acontecimientos sociales, almuerzo todos los días. Avenida Yampú, Entre Santa Cruz, primer piso, número setecientos sesenta y uno. Restaurante Saborcito Boliviano. Lo mejor de la música folclórica boliviana. Nubia, Fusión Bolivia Contáctenos Reciclemos la basura en casa Separemos en diferentes recipientes Plásticos, metales Residuos orgánicos Cartones, papeles Vidrio, residuos tóxicos Reciclando, ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente Es un mensaje de Wara Luz para la vida Actuar y construir juntos El Carmen tiene 25 razones para que puedas visitarlo Aquí en el Complejo El Carmen Muy lindo Parece que no nos hemos alejado de Cochabamba Estamos en la misma Cochabamba Un saludo al Complejo El Carmen Bienvenidos al Carmen Nosotros somos un equipo de trabajo con vocación de servicio Soy Rosmery, trabajo aquí en El Carmen desde que llegué Me siento en familia Con la vegetación, los ambientes Papás, ¿cómo les va? Desde nuestros pequeños que van a estar bajo mi cuidado Los alimentos se preparan con higiene e inocuidad El Carmen es el pulmón ecológico del alto Queremos que su estadía en El Carmen sea agradable Hemos nacido con el denominativo de Chichasonería El Carmen A los 25 años, Centro de Eventos y Convenciones El Carmen Estamos presentando Gran Poder Gran Poder Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Código Pins De Bolivia para el Mundo Señoras y señores residentes Verdaderos rosas de viacha Revelación En 82 Es la danza de la morenada Que actualmente En Calaraz Su compañía Ahí donde usted nos esté viendo En Brasil, en Argentina En Santa Cruz, en Tarija En el santuario de Copacabana Está en la sede de gobierno Sí Es la danza de la morenada Verdaderos rosas de viacha Revelación 82 Todos ustedes En la sede de gobierno ¡Gracias! 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 Complejo gastronómico El Carmen lo espera para disfrutar momentos inolvidables con toda la familia. Platos tradicionales. Es un ambiente tropical en plena ciudad del alto. ¡Sí, señor El Carmen! Cresión estos 25 años. Ahora el centro de eventos y convenciones de eventos inolvidables con naturaleza viva. Solo en el carro de la ciudad del alto. Sola Villadera detrás del Encineros. Reserve en el 283-0498. Rescríbanos al WhatsApp, 705-48777. Conplejo gastronómico Carmen. Hotel Lago Azul en el santuario de el comporto y la calidad en el lago Titicaca, hospedaje placentero en habitaciones con camas confortables wifi, fibra óptica televisión, TV cable, baño privado desayuno buffet americano almuerzo buffet, cena buffet exclusivo, todo con una vista espectacular del lago Titicaca, en pleno santuario, a orillas del lago Hotel Lago Azul, tres estrellas esa cámara pero se me metió el fotógrafo para la cámara de cómo, cómo baila eso aquí está estas hermosas chinas morenas para que ustedes lo disfruten desde la paz, el gran poder para Bolivia cómo bailan para esa cámara y es la belleza es la danza espectacular la danza mayor de los Andes también con sus mujeres hermosísimas para todo el país hasta la Argentina a TV Argentina sí señores Radio Capilla en el departamento de Puno en el Perú en Chunguyo gracias por estar con nosotros estamos también en Brasil sí señores estamos con Bolivia Producciones en Brasil denle like comparte esta transmisión vamos yes Ahí está también el público Compartiendo, haciendo El deleite con el público Estas hermosas cholas Paseñas, sí señor Y ese pasito para la cámara de René Muy bien Ese pasito, no se ponga nervioso René Veo temblar en las piernas Veo temblar en las piernas A René, tranquilo, tranquilo René Que están bailando Que es para la cámara Eso, como canta Eso, gran poder Tres señoras y señores Desde la ciudad maravilla del mundo Como cantan señores, como cantan Esa alegría y fuerza Somos los verdaderos Esa juventud Rosas de viajar En el gran poder Esa juventud Rosas de viajar Como transpira En el gran poder Esa morena ¡Vamos! Señoras y señores Señoras y señores, seguimos, qué calor que hace, serán 16, bueno acá en La Paz, 18 grados y llegamos a los 20, qué calor que hace y claro, decía que importa porque disfrutamos de buena música, buen folclore, sí señores, es la esencia del folclore de Bolivia, que disfrute usted, que esté en el Brasil, que esté en el Santuario de Junta de Malas, que esté en Perú, que esté en Santa Cruz, que esté en Tarija, desde el Estado, a todos, ahí está donde estamos, con estampas bolivianas en Tarija, con nuestro amigo Chuka, sí señor, desde la sede de gobierno, desde la sede de gobierno, este señor Mooder 20, aquí está. Verdaderos rosas de viacha, sí señor. Verdaderos rosas de viacha, eso, como cantan las rosas de viacha. Esos guías, como cantan. Una más, una más. Eso. Eso. Señoras y señores, todos los verdaderos rosas de vieja. Y desde La Paz hasta Tarija nos vamos con Vinos Vilte, el regalo perfecto para una persona especial. Disfruta de la calidad y el sabor que mereces y lleva contigo a cualquier lugar el estilo y satisfacción. Relájate, descorcha un vino Vilte, un vino con significado Vilte, sí señores, Vinos Vilte, característica de Tarija, la chula Tarija. Saludos a todos quienes están con nosotros, agradecimientos a la cooperación del Departamento de la Paz, sí señor. Enseguida cantamos. Se viene ese pasito de lujo, sí señor, con la banda popó, como canta ese moreno. ¡Gracias! 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 La chupa, la invitada, la chupa, la hija, tiene saborcito de vino, pero también tiene saborcito de gran poder, con la Popo de Oruro, lo aseguramos, como suena la Popo. ¡Que se venga René por este! ¿Cómo cantamos? ¡Eso, esa creza morenada para los hombres solitarios! ¡Sí, señor! ¡Eso bailaba de José Jachaflores! ¡Cómo baila para la cámara de... ¡Eso! ¡Ahí están los bombos de la Popo! ¡Son los bombos de la Popo! ¡Arriba los bombos de la Popo! ¡Arriba Oruro, Néstor Oruro! ¡Vamos a los mineros! ¡Sí, señor! ¡Ahí están los guardacojos de la Popo! ¡Qué bella! ¡También los instrumentos de bronce ríen! ¡Es la Popo! ¡A ver quién se sabe la letra! ¡A la casa de... ¡ explorena! ¡Soy un... Volitario... ¡Veschabir tanto del mundo! ¡A solo mi dos! ¡Eso, bomberoso! ¡Y si la está olvidando... ¡Me la lleva de Orulio! ¡A mi casita de banca! ¡Cocita de doloroso! Compañero, me la lleva de oro, a mi casita de paja, el rinconcito de la voz. Que viva la supercontinental, Popolo. Que viva, señor. El jardín de la vida es que, y que mejor creer en el poder, y creer en lo mismo. ¡Eso! La Intercontinental Popolo 1, señor. Cantamos ahí en casa. ¡Que suene, señor! ¡Cúmate! ¡Que suene, señor! ¡Cúmate! ¡Que suene, señor! ¡Que camina todo el mundo! ¡Que busca de gran... ¡Singular! ¡Singular! ¡Si te encuentro mañana, te la llevaré a oro, a mi casita de paja, el rinconcito de la voz. ¡Sí, señor! ¡Cúmate! 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 ¡Vamos a la nueva voz del Grupo Juyar Bolivia! ¡Vámonos a la pausa! ¡Sí, señor! ¡La pausa es importante! ¡Gracias! ¡Gracias a todos quienes siguen Radio Copacabana a través de su página, sí, señor! ¡Su página en Facebook! ¡Gracias! ¡Denle likes a ustedes copacabaneños! Radio Copacabana, Bolivia Producciones en Brasil, ATV, Canal 19.1, Radio Metropolitana en Buenos Aires, Argentina, Bolivia con el tour en La Paz, Productora Astro en La Paz, Programa Folclore Boliviano en La Paz, Estampa Boliviana en Tarija, Radio Danza FM 98.1 en Santa Cruz en torno. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos con Chuckyago Producciones! ¡La danza del caporal! ¡Permiso! ¡Unos segunditos! ¡No se muevan! ¡Mientras tanto, denle like y comparte nuestra transmisión! ¿Tienes un emprendimiento de producción de alimentos? ¿Y precisas los insumos necesarios? ¡Tenemos lo que necesitas! ¡Somos InGretec! Para agilizar tu producción, estamos en la Ciudad del Alto, calle Marcelo Quiroga, número 180, zona Villa Bolívará, celular 777-03828, Cochabamba, Avenida Heroínas, número 398, vente a la plazuela Corazonista, celular 772-038. En Santa Cruz, Avenida Mariano Saucedo, número 96, zona La Ramada, celular 620-98-210, InGretec, impulsando el rendimiento de tu negocio. Junto a ti, porque queremos ser parte de ti. El patio de comidas del Centro Comercial Aurora te abre las puertas a un lugar cómodo, cálido, tranquilo, para pasar más tiempo con tu familia, charlar con los amigos o con quien te hace feliz. Y qué mejor acompañarlo con unos pollos crocantes, helados tan fríos como tú, y para calentarnos una pizza caliente. Y si los pequeños de la casa no te dejan comer tranquila, contamos con un parque infantil donde tus pequeños podrán pasar momentos mágicos, porque pensamos en tu bolsillo y en el sabor de tu caserita. El patio de comidas del Centro Comercial Aurora te espera de lunes a domingo en el tercer y cuarto piso, en la Avenida Antofagast, esquina calle 2, zona Villa Dolores, edificio Amarillo Patito, Ciudad del Alto. Junto a ti, porque queremos ser parte de ti. Estamos presentando Gran Poder 2023 Poder de Bolivia para el mundo ¡Gracias! 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 El gobernador Santos Quispe realizó la entrega del primer tramo de la carretera La Huachaca-Cruce de San José. Esta importante obra tiene una extensión de 9.6 kilómetros. Gestión joven, comprometida y transparente. Gestión Guayna-Malco. Seguimos, ahora sí, ahora sí seguimos más con más. ¡Qué calor que hace! Y es el paso de las damas de Bolivia joven. Comparta, ¿le gustan las caporanas? ¡Sí, señor! Comparta esta transmisión. Denle like por esas hermosas paseñas. Y las señoritas también por estos caporales que le están dedicando este pasito espectacular. Acá, por el punto de transmisión, estamos en la avenida Llampu. Casi Santa Cruz, para quienes conocen la sede de gobierno. Ciudad Maravilla del Mundo. ¡Sí, señor! Mande los corazoncitos, ¿qué les parece? A los camarógrafos que en este momento dicen, no importa el sol. ¿Qué importa el sol? ¿Qué hace? ¿Que llueva? Puede ser que llueva en La Paz. Puede ser, todo puede ser en La Paz. Pero mientras disfrutemos de esos pasos. ¡Sí, señor! Chuquiago Producciones. ¡Sí, señores! Caporales también, que es una institución con muchos años, pero con muchos años en la sede de gobierno. El nerviosismo para nuestros camarógrafos ya se acerca. Bueno, digo, para los... En la parte, ya, atrás de los caporales, sí, señor. Se acercan, se acercan. Porque son las señoritas macho caporalas. Ya me he acostumbrado al término. Alguien dirá, pero ¿por qué macho? Porque son tan, son tan lindas estas caporales, pero bueno, es el denominativo. Ahí se arrodillan para la cámara de René. Se arrodillan, dicen, su majestad René. No es tan nervioso René. Ahí está. Bueno, seguimos con más, con mucho más. Atención a este paso. De las damas, de las damas espectaculares. Chuquiago Producciones, de estas damas bellísimas. Se arrodilla René para hacer esta toma. No sé qué pretende René. Ah, me parece muy buena iniciativa. No, 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 no va a hacer esta toma. Está bien. Igual podemos apreciar el paso bonito de Chu... De Chuquiago Producciones. Como canta Chuquiago Producciones. ¡Que diga! ¡Woo! 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 ¡Máiler! ¡Muchanita! ¡Woo! 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 ¡Viva la Puerta de Espina! ¡Viva la Puerta de Espina! ¡Viva la Puerta de Espina! Estamos en la ciudad de El Alto, calle Marcelo Quiroga, número 180, zona Villa Bolívar A. Usted puede llamarnos, escribirnos al 777-038-28, 777-038-28. INGRETECH, Ingeniería en Alimentos. INGRETECH, Ingeniería en Alimentos. INGRETECH, Ingeniería en Alimentos. INGRETECH, Ingeniería en Alimentos. Continuamos 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 Y bueno si mostramos En la toma aérea Desde la terraza Ahí en el octavo piso Se ve una ¿Cómo le decimos? Es algo indescriptible Hotel terraza Si señores Para ver desde ahí arriba Eso Ahí está ese pasito de la banda ¿Qué banda es? San Andrés Si señor Conocidísimos Espectaculares San Andrés Atención Este pasito Se lo dedicamos A todos nuestros seguidores Donde se encuentren Ahora sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Chuquiago Producciones Con la banda San Andrés ¡Sí señor! eso como cantan estos caporales y y y y y y y y ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Y los machos con la yunca! ¡Levantan con el corazón! ¡Y los camporales de San Timón! ¡Bailan alegres con este sol! ¡Trajes de luces multicolor! ¡Caporales! ¡Dale maestro! ¡Dale! ¡Ahí están los camporales! ¡Señoras y señores! ¡Chuquiago Producciones! ¡Esa es la fraternidad número 30! Y tenemos mediodía ya... No, tenemos un poquito menos, pero... Para que el astro rey se pueda apuntar Pero tenemos ya un buen avance, obviamente Restaurante Saborcito Boliviano Ya nuestro personal de Código Films almorzando en Saborcito Boliviano Atendemos desayuno, almuerzo, buffet, cena, parrilladas, platos a la carta Atención a delegaciones turísticas, acontecimientos sociales Con un menú al gusto del cliente Platos nacionales e internacionales Estamos en la ciudad de La Paz, Avenida Yampu Número 761, entre Santa Cruz Señoras y señores, estamos en el primer piso Ahí mismo, en el primer piso de Hotel Terraza 3 Estrellas En el primer piso Antes, sí, sí señor Mire, no le dé, no le dé No le haga nada a la transmisión Más al contrario Comparta, comparta la transmisión Dele like, dele like Nos vamos, nos vamos a un pequeño corte Que sea breve, a corte todo, a corte todo Es importante, sí, para la corte Los laicas en gran poder Se viene la cullahuada moderna Sí, señores, fraternidad laicas de gran poder Ya volvemos Simplemente unos segundos Dele like, comparta Permisito, un cachito nada más Un cachito nada más Durante estos primeros meses Entregamos las carreteras San Andrés de Machaca Nazacara Ito 40 Carretera Pequendo Papayani Entregamos equipos médicos Al Instituto Nacional de Medicina Nuclear Refrigeradores a diferentes redes de salud De las 20 provincias Pozos de agua Que mejorarán la calidad de vida Pusimos piedras fundamentales Para carreteras asfaltadas Apoyamos a los productores paseños Con semillas de alfalfa Para mejorar la producción lechera Lo mejor de la música folclórica boliviana Fusión Bolivia Contáctanos Tienes un emprendimiento de producción de alimentos Y precisas los insumos necesarios Tenemos lo que necesitas Somos InGretec Para agilizar tu producción Estamos en la Ciudad del Alto Calle Marcelo Quiroga Número 180 Zona Villa Bolívar A Celular 777-038-28 Cochabamba Avenida Heroínas Número 398 Vente a la Plaza de la Corazonista Celular 772-2537 En Santa Cruz Avenida Mariano Saucedo Número 96 Zona La Ramada Celular 620-98-210 InGretec Impulsando el rendimiento de tu negocio Encompensado el rendimiento de tu negocio En el futuro En el futuro Revista De la Plaza de la Rosa En el futuro En el futuro En la Plaza de las Junto a ti, porque queremos ser parte de ti El patio de comidas del Centro Comercial Aurora Te abre las puertas a un lugar cómodo, cálido, tranquilo Para pasar más tiempo con tu familia Charlar con los amigos o con quien te hace feliz Y que mejor acompañarlo con unos pollos crocantes Helados tan fríos como tú Y para calentarnos una pizza caliente Y si los pequeños de la casa no te dejan comer tranquila Contamos con un parque infantil Donde tus pequeños podrán pasar momentos mágicos Porque pensamos en tu bolsillo y en el sabor de tu caserita El patio de comidas del Centro Comercial Aurora Te espera de lunes a domingo en el tercer y cuarto piso En la avenida Antofagast, esquina calle 2 Zona Villa Dolores, edificio amarillo patito Ciudad del Alto Junto a ti, porque queremos ser parte de ti Estamos presentando Gran Poder Gran Poder Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Fódigo Films De Bolivia para el Mundo En la avenida Antofagasta Continuamos señoras y señores Juventus Aranzayas En gran poder No están Tenemos en este momento Cuyaguada Fuimos un momentito y cambió todo A ver Donde estamos Entendemos Estamos con sensacionales mosaicos Amigos dignos Sí señores es la fraternidad Sensacional mosaicos Amigos dignos ¿Qué tal? Ahora se vienen Esas figuras espectaculares La familia Garman Donde están esas cámaras Que capten esto Porque es parte de la expresión También de la Cuyaguada Obviamente Lo que decíamos hace rato Esta es la Cuyaguada moderna Sí señor La diferencia es obviamente En la vestimenta y la música también La vestimenta en los varones Sobre todo en la iglesia Pero es igual No Los pantalones Por ejemplo Los varones ¿Dónde tenemos? ¿Dónde está mi cámara? Los de piso Allá viene De estar almorzando En el saborcito boliviano Enseguida nos vamos a mostrar Los pantalones Son amplios De la parte de abajo Obviamente Acampanados Decíamos ¿No? En sus buenos tiempos En mis tiempos Cuando era joven Ahí está Mostramos los pantalones De los caballeros Sí Es la Cuyaguada moderna Hacia abajo Hacia abajo Esa cámara Ahí está Esa es la característica Obviamente Acá no se llevan Antifaces Por ejemplo No se usan antifaces Es la Cuyaguada moderna Sí, señor ¿Cómo canta? ¿Cómo dice esa canción De Luis Carrión? ¿Eso? ¿Oye la canción? Sí Aquí se viene Un bloque De la década De los 70 Esa canción Saludos a Luis Carrión Que todavía lo tenemos Ahí en la ciudad Del alto Aquí está Este es el bloque Este es el bloque De los 70, señor ¿Se sabe la canción De Luis Casino? Cuidado a moderna Cuidado a moderna Cuidado a moderna La tierra que me dio ¿Cuántos años tiene esta canción? 20 20 Muchas gracias Lo dejamos bailar ¿Qué tal? No son muchos Pero vaya que es bonito Verlos Esa alegría Señoras señoras Decíamos Decíamos Entiendo que he cortado El saludo A don Luis Carrión Compositor De tantas Cuyaguadas Hermosas Sí, señor Ahí están Ahora sí Los jalcas A ver ¿Dónde estoy Buscando los jalcas? ¿Dónde están? Se ha movido Todo en mi lista O sea A ver, a ver Pero vamos a leer Obviamente Juventud Aranzaya Sin gran poder Juventud Aranzaya Sin gran poder La fraternidad Número 31 Seguramente 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 Se atrasaron Aquí están Aquí están Esa alegría En estos jalcas Eso Cómo gritan Cómo se animan Cómo mueves Cómo mueves Cómo mueves Cómo mueves Esa cabecita Esta banda Sartento Señores No se olvide Que vino Vinte Para sus mejores Momentos Sí señor El regalo Perfecto Para una persona Especial Disfruta De la calidad Y el sabor Que mereces Lleva contigo A cualquier lugar En estilo Y satisfacción Relájate Y descorruya Abre un vino Vinte Sí señor Un vino Con significado Vinte Desde Tarija Señor Señoras y señores Tenemos Tenemos unos dos minutitos Antes de la próxima fraternidad Que me dicen en controles Hacemos una breve pausa Mientras Le damos Le damos like A nuestra transmisión Comparta Comparta No sea Tacaño No sea No sea Como Comparta La transmisión Para que muchos Compatriotas Bolivianos Puedan ver También Esta Fasucidad Esta alegría De emoción Al señor Que es el gran poder Dos mil veintitrés Rápidamente Rápidamente No apretes el motor Bueno no apretes el mouse Como sería No haga nada Quien no sea Seguir viendo esta transmisión Poxa Poxa Para el beneficio De los hermanos De los municipios De Calamarca Y Waldo Valivian El gobernador Santos Quispe Entregó la casetera Asfaltada Calamarca Topoco Y Toquince En su tramo uno Con una longitud De nueve kilómetros De ocho punto Tres metros De ancho Y la inversión De veinticinco Punto siete millones De bolivianos Para el beneficio De las provincias Aroma Y pacajes Se puso más de veintidós Alcantarillas Un puente vehicular De veinte coma seis metros De longitud Y la respectiva señalización Vertical y horizontal Gestión Huaynamalcu En la ciudad de La Paz Te invitamos a disfrutar De nuestros deliciosos platos Con una variada gastronomía Tradicional y auténtica Para disfrutar Con amigos La familia Delegaciones turísticas Acontecimientos sociales Al emuerzo Todos los días Avenida y Yampú Entre Santa Cruz Primer piso Número setecientos sesenta y uno Restaurante Saborcito Boliviano Lo mejor de la música folclórica boliviana Número setecientos sesenta y uno Número setecientos sesenta y uno La basura en casa Separemos en diferentes recipientes Plásticos Metales Residuos orgánicos Cartones Papeles Vidrio Residuos tóxicos Reciclando Ayudamos a conservar Y proteger El medio ambiente Es un mensaje De Wara Luz para la vida Actuar Y construir juntos El Carmen Tiene veinticinco razones Para que puedas visitarlo Aquí en el Complejo El Carmen Muy lindo Parece que no Nos hemos alejado De Cochabamba Estamos en la misma Cochabamba Un saludo al Complejo El Carmen Bienvenidos al Carmen Nosotros somos un equipo de trabajo Con vocación de servicio Soy Rosmery Trabajo aquí en el Carmen Desde que llegué Me siento en familia Con la vegetación Los ambientes Papás ¿Cómo les va? Dejen a esos pequeños Que van a estar bajo mi cuidado Los alimentos se preparan Con higiene E inocuidad El Carmen Es el pulmón ecológico Del alto Queremos que ese estadía En el Carmen Sea agradable Hemos nacido Con el denominativo De Chichasonería El Carmen A los veinticinco años Centro de eventos Y convenciones El Carmen Estamos presentando Gran Poder Gran Poder Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Código PELOS De Bolivia Para el mundo Patio de comidas Y centro comercial Aurora En plena ceja del alto Ofrece a su clientela Variedad en gastronomía En sus ambientes amplios Soleados Además tenemos comercio En general Y el consultorio dental Especializado Naya Dent Visitenos Estamos en la calle 2 De avenida Antofagasta Zona Villa Dolores En la ciudad del alto Escríbanos al 775-59-181 775-59-181 Patio de comidas Y centro comercial Aurora fábrica para el presión Obremio El Caral Rosario Aran Seguridad Del Cali sindical Our his La Luz where damage bil mic Let Go verm001 umuz 노래 settlement Complejo Gastronómico El Carmen Lo espera para disfrutar momentos inolvidables con toda la familia Platos tradicionales en un ambiente tropical y en plena Ciudad del Alto El Carmen creció en estos 25 años Ahora centro de eventos y convenciones Eventos inolvidables con naturaleza viva Solo en el Carmen en la Ciudad del Alto Ciudad, señoras y señores, la ciudad más joven de Bolivia Estamos en el Carmen, un oasis en la Ciudad del Alto Estamos detrás del Ex-Cine Ross Reservas al 283-0498 283-0498 Al WhatsApp 705-48-777 705-48-777 Complejo Gastronómico El Carmen Segunda ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Es transporte pesado, señores! ¡Es transporte pesado! ¡Eso! 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 No reciclar no solo es malo para el planeta, también lo es para ti y tu familia. No arruinemos la tierra, es difícil encontrar un buen planeta, más que una obligación. Reciclar es una necesidad. Comienza a reciclar en casa. Es un mensaje de Fundación Guara. ¡Eso! ¡Señores! ¡Señores! ¡Continúa el paso de este gran bloque! mi profesión eso dedica esta canción a todos sus amigos choferes en el país departamentos departamentales interprovinciales a todos también me dice por ahí también el transporte público son pesados porque llevan pasajeros llenos y paráuticos bueno, a todos prácticamente a todos ahorita vamos a cantar otra vez eso como cantas transportistas hoy señores muy bien, acá también eso a cholear nunca olvidaré mi profesión eso a cholear hay momentos para gozar y cholear ay, ay, ay nunca olvidaré mi profesión bueno, gracias le iba a dar le iba a dar mi número mi número whatsapp porque, bueno hay que cholear están hablando de la mezcla de cerveza con soda leal por si acaso no es lo que ustedes piensan muchachos señoras y señores señoras y señores una de las morenadas espectaculares del gran poder es transporte pesado sí señor esa cámara de Abel como canta esta belleza cuán devoción la vemos todavía con mucha fuerza llegamos llegamos porque el tatita del gran poder mucha devoción con mucha fe y devoción muchas gracias se viene la banda señores la nueva popó cuando hablamos de una morenada hablamos de la popó que se vean esos bombos sí señores vamos ¿dónde están las cámaras de código films? ahí está la popó de Oruro señor la popó ahí están los platilleros ahí están los tamboreros ahí están los bomberos es la nueva popó señor sí señor transporte pesado eso ¡Gracias! 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 Es el pasito de la popó ¡Gracias! Es el pasito de la popó ¡Gracias! ¡Gracias! la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura dependiente de la gobernación de la paz se encarga de preservar el patrimonio infanterial del departamento y promover el emprendimiento turístico y promover el emprendimiento turístico de las 20 provincias ¡Gracias! 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 Vamos, enseguida tenemos el contacto también con Rafa Mendieta desde otro punto de la ciudad de La Paz No muy lejos de aquí, no muy cerca de allá, ya se viene Rafa Mendieta, Rafael Mendieta, sí señor Este es el otro bloque de Morenos, Achachis Morenos Gracias por ver el video 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 Para integrar el video Para integrar el departamento se entregó la carretera asfaltada La Huachaca Cruz de San José en su tramo 1 con una inversión de más de 23 millones de bolivianos son 9 kilómetros de capa asfáltica con 8,5 metros de ancho que conectará el municipio de Sica Sica con comunidades productoras del sector Asimismo se implementó más de 27 alcantarillas celdas de hormigones armados un puente vehicular de 20 metros y señalización horizontal y vertical Gestión Huaynamalcu Lo mejor de la música folclórica boliviana Huaynamalcu Fusión Bolivia Contáctanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la Ciudad de La Paz te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos con una variedad de gastronomía tradicional y auténtica para disfrutar con amigos la familia delegaciones turísticas acontecimientos sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reciclemos la basura en casa Separemos en diferentes recipientes Plásticos, metales Residuos orgánicos Cartones, papeles Vidrio, residuos tóxicos Reciclando, ayudamos a conservar Y proteger el medio ambiente Es un mensaje de Wara Luz para la vida Actuar y construir juntos Tienes un emprendimiento De producción de alimentos Y precisas los insumos necesarios Tenemos lo que necesitas Somos InGretec Para agilizar tu producción Estamos en la Ciudad del Alto Calle Marcelo Quiroga Número ciento ochenta Zona Vía Bolívar A Célular siete setenta y siete Cero treinta y ocho veintiocho Cochabamba Avenida Heroínas Número trescientos noventa y ocho Entra en la plazuela Corazonista Celular siete siete dos Veinte cinco treinta y siete En Santa Cruz Avenida Mariano Saucedo Número noventa y seis Zona La Ramada Celular seis veinte Noventa y ocho doscientos diez InGretec Impulsando el rendimiento De tu negocio Junto a ti Porque queremos ser parte de ti El patio de comidas Del Centro Comercial Aurora Te abre las puertas A un lugar cómodo Cálido Tranquilo Para pasar más tiempo Con tu familia Charlar con los amigos O con quien te hace feliz Y que mejor acompañarlo Con unos pollos crocantes Helados tan fríos como tú Y para calentarnos Una pizza caliente Y si los pequeños De la casa No te dejan comer tranquila Contamos con un parque infantil Donde tus pequeños Podrán pasar momentos mágicos Porque pensamos en tu bolsillo Y en el sabor De tu caserita El patio de comidas Del Centro Comercial Aurora Te espera de lunes a domingo En el tercer y cuarto piso En la avenida Antofagasta esquina calle 2 Zona Villa Dolores Edificio Amarillo Patito Ciudad del Alto Junto a ti Porque queremos ser parte de ti Estamos presentando Gran Poder Gran Poder 2023 Código Pérez De Bolivia Para el Mundo El Código Pérez El Código Pérez El Código Pérez De Bolivia Gracias por ver el video. 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 Lago Azul, Hotel Lago Azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 761, entre Santa Cruz, primer piso, restaurant, saborcito boliviano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También lo es para ti y tu familia. No arruinemos la tierra. Es difícil encontrar un buen planeta. Más que una obligación, reciclar es una necesidad. Recicla, comienza en casa. Es un mensaje de Guara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Patio de Comidas y Centro Comercial Aurora. En plena Ceja del Alto ofrece a su clientela variedad en gastronomía en sus ambientes amplios, soleados. Además, tenemos Comercio en general y el consultorio dental especializado, Naya B. Visítenos. Estamos en la calle 2 y avenida Antopagasta, zona Villa Dolores, en la ciudad de la C.C. de Boto. Escríbanos al 775-59-181. 775-59-181. Patio de Comidas y Centro Comercial Aurora. Patio de Comidas. 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 Continuamos. Señoras y señores, ahora estamos con la fraternidad Aguatilis por venir a Aymara. Tiene que ver obviamente con la música, acompañados con música autóctona, danza autóctona, son los Aguatilis por venir a Aymara. Vamos a acercarnos un poquito a la música porque es una cincuriada y vemos mucha juventud también cultivando, interpretando este ritmo. Es la elegancia de la música autóctona. La alegría también, usted está viendo, y claro, los Aguatilis, señoras y señores, es por venir a Aymara, que tiene también muchos años, muchos años ya de participación en la entrada del gran poder. Cien años, recordando cien años, desde el inicio, desde el inicio del gran poder, desde que comenzara la fe, la devoción, la imagen de la Santísima Trinidad. Jesús del gran poder, hasta este 2023, en el que llegamos con mucha fastidiosidad, mucha alegría y obviamente, imagínense, son 75 fraternidades y estamos en la número 34 ahora. Tenemos algo más de la mitad, así que tenemos un buen tiempo para disfrutar. Denle like, denle like y también compartan nuestra transmisión para que podamos llegar a la mayor cantidad de bolivianos y no bolivianos. Es importante, es importante, es importante, obviamente, llegar con nuestra marca boliviana, nuestra cultura en cuanto a danzas y música a todo el mundo. Sí, señores, mostrándole al planeta entero a través de las redes sociales. Estamos con redes sociales mostrándole al planeta entero, decía, nuestra cultura, nuestra cultura musical. Escuchemos un poquito del ciclo y que se viene a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 40028 788 40028 Código Films Producciones La música El Sentimiento de los Sicuris Continuamos Ahí están los Sicuris Son decenas y decenas De interpretes músicos De la Zampoña De los Sicus Si señores Y tiene este ritmo Muy alegre Y saludando también al público Con ese paso espectacular Desde acá Desde la Ilampe En pleno centro estamos De la ciudad de La Paz Ciudad Maravilla Tenemos más Aguatiris Ahí en la parte posterior Son Decía Y repito Entre damas y caballeros Claro de un tiempo Esta parte Realmente La interpretación De estos instrumentos De viento Era Digámoslo así Solamente Para A los varones Ahora Un tiempo Esta parte También Obviamente Interpretan Las damas Con la misma fuerza Con la misma Alegría Y exactitud En la interpretación De las Zampoñas Señores Los securis Por venir a Aymara 40 años Dicen 40 años De los 100 Que ha transcurrido Del gran poder 40 años De por venir a Aymara Tenemos todavía Ahí la vista De la ciudad De La Paz Gran parte Gran parte De De los danzarines Que ya se vienen A continuación Pero tenemos todavía Los Aguatiris En este sector En este sector Bueno Hacen Miren Ya no era frecuente El descanso Por ejemplo Durante El tiempo De transmisión Esto había comenzado Muy temprano No era frecuente El descanso Ha de ser Que no están Avanzando Rápidamente En la parte Delantera Hablamos hacia La plazuela Equino Y para luego Llegar A la San Francisco Pero bueno Vamos a esperar Un momentito Vamos a aprovechar Para hacer una pausa Denle like Porque se viene Más danza Se viene la danza De los incas Pero vamos a ver Cómo se apresura Todo esto Hacemos la pausa Respectiva Y luego estamos Ya con más De la siguiente Fraternidad Para integrar El departamento Se entregó La carretera Asfaltada La Huachaca Cruz de San José En su tramo 1 Con una inversión De más de 23 millones De bolivianos Son 9 kilómetros De capa asfáltica Con 8,5 metros De ancho Que conectará El municipio De Sicasica Con comunidades Productoras Del sector Asimismo Se implementó Más de 27 alcantarillas Celdas de hormigones Armados Un puente vehicular De 20 metros Y señalización Horizontal y vertical Gestión Huayna Malco Lo mejor De la música Folclórica Boliviana Fusión Bolivia Fusión Bolivia Contáctanos Fusión Bolivia En la Ciudad de La Paz Te invitamos a disfrutar De nuestros deliciosos platos Con una variada gastronomía Tradicional y auténtica Para disfrutar con amigos La familia Delegaciones turísticas Acontecimientos sociales Al inmerso Todos los días Avenida y Ampu Entre Santa Cruz Primer piso Número 761 Restaurante Saborcito Boliviano Reciclemos la basura en casa Separemos en diferentes recipientes Plásticos Metales Residuos orgánicos Cartones Papeles Vidrio Residuos tóxicos Reciclando Ayudamos a conservar Y proteger El medio ambiente Es un mensaje De Wara Luz para la vida Actuar Y construir juntos Tienes un emprendimiento De producción de alimentos Y precisas los insumos necesarios Tenemos lo que necesitas Somos InGretec Para agilizar tu producción Estamos en la Ciudad del Alto Calle Marcelo Quiroga Número 180 Zona Vía Bolívar A Celular 777-03828 Cochabamba Avenida Heroínas Número 398 Entra en la Plaza de la Corazonista Celular 772-2537 En Santa Cruz Avenida Mariano Saucedo Número 96 Zona La Ramada Celular 620-98-210 InGretec Impulsando el rendimiento De tu negocio Junto a ti Porque queremos ser parte de ti El patio de comidas Del Centro Comercial Aurora Te abre las puertas A un lugar cómodo Cálido Tranquilo Para pasar más tiempo Con tu familia Charlar con los amigos O con quien te hace feliz Y que mejor acompañarlo Con unos pollos crocantes Helados tan fríos como tú Y para calentarnos Una pizza caliente Y si los pequeños de la casa No te dejan comer tranquila Contamos con un parque infantil Donde tus pequeños Podrán pasar momentos mágicos Porque pensamos en tu bolsillo Y en el sabor de tu caserita El patio de comidas Del Centro Comercial Aurora Te espera de lunes a domingo En el tercer y cuarto piso En la avenida Antofagast Esquina calle 2 Zona Villa Dolores Edificio Amarillo Patito Ciudad del Alto Junto a ti Porque queremos ser parte de ti Estamos presentando Gran Poder 2023 Vamos, continuamos, seguimos Bueno, nos hemos encontrado Con un descanso Cosa que en esta gestión No tendría que haber Pero bueno Esperemos que pueda Esto avanza más rápido Bueno, ahora ya estamos Nuevamente trabajando Detrás de las cámaras La transmisión Mi compañero Mi compañero de trabajo Mi compañero de trabajo Rafael Mendieta Director de Productora Astro También usted nos está viendo A través de Productora Astro A través del Facebook Y señal en YouTube Rafa, buenas tardes Bienvenido ¿Cómo estás Julito? Emocionado por tanta belleza Y por tanto colorido ¿Lo dices porque me estás viendo? No Lo digo por tanta belleza Que desafortunadamente En este momento Si tuvo una pequeña pausa Si lo vemos ahí En un plano general Como ustedes lo tienen Con todas las cámaras Si, ojo No se veía este descanso Estos baches Si quieres Hasta hace algún tiempo atrás Hasta hace algunos minutos atrás Pero bueno Veremos Esperemos que todo nuevamente Vuelva a su curso Julio Felicidades Un gran despliegue Felicidades a Código Films Te recuerdo que estamos saliendo En Argentina En Brasil Estamos acá en Bolivia En distintas plataformas Y también Por las plataformas De distintos medios de comunicación Saludos amigos Saludos mundo Y a toda la comunidad boliviana Que nos está siguiendo Estuve haciendo el chequeo De las distintas plataformas Muy buena cantidad De seguidores Que importante es llegar A nuestros hermanos bolivianos Que por alguna u otra razón Han salido del país Allá en Argentina Buenos Aires En Brasil Estamos Estamos en el Perú Y obviamente Llegar con estas imágenes A uno se le debe Revolver el estómago Digo El corazón Y decir Por Dios Quiero estar ahí Ahí donde están transmitiendo En la sede de gobierno Claro Y lo más bonito Es que cuando uno viene De mucho tiempo Lo disfruta el doble Así que Si usted Que nos está viendo Ahí en su país Bueno en ese país Que está de paso En esa ciudad A la gente de Buenos Aires De Sao Paulo La gente que está En Estados Unidos A la gente que está En España Le queremos decir Gracias por confiar En este trabajo Que lo estamos haciendo Entre muchos comunicadores También muchas empresas Que se han sumado Y bueno Estaremos trabajando Pues hasta que seguramente Las baterías no den ¿No Julio? Así es Hasta que nosotros No demos Las baterías dan Pero bueno Miren Lastimosamente Estamos descansando Estamos descansando Pero vámonos a una pausa Aprovecha Aprovechemos Porque nuestros clientes También son importantes Que no se retiren De la transmisión Que le den like Que compartan Si además Que nos manden mensajes Por favor Lo que queremos Es que se comuniquen Con nosotros Queremos hacer parte De ustedes también Esta fiesta Que estamos viviendo Acá en La Paz Bolivia Queremos saludar A la gente Que a propósito Nos está monitoreando Hay un saludo Para Moisés Pacajes En el Carmen Seguramente este fin de semana Fuera de este colorido Va a tener también Mucho movimiento En ese centro Que es paradisiaco ¿No? Muy bonito Quiero saludar A la gente Que está escuchando También en El patio de comidas Aurora Que es Un lugar muy bonito Igual en plena ceja Queremos saludar A la gente Que está En Hay adenda Ahí en el patio De comidas Bueno justamente al lado Queremos saludar A la gente Me dijo hace rato Alfonso Por favor Manda saludos Ya se comunicó Con nosotros Y creo que Está al lado De él Nuestro amigo El conejo ¿Quién es el conejo? Hay unas salteñas Muy famosas En Buenos Aires Se llama Salteñas El conejo Salteñas Salteñas El conejo Ahora A ver Se me antoja Un platito de conejo Pero también una salteña Hacemos la pausa Con nuestros hermanos De Argentina Por la Por todos ellos Y además Acá Yo creo que Para la siguiente Miren Ya estamos recuperando Movimiento Vamos a estar nuevamente Con la transmisión Rápidamente Aarón Contigo El gobernador Santos Quispe Entregó el puente Vehicular Titiri Con una longitud De 320 metros Siendo este El más grande En todo el departamento Tuvo una inversión De 29 millones De bolivianos Y ancho De 8 metros Que beneficia Al comercio E integración De los hermanos De la provincia Pacajes El hijo Está cumpliendo Lo que el padre Ha dejado De ser en Nosotros antes Pasábamos a pie Agradecemos también Al Guaynamalco Que nos ha hecho Ese apoyo Gestión Guaynamalco Lo mejor De la música Folclórica Boliviana Nubia Fusión Bolivia Contáctenos El gobernador El gobernador El gobernador En la Ciudad de La Paz te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos con una variada gastronomía tradicional y auténtica para disfrutar con amigos, la familia, delegaciones turísticas, acontecimientos sociales, almuerzo todos los días. Avenida Yampú, entre Santa Cruz, primer piso, número 761. Restaurante Saborcito Boliviano. Reciclemos la basura en casa. Separemos en diferentes recipientes plásticos, metales, residuos orgánicos, cartones, papeles, vidrio, residuos tóxicos. Reciclando, ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente. Es un mensaje de Wara, luz para la vida, actuar y construir juntos. ¿Tienes un emprendimiento de producción de alimentos? Celular 620-98-210. Ingretec, impulsando el rendimiento de tu negocio. Estamos presentando Gran Poder 2023. Gran Poder 2023. Código PELOS de Bolivia para el mundo. La Secretaría Departamental de Turismo y Cultura, dependiente de la Gobernación de La Paz, se encarga de preservar el patrimonio inmaterial del departamento y promover emprendimiento turístico de las 20 provincias. Gestión joven, comprometida y transparente. Gestión Huayna Malcum. Miren, seguimos acá un poquito estancados, un poquito muy estancados, porque un descanso de estos obviamente afecta a toda la entrada. Estábamos muy bien hasta el momento aquí en la Yampo. La gente reclama, la gente reclama, escuchen Silva, porque necesitan, ellos han venido a ver danza, música. Bueno, no estaba previsto. Obviamente es cuestión del orden en la parte ya final, imagino. Ahí por la San Francisco, tal vez han parado o se han tardado mucho en el palco oficial. Una pausita rápida también, porque no tenemos nada, la gente está reclamando. Así que, qué ricos algodones. Así que unos, unos segunditos, ya volvemos mientras me voy a comprar mi algodón. Listo, ya volvemos. Durante estos primeros meses entregamos las carreteras San Andrés de Machaca, Nasa Caraíto 40, Carretera Pequendo Papayani. Entregamos equipos médicos al Instituto Nacional de Medicina Nuclear. Refrigeradores a diferentes redes de salud de las 20 provincias. Pozos de agua que mejorarán la calidad de vida. Pusimos piedras fundamentales para carreteras asfaltadas. Apoyamos a los productores paseños con semillas de alfalfa. Para mejorar la producción lechera. Fionuay Namalcu. Lo mejor de la música folclórica boliviana. Fionuay Namalcu. 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 Tienes un emprendimiento de producción de alimentos y precisas los insumos necesarios Tenemos lo que necesitas Somos InGretec Para agilizar tu producción Estamos en la ciudad del Alto Calle Marcelo Quiroga Número 180 Zona Villa Bolívar A Celular 777-038-28 Cochabamba Avenida Heroínas Número 398 Vente a la Plaza de la Corazonista Celular 772-2537 En Santa Cruz Avenida Mariano Saucedo Número 96 Zona La Ramada Celular 620-98-210 InGretec Impulsando el rendimiento de tu negocio El patio de comidas del Centro Comercial Aurora te abre las puertas a un lugar cómodo, cálido, tranquilo, para pasar más tiempo con tu familia, charlar con los amigos o con quien te hace feliz, y que mejor acompañarlo con unos pollos crocantes, helados tan fríos como tú, jaja, y para calentarnos una pizza caliente. Y si los pequeños de la casa no te dejan comer tranquila, contamos con un parque infantil donde tus pequeños podrán pasar momentos mágicos, porque pensamos en tu bolsillo y en el sabor de tu caserita. El patio de comidas del Centro Comercial Aurora te espera de lunes a domingo en el tercer y cuarto piso. En la Avenida Antofagasta, esquina calle 2, zona Villa Dolores, edificio Amarillo Patito, Ciudad del Alto. Junto a ti, porque queremos ser parte de ti. Estamos presentando Gran Poder 2023 Código Vidas de Bolivia para el Mundo Ahora sí, mil disculpas a nuestros seguidores, bueno, no ha sido nuestra culpa, pero pedimos disculpas, porque nosotros nos comprometemos a enviarles todo lo que pasa en este punto de transmisión, ya los descansos ya están fuera de nuestra buena voluntad. Pero aquí está la fraternidad, ¿qué número es? ¿qué número es? Son los Raimis en Gran Poder, número 35. Ya tendríamos que estar en el 40. Ahí están las señoritas ñustas. Una danza muy nuestra, saludos hasta el Santuario de Copacabana. Hay quienes nos escuchan y nos ven también en la Isla del Sol. Sí, señores, a través de la señal, poderoso señal del ámbito modulado, 1340, ámbito modulado, Radio Copacabana. Estamos en la Isla del Sol. Ahí están, estamos con los Raimis en Gran Poder. Sí, señor. Ahí están los Raimis Gallardos. Ahí está la banda favorita de mis camarógrafos, digo, la platillera. Aquí está, aquí está. Vamos a hablar con ella. Una, cómo se lo baila. Ahí está cómo le sonríe a Betamani con esa cámara. Y le baila esta danza hermosísima. Son los Raimis Gallardos, Raimis Gallardos de los Asís, señores. La danza de los Incas. Alguien decía, en esta fraternidad baila Marco y compañía. O sea, los Incas del Gran Poder, esos, yo recuerdo que iba con ellos al gimnasio hace muchos años. Pero ellos han seguido haciendo músculos y he hecho músculos en la barriga. Pero bueno, a ver, nos vamos a esperar. Señoras y señores, es una danza muy nuestra, obviamente, que tiene su esencia en el imperio incaico. Pero que también tiene su esencia en nuestra gente que gusta de lo nuestro. Y ahora, ahora se ha convertido en la danza favorita para las señoritas y jóvenes. Nuestra juventud que le encanta bailar de ñusta a nuestros jóvenes de incas. Y claro, quienes quieran mostrar sus actitudes físicas, sus cualidades físicas, como quien les está hablando más o menos, tienen que bailar incas en el gran poder. Esta es la cadencia, la cadencia, señores, de esta hermosísima danza. Son las cámaras de Código Films. Aquí está, aquí está para las cámaras de Abel Mamani. Un español no está siendo tan bien recibido que diga. Pero bueno, más de 500 años de resistencia cultural, dice, ahí está. Pero bueno, él representa. ¿Qué le dice? Aquí, aquí, aquí. Pero es aplaudido el español. ¡Eso! ¡Miren cómo tiene fans el español! Es una de las figuras, una de las figuras que tiene esta danza, obviamente. A ver, a Karo. A ver, ¿cómo dice? ¡Anime, anime, anime al español! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, se han desanimado viendo a lo español algunos. Tenemos más, tenemos más. Señoras y señores, atención, chicas. Atención, damas. Atención, señoritas. Atención, señoras. Sin que, sin que, que no les vea, que no les vea el esposo. Aquí nos vamos a, nos vamos a sacar una foto. ¿Qué dice? Nos hacemos, ahora es, ese, él es el, él es el tercer inca del gran, del gran, del gran poder del año pasado. Lo que hizo furor. Le hablamos, estorbamos un poquito. Eso, cómo baila, cómo coquetea. Ahí está Ortega. Eso, sonría nuestra cámara de código films. Haga músculo, sin que, sí, señor. Podríamos hacer un acercamiento a sus abdominales. No, no, no. Más arriba, más, más, más arriba. Eso. Son los incas del gran poder. Un, 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 un saludito, un saludito. Un saludo a todos los que están viendo el canal de televisión. El gran poder empieza, está para largo. Hay que disfrutarlo de inicio al final con fe de emoción al tatita del gran poder. ¡Viva, Bolivia! ¡Que viva! Eso, muestre sus músculos. Muy bien. Ahí está. Se parece a mí, ¿no? Se parece, más o menos, solo que él ha ido al gimnasio un poquito más, más tiempo. Bueno, ahora sí se viene también, se viene Marco. No le vamos a pedir un beso a la cámara. ¿Dónde está mi cámara orojo? Eso, ahí están más figuras incas. La gente, la gente se aglomera. No ha perdido la costumbre. No ha perdido la costumbre, sí, señor. Sí, señor. Ahora Marco viene con otro look. Marco viene disfrazado con otro look, otro diseño. Sí, señor. Sí, señor. Es un diseño espectacular. La gente que lo abraza. Ahí está. Ahí está Marco. Sí, señores. Linda cabellera. Marco. Ahí está. Marco. Eso, saque, saque pecho, dice. No podemos acercarnos. No podemos, no hemos podido acercarnos. ¿Y qué ha sido de su pareja? ¿Cuál es el nombre de su pareja, Aarón? ¿Me hace recuerdo? Ay, está en el otro lado la pareja. Pero a la pareja nadie se le acerca. ¿Por qué? Eh, son los cerdos. No, digo, este, Aarón, no sé. A ver. Pero se pasaron porque, bueno, tiene seguridad y es obvio. Es que es otra cosa. Es otra cosa acá en la sede de gobierno. Marco y compañía. Los incas del gran poder hacen sensación. Bueno, no he querido, no he querido ganar, no he querido ganar protagonismo. Así que vamos a, vamos a esperar a Paola Belmonte, le parece. Ahí está. Ahí está. Que baile Carla. Que baile Carla. Que baile Carla. Un poquito del, perdón, Paola, Paola Belmonte. No, no la dejan bailar. No la dejan bailar. Vámonos con otra toma, Aarón. ¿Por qué? Esto ya se convierte, obviamente, más que en la demostración de una danza. En fotografía, selfies. Ah, un poquito de cerveza, un poquito. No, no es cerveza, es refresco. Es sodita. Oye, me dicen aquí que es soda. Bueno, pasaron así rápidamente. Así como debe ser. Señoras y señores, ahora se viene. Aquí está uno de los admiradores de los incas del gran poder. Pero que no lo dice abiertamente, mentira. Rafael, eso no se podía transmitir fácilmente. Porque los paseños no hemos perdido, no sé, el fanatismo por los incas. No, para nada. Pero habrá que darle un poco de los créditos y del crédito a estos jóvenes que se han puesto a, si quieres, a volver a popularizar la danza de los incas. Porque, quieras o no, hay que recordar que los incas poco a poco estaban perdiendo esa fuerza que tenía hace unos 20, 30 años atrás. En cambio, llegó el fenómeno este de los incas, que son Bruno y su pareja y ahora con algunas conductoras de televisión. Y resulta que hace mucho que la danza de los incas empezó a repuntar nuevamente. Bueno, es el tema de las redes sociales, el tema de también hacerse en la nueva era digital, pues ahí estamos. Es un fenómeno. Denos un segundito para mostrarles esta otra fraternidad. Es la fraternidad poderosa Plana Mayor. Con las imágenes de Código Fins. Un segundito. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nuevamente acá desde el centro de La Paz, por si acaso, estamos en este momento en uno de los pasos de una de las danzas pesadas, que además por tradición es la más popular de esta región. Estamos hablando del altiplano, el bailar morenada es sinónimo de opulencia, pero también de esa tradición que ha tenido seguramente mucha gente que en la década de los 60, 70, empezó a popularizarse y hasta ahora no pierde peso. Estamos viendo pasar justamente una de las fraternidades, vamos a ir viendo por favor, Julio, en qué número estamos en este momento y por lo que se ve, y poco a poco vamos retrasándonos. Claro que sí, y lo que tú decías, una de las fraternidades más grandes, que es la poderosa plana mayor, así que eso es lo que estamos viendo, la demostración, además una de las fraternidades de morenos más numerosas del departamento, de La Paz en Gran Poder. Y bueno, es la opulencia, es el mostrar que tienes para bailar, que tienes para todo el año, pero también es la idiosincrasia nuestra de unir la fe, la devoción con la danza. Estamos viendo, es tan numerosa que la banda ya ha estado unos 150 metros más allá y acá se baila cantando, Rafael. Sí, definitivamente. Vamos a tratar de hablar con algunos de los miembros de la fraternidad, pero también a la belleza, ¿no? No sé si por ahí nos vamos a convocar a nuestro camarógrafo y estamos con una de las señoritas bailarinas. Qué lindo bailar una vez más este año. Una maravilla bailar este año más, con fe y devoción a la tantita del Gran Poder, a la Santa Trinidad, acá dando nuestro recorrido con la poderosa plana mayor. ¿Cuántos años bailando? El primer año en la plana mayor. A felicidades, a disfrutar del dado. Muchas gracias, igualmente. Bien, nos están viendo por si acaso en el país y en prácticamente todo el mundo, gracias a las redes sociales. Vamos a ir también a ver, acercándonos, a ver cómo están la gente, disfrutándolo. Vamos a pedirle por favor acá a nuestro compañero. Muy buenas tardes, ¿cómo la está pasando? ¿Cómo está disfrutando de nuestra cultura? Bueno, aquí, yo para empezar, nos estamos divirtiendo. Después de mucho tiempo, mi persona hoy está presente aquí en la calle Yampo, donde tradicionalmente yo venía desde pequeño a disfrutar de esta linda fiesta que es nuestro patrimonio cultural. ¿Usted es de acá de La Paz? Yo soy paseño. Y esta es una tradicional, obviamente, especialmente por todo lo que refleja nuestra cultura, ¿no? Las chifleras y tan antigua. ¿Verdad? Lo único que me place es ya no ver esto. Desde muy pequeño veía como la danza de los santahuales, sicureadas. Generalmente se ha morenchado nuestra cultura. Hoy en día está predominando lo que es la morenada, los caporales. Que igual da gusto verlo como buen patriota. A disfrutar, se dijo. Ciudad de Sal y a todos los amigos que están disfrutando de nuestras danzas. Como verán ustedes, el colorido no se deja esperar acá con esta danza. Estamos viendo a China Morenas y también seguramente dentro de algunos instantes van a hacer su paso las cholas antiguas, que son parte de este tipo de fraternidades. Y van luciendo sus polleras, sus mantas y todo lo que ustedes van viendo en este momento. Vamos a acercarnos a uno de los morenos. ¿Cómo está? ¿Disfrutando de nuestra cultura? Claro que sí. Nosotros siempre disfrutamos al 100%. Nuestra cultura 100% boliviana. Mi primer año, así que hay que disfrutarlo. Gracias por la cobertura. La fe dice que mueve montañas. A ustedes, obviamente, también nos acompaña por la resistencia que hay que tener con la danza pesada. La verdad que sí. No por eso es danza pesada. Y nosotros, la fe, la verdad que puede mover miles de montañas. Agradecido por la cobertura. Y bueno, nosotros con la plana mayor a Gustito Boliviano. Gustito. Nombre original que le pusieron los amigos. Lo que se va viviendo, amigos, acá en la ciudad de La Paz. Estamos en plena calle Illampu. Un lugar tradicional. Acá a unas cuadras simplemente está el mercado de las brujas. Hay una calle muy bonita que tiene paraguas. Es definitivamente un lugar bastante hermoso este lugar. Tradicional, diría yo, ¿no es cierto, Julio? Así es. Vamos a comprar algo de eucalipto porque ahora hace frío. Por ahí nomás nos desfriamos. La canción dice, la familia multitudinaria. Y esto es una fraternidad multitudinaria, Rafa. ¿Cuántos más o menos integrantes? No me animo. Mínimo 700 u 800. Porque entre varones, mujeres y músicos más, yo creo. Porque cantan y cantan. No aparece la banda. Vamos a escucharlos cantar a propósito. Miren, esta es la letra de la canción. Escuchémoslo. Como ustedes van sintiendo, estos son los cantos que se van viviendo. La matraca. Haciéndose sentir que esta tarde es definitivamente una de las fraternidades que está destacando por su numerosidad. Pero también está destacando por la alegría y ese derroche que vamos escuchando a propósito. Se canta con mucha fe. Luz en la mano, poderosa plana mayor. Oh, señor, gran poder, de sus tibias a tus pies. Mucha fe, ¿eh? Para cantar y para participar. Mucha fe y con ese entusiasmo siempre de la plana que aplana a la plana mayor. Gracias. Como van, si lo van escuchando, una forma diferente, obviamente, de disfrutar nuestras danzas, nuestra cultura. Es una mezcla de devoción hacia nuestro tatita del gran poder. Es una mezcla que también, de alguna forma, hace que el movimiento económico se mueva bastante en estos meses. Después de una temporada de COVID, de conocimiento, hemos vuelto a vivir. Entiendo que desde el año pasado ya con mucha más fuerza ahora. Y además se supone que con esa numerosidad, con tantos participantes, Julio. Así es. Bueno, atención, antes la banda. La banda se aproxima y la música, sí, para disfrutarlo. La banda que acompaña a la poderosa plana mayor. Es la banda Murilo. Sí, señor. La banda de Lucho Zavala, un músico muy recordado a propósito por las composiciones, ¿no? Sí, así es. Y bueno, son canciones, es música nueva. Se estrena en cada gran poder y es el poder de la banda Murilo. De la paz. Esta es la música que están escuchando ustedes. Alguien que seguramente también está en la mente de muchos folcloristas es Luis Zavala. Y esas composiciones que dejó en nuestro haber folclórico. La morenada y la Murilo va haciendo su paso en este momento a propósito con todos sus integrantes. Prácticamente ya va el tercer cuerpo de danzarines, Julio. Así es. Y bueno, ahora, ahora a disfrutar de estas hermosas cholas paseñas que también son parte de la gran elegancia que se muestra en gran poder. Van haciendo además un matiz de colorido. Hace rato veíamos unas cholas de color rojo, luego venía el color vicuña y ahora un verde pastel que destaca entre estas señoritas. Que en muchos casos están haciendo su primera intervención, como nos entrevistábamos hace algunos instantes. Pero también hay personas que están muchos años ya. Vamos a hablar con uno de ellos a propósito. Vamos. ¿Cuántos años bailan? Buenas tardes. Segundo año, segundo año. Wow. ¿Hay que tener aguante? Eso sí. Con ese cariño al Tata. Todo mejor. Felicidades. Mucha fe, ¿no? Eso es. Bien. Como ustedes acaban de escucharlo. Bueno, más que todo la fe y ojo a nueve años bailando, Julio. Increíble. Cómo son de tradicionales los amigos. Saludos a Cornejo ahí haciendo su paso. Mire cuánto tiempo. Tenemos una variedad de morenos también. Ahora, por lo que estoy viendo, Julio, los trajes en algunos de los bloques ya no son tan pesados, ¿no? Sí, se intenta un poquito alivianar, pero eso no quiere decir, por favor, que no pese nada. Además, ¿cuántos kilómetros de recorrido? Estamos a la mitad del recorrido. Falta todavía para que para ellos puedan llegar hasta la Camacho y todavía ahí tienen unos, por lo menos un kilómetro más, hasta el estadio. Y es increíble cómo los achachis, por ejemplo, van llevando todo ese peso. Y acá estamos hablando de aproximadamente 40 kilos en algunos de los casos. Ah, sí, yo pensé que me estaba diciendo a mí. No, no, usted pesa. Yo el doble, más o menos. Pero bueno, es eso. Y para el aguante, obviamente, un poquito de agua. Masajes, no sé si corresponde, pero ahí está. Y mira, mira esta toma de estas hermosas cholas, paseñas que van cantando. Vamos a acercarnos a una de ellas a propósito. Bien, ustedes lo están disfrutando. Escuchemos la cantar. Increíble, ¿ah? Cómo se va disfrutando. Vamos, nos están viendo en el mundo. ¿Cómo está? ¿Quién se siente participando? Feliz. Es una satisfacción grande de entrar pilando al tantita de gran poder. Que vive 26 años en La Paz, primer año de rodillas al gran poder. Lindo. Magnífico. Felicidades. Yaya La Paz, Bolivia. Con ese corazón de chiquisaqueña, qué lindo. Y participando en la moneda, la danza de gran poder. Miren qué color, qué hermoso, increíble. Todo lo que ustedes están viendo, amigos del mundo, amigos de ATV en Argentina. Paolo Brasil. Esto es... Amigos que están escuchando la transmisión y están viendo, obviamente, por las distintas plataformas. Esto es Bolivia. Esta es nuestra cultura. Acá tenemos, por ejemplo, las antiguas. Qué increíble. Hacen el despliegue de los artesanos para traernos esta belleza. Estos trajes que son parte de lo que es la morenada. ¿Cómo está? Dígales algo al mundo. Nos están viendo, por favor, a través de ATV Argentina, también de Código Films. Hola, un saludo para todos ustedes. Aquí estamos en esta pastuosa entrada que nos representa a todos los bolivianos. Un orgullo vestir esto. Esto es lo nuestro. Gracias. ¿Cuánto tiempo le costó? Es mi primer año bailando. Sí, estoy muy feliz. Saludos a todos. Bueno, la dejamos bailando, por favor. No vamos a desorganizar. Miren, oso. Ojo. Esto es lo interesante. Estamos viendo un oso, por si acaso, con material reciclado. ¿Cuánto tiempo va a ser tu traje? Un día de... Totalmente reciclado del Poyerín. Niños con cáncer, personas en el hospital. No hay más. Las metodologías. Aquí tiene más 30 perritos. Es la entrada universitaria. ¡Gracias! 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 Ingretec, un emprendimiento. Sí, señores, usted tiene un emprendimiento que produce algún tipo de alimentos y necesita los insumos. Tenemos la solución. Todo para agilizar su producción. Ingretec Baba, avenida Heroines número 398, Frente a la plazuela Corazonista Llámenos o escríbanos al 77-22-05-37 77-22-05-37 Ingritec, Ingeniería en Alimentos Ya se viene la Cuyahuada ¿Qué dicen con control central? Hacemos una pausita Muy bien, vamos rápidamente Rápidamente porque quiero disfrutar De los Luminantes en Tiguara Con la danza de la Cuyahuada ¡Pausa! El gobernador Santos Quispe Entregó el puente vehicular Titiri Con una longitud de 320 metros Siendo este el más grande En todo el departamento Tuvo una inversión de 29 millones de bolivianos Y ancho de 8 metros Que beneficia al comercio e integración De los hermanos de la provincia Pacajes El hijo está cumpliendo Lo que el padre ha dejado de ser enche Nosotros antes pasábamos a pie Agradecemos también al Guaynamalco Que nos ha hecho ese apoyo Gestión Guaynamalco Lo mejor de la música folclórica boliviana Fusión Bolivia Fusión Bolivia Fusión Bolivia Y el futuro del barrio Y el futuro de la música Y el futuro de la música Y el futuro de la música Que nos ha hecho ese apoyo Que nos ha hecho ese apoyo de la paz te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos con una variedad de gastronomía tradicional y auténtica para disfrutar con amigos, la familia, delegaciones turísticas, acontecimientos sociales, al almuerzo todos los días. Avenida y Ampu, entre Santa Cruz, primer piso, número setecientos sesenta y un. Restaurante Saborcito Boliviano. Reciclemos la basura en casa. Separemos en diferentes recipientes plásticos, metales, residuos orgánicos, cartones, papeles, vidrio, residuos tóxicos. Reciclando, ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente. Es un mensaje de Wara, luz para la vida, actuar y construir juntos. ¿Tienes un emprendimiento de producción de alimentos? Y precisas los insumos necesarios. Tenemos lo que necesitas. Somos InGretec. Para agilizar tu producción, estamos en la Ciudad del Alto, calle Marcelo Quiroga, número ciento ochenta, zona vía Bolívar A, celular siete setenta y siete, cero treinta y ocho veintiocho, Cochabamba, avenida Heroínas, número trescientos noventa y ocho, entre en la plazuela Corazonista, celular siete siete dos veinte cinco treinta y siete, en Santa Cruz, avenida Mariano Saucedo, número noventa y seis, zona La Ramada, celular seis veinte noventa y ocho doscientos diez. InGretec, impulsando el rendimiento de tu negocio. Estamos presentando Gran Poder dos mil veintitrés, dos mil veintitrés, Código Pérez de Bolivia para el mundo. Continuamos señoras, señoras, señoras y señores, continuamos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es señor? Me da el dato de la hora, no encuentro mi hora. ¿Dónde está mi suizo? Son las cuatro, déjenme ver el mío, por favor. Cuatro de la tarde, veintidós minutos, acá en La Paz, Bolivia. Y queremos agradecer a Hotel Terraza. Y quiero hablar con su administrador. Permítanme, ahí está, ahí está, quiero hablar con su administrador. Henry, ahí está administrador, ahí, ahí al fondo. Henry, venga, sé para acá, venga, venga, venga. Ahí lo están viendo, él es el administrador de Hotel Terraza. Hotel Terraza. Y bueno, queremos agradecer, porque las tomas aéreas, por ejemplo, que usted está disfrutando, obviamente la hacemos desde la terraza de este hermoso Hotel Tres Estrellas. Y usted puede apreciar toda la magnitud con la que se viene la entrada, obviamente. A ver, vengase, vengase. Henry, él es el administrador, gracias a él también, a Saborcito Boliviano. Aquí está con nosotros, Henry. Bienvenido a esta transmisión. Muchas gracias, miren, le hacemos invitación, vengan a el Hotel Terraza, realmente a disfrutar este evento, es una parte de nuestra tradición y que ofrecemos confort para los huéspedes, para, no solo para el nacional, sino para todo extranjero que venga acá, es bien recibido. Henry, yo quiero agradecerte a nombre de todo el equipo, porque las tomas aéreas que estamos mostrando y justamente es de la terraza, del Hotel Terraza, es una vista, es una vista espectacular. Correcto, sí, es parte del hotel, lo que ofrece también el hotel, son las vistas que tenemos al Iguimán y para ver nuestra preciosa ciudad y aparte que estamos estratégicamente, como ustedes pueden ver, estamos en pleno centro de la ciudad, en pleno centro histórico. Así es, que se ven acá, quienes nuestros hermanos turistas nacionales, internacionales, acá, a la Iguam, Esquina Santa Cruz, esto es inigualable. Sí, Yampu y Santa Cruz, 761, Terraza Hotel, los invitamos, también a disfrutar de nuestro restaurante, el restaurante Quero, que es un restaurante internacional, ¿no? Uy, dímelo a mí. Henry, muchas gracias, y obviamente te quedamos agradecidos, porque gracias a Hotel Terraza, también disfrutamos del gran poder, muchas gracias, Henry. A ustedes, a disfrutar de la fiesta y a pasarla bien. Bueno, al año tenemos que verte bailando. A ver, a ver. A ver, gracias, Henry. Aquí, vengase, vamos a hablar también con la administración de Saborcito Boliviano. Vengase, aquí está Edwin, con su esposa, bienvenidos a esta, y quiero agradecerles, porque el almuerzo espectacular, el recibimiento espectacular, porque Código Fins para esta transmisión está en los ambientes de Saborcito Boliviano. Edwin, bienvenido. Muchas gracias, pues, siempre muy alegre de tenerlos aquí a los amigos de la prensa, también del lugar, estamos presentos siempre a cualquier rato, es un espacio muy grande, un lugar muy característico, y además por la entrada del gran poder, le ha dado mucho realce. Pero ustedes son orureños, y obviamente, ¿es el primer año disfrutando del gran poder? Sí, primer año, pues, es muy diferente a lo que es de Oruro, pero es muy similar a toda la fiesta, muy grande y muy bonito. Bueno, aquí está la esposa, vaya que tienen unas manos espectaculares, esa facta de hoy, estaba riquísima, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, me alegra que les haya gustado para servirlos a domingo con los almuerzos y cada contentamiento, tanto platos nacionales como platos internacionales. Bueno, se hacen turistas, por ejemplo. Sí, atendemos a grupos de turistas, a grupos de cumpleaños, y tenemos acontecimientos. ¿No? ¿A qué número tenemos que llamar para hacer una reserva, no sé, que nos atiendan en una fiesta de cumpleaños, quizá incluso hasta una boda, porque Saborcito Boliviano tiene un ambiente muy bonito. Sí, estamos con el teléfono del 6720-2512, que son los teléfonos que están disponibles para cualquier momento de llamarnos, 24 horas estamos disponibles, cualquier acontecimiento que haya, pues estamos prestos para todo eso. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias, señora, y como siempre, que se vengan todos a almorzar al Saborcito Boliviano, con un sazón espectacular. Sí, claro que sí, y es presto siempre para ayudarles y que vengan a comer la comida boliviana, Saborcito Boliviano. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Seguimos, seguimos, ahí está, no se olviden, Saborcito, restaurante Saborcito Boliviano, no me enfoques hermano, se van a asustar a nuestros televidentes. Seguimos, seguimos, ahora se viene, ahora se viene, vámonos, vamos a ver, yo estoy escogiendo mis, mis anotaciones, lo he visto a Rafael Mendieto por acá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que están haciendo un paso rápido los amigos del Sicuri y 6 de marzo. Vamos a pedirles directamente, vamos a salir fuera del rango, que nos aguanten por algunos instantes porque ya dará paso seguramente otra de las fraternidades. Ahora, quiero comentarles y seguimos al aire que en el sector del cementerio ya estarían prácticamente la fraternidad 45 y 46 haciendo sus preparativos para el ingreso. Vamos a pedirle a ver a Julito si nos... 5 y 46... Claro, en este momento estaba... ...de los Sicuris, pero lo que estaba a los amigos es que en el cementerio ya están haciendo por si acaso sus preparativos la fraternidad 45 y 46... Vendría a ser los caporales Simón Bolívar y los incus Centro Cultural Gente Nueva. Prácticamente acelerando, ¿ah? Dice que vamos a acabar a buen paso... Así es. Bueno, lo que pasa es que me río un poquito en controles están enloquecidos porque tenemos varios mensajes. Escucha este, te lo voy a leer. Hay varios mensajes a través del Facebook. Saludemos a nuestros amigos que están... Saludemos a los amigos que están escuchando, por favor. Dice, hola, les escribo desde Argentina. Estamos con mi mamá siguiendo ATV. ATV, la transmisión del Gran Poder 2023. Muy lindo. Un abrazo, dice, fuerte, imagino que es fuerte. Desde Buenos Aires hasta La Paz. Somos argentinos. Ojalá pudieran pasar un mensaje. Saludos porque a través de ATV y Radio Metropolitana en Buenos Aires estamos con nuestra comunidad boliviana y con argentinos que también aman nuestra música. Sí, ojo que allá en Buenos Aires hay una entrada igual, ¿ah? Muy colorida y además muy fastuosa y van incluso fraternidades invitadas desde nuestro país a Buenos Aires. Recordemos, alguna vez se hizo el paso incluso por la misma avenida Rivadavia y la comunidad boliviana es pues bastante grande. Y hay lugares tan además poblados por bolivianos como son Celina, como es, qué sé yo, tantos lugares, ¿no? Que hacen que la comunidad boliviana también sepa mostrar nuestra cultura hacia los demás países hermanos. En eso estamos justamente. Saludos amigos de Argentina, saludos amigos de Brasil, saludos amigos de la comunidad boliviana en todo el mundo. Construido que unen al Departamento de La Paz, el gobernador Santos Quispe realizó la entrega del mejoramiento y asfaltado del primer tramo de la carretera que se extiende por Calamarca, Topojo, Villa Fuchini, Toquín y Toquins. Con una inversión de más de 25 millones de bolivianos. Gestión joven, comprometida y transparente. Gestión Huayna Malcum. ¿Te acuerdas, qué te dice este nombre así rápidamente? Luis Carrion. Claro, lo que se viene a la mente es Elizabeth. Bueno, por favor les ruego sus sentimientos de antaño, dejarlos en el pasado. Sí señores, me permite Rafael, nos vamos a acercar al grande compositor de compositores, el grande de la década, el maestro Luis Carrion. Luis Carrion. Chito, bienvenido a esta transmisión, hermano, qué lindo verte como en la década de los 70 cuando cantábamos y bailábamos tus canciones. Así es, muy agradecido por la entrevista. Y bueno, pues, Dios ha querido que participes bien, porque cuando estaba en el hospital interno, pensé que no iba a llegar, llegó, llegó el momento. Y aquí está, un agradecimiento profundo a Dios por todo lo que me ha curado. Bueno, nosotros agradecidos a ti, Lucho, porque gracias a ti, querido Luis Carrion, hemos cantado y seguimos cantando tus éxitos. Así es, me han sorprendido más allá un grupo de peruanos que habían llegado y pues cantaron mis temas, como, bueno, no se han olvidado. Elizabeth. ¿Quién dime quién? ¿Quién? Un poquito, un poquito, Luis. Elisabeth, 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 es el nombre de mi amada, a quien quiero y la oro con mi corazón. Un éxito sería. Un éxito, gracias, Luis grande, Luis Carrion, señoras y señores. Grandes éxitos de la década de oro de nuestra música, de la década de los 70, gran compositor, sí, señores. El gran Luis Carrion y con la Cuyaguala. Ahí están, puro éxito, Rafa, puro éxito, con la Cuyaguala Antahualas, Rafa, puros éxitos de Luis Carrion. Claro, qué más, qué mejor que tener a un ícono de la música folclórica boliviana y además a uno de los emprendedores, si quieres, que en aquel entonces también impuso que estos ritmos sean consumidos por todo el país, por las distintas clases sociales y poco a poco hacer enterar que lo nuestro es rico, ¿no? Esta riqueza que tenemos en toda Bolivia. A ver si cantan las Cuyagualas, señoritas. ¡A ver si cantan las Cuyagualas, señoritas! ¡A ver si cantan las Cuyagualas! 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 ...en todo el mundo en este momento a través de las redes sociales, incluso a TV Argentina en este momento en vivo. ¿Qué quisiera decir a los bolivianos en el mundo? Que vengan, que vengan a participar aquí y que nuestro flor es único, único, es lo mejor para divestirse. vengan, la Cuyahua, la Morena, la Diablana es de Bolivia la cantamos, la cantamos esta es nuestra cultura señores rojo, amarillo y verde que lindo disfrutar con todo el país y que lindo disfrutar con todos los amigos que están viendo la señal de Código Films, de Productor Astro la señal de ATV Argentina la señal de todos los medios de comunicación que se sumaron a esta gran transmisión la música, que ahora se la ve no solamente con los colores del país sino en este momento, por ejemplo, los trajes están en rojo, amarillo y verde lindo bueno, gracias ayer, he oído bailar un arte este año quisiera decirle algo, lo están viendo por si acaso a través de la señal de ATV Argentina la señal de Código Films, de todas las cartas que tenemos en Bolivia muy agradecida viva nuestra Bolivia y su cultura quisiera muchos besos gracias la señal de Código Films, nosotros haciendo gala justamente que llega la Nesculio, lo dejo con lo que saludos a Freddy Chávez desde Juliaca, Perú también a través de Radio Capilla en el departamento de Puno felicidades, gracias por sumarse a esta gran transmisión, por favor queremos nosotros que disfruten como nosotros lo estamos haciendo esta señal que une a todo un país y a toda la comunidad boliviana en todo el planeta saludos al señor Jaime Ceballos, dice en la Ciudad del Alto ahora este es al monte de cabana algunos mensajes que nos llegan señoras y señores es la Cuyahuada Antaguara de la Paz sí señor con el saborcito, con el saborcito de la Cuyahuada moderna los finds 나오셨os concretos en este contexto El siguiente bloque que se viene es espectacular. A mí me encanta lo que veo en las cuatro filas, bueno, las dos del medio, pero no se puede despreciar lo demás. Es espectacular, Rafa. Qué lindo, hay un despliegue de colorido que se vive en todos los bloques, en todas las fraternidades. Por lo menos unos cuatro o cinco tipos de trajes folclóricos hacen gala en esta gran fiesta del Gran Poder. La danza de la Cuyaguada moderna, Antaguaras. Imaginamos que ellos también participaron en su tiempo con esta danza de los Antaguaras. Ahora, la Cuyaguada moderna, señor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Disfrutando de la fiesta mayor de la ciudad de La Paz, del señor Jesús del Gran Poder? Mi gusto participar en esta estrada con la fraternidad de Antaguaras, La Paz. Muchas gracias. Felicidades. ¿Cuántos años bailaron? Mi segundo año participando y voy a cumplir los tres años por el Jesús, por el Jesús del Gran Poder. Buenas tardes, buenas tardes. Lo que estamos viviendo justamente con esta fraternidad, miren la alegría, el derroche de todo lo que es nuestro folclor boliviano. Ya prácticamente estamos en Bolivia, son las 16 horas con 41 minutos. Tenemos tiempo en el que se recubrió prácticamente a buena velocidad todo lo que es, todo lo que son sus distintas facetas. Se prevé, de acuerdo a lo que había dicho la organización, que esto iba a acabar a las dos. Por lo que estamos viendo, obviamente, fluidez, reservo. Así es, y ese orden y esa fluidez se siente con la Cuyahua de Antaguaras de La Paz. Ahí está. Y si, se dice antes de escuchar la música de la banda que se viene, que la danza de la Cuyahua de Especha, ¿sabía o no? Porque eso, la sabía, Julio. En seguida le explico, ¿le parece? Música, escucha. Música, escucha. Con nuestro amor. Ahora que se me ha ido la letra. ¿Quién dime quién? Ya, ya mis años de cantantes. Es tres, sí, canciones de Luz, Luis Carrion. Patio de Comidas y Centro Comercial Aurora, en plena Ceja del Alto. ofrece a su cliente la variedad en gastronomía en sus ambientes amplios soleados además tenemos comercio en general y el consultorio dental especializado Nayadent visítenos, estamos en la calle 2 la avenida Antofagasta zona Villa Dolores en la ceja de la atención a las referencias señores, estamos centro comercial Aumurora no lo olvide le invito a pasarse a darse una vuelta como muchas bodas lo están haciendo ahí al centro gastronómico el Carmen de Villadela en donde, bueno, usted va a tener locaciones para escoger, para sacarse lindas fotos de ese momento inolvidable como es un matrimonio, una boda a propósito de las bodas, lo que le decía dice, bueno, ahí están que le digo las cosas que pasan de boca en boca que bailar Cuyaguada es gencha porque si bailas ahí estando casado vas a separarte o algo así o te aleja si bailas Cuyaguada pero creo que son alguna que otra alguna que otra experiencia por ahí mala experiencia pero que linda es la Cuyaguada así que si va a bailar Cuyaguada pero aparte de este tema también quería destacar que todos los amigos que están en este momento en sintonía están por si acaso otra vez monitoreada en general por la señal de Código Films y distintas plataformas entre ellas también está productora Astro TV Argentina están en Brasil los amigos de uno de los medios también de la comunidad este Julio así es estamos en Brasil con Bolivia Producciones saludos a nuestra gente a los bolivianos en Sao Paulo Brasil tenemos más saludos estamos en Santa Cruz de la Sierra Radio Dance 98.1 FM transmitiendo justamente la entrada del Gran Poder estamos en Copacabana dice en la cancha en el estadio de Copacabana Milena Cho que nos manda saludos y es nuestra audiencia que en este momento disfruta así como nosotros del Gran Poder 2023 bien estamos con la señal de Código Films acá en pleno centro paseo este es uno de los lugares más turísticos por si acaso el lugar donde nos encontramos nosotros exactamente por acá a una cuadra exactamente está la tradicional calle de las paraguas por ejemplo la calle de las brujas como lo llaman otros estamos muy cerca a la Linares por ejemplo estamos muy cerca a lo que es la Plaza Alonso de Mendoza tan tradicional el lugar y bueno nosotros nos vamos a ir acercando justamente algunos de los miembros de esta fraternidad estamos hablando de los caporales si señores son los caporales juveniles brillantes de la paz vamos a acercarnos con la imagen de todos los medios que están repitiendo en primer nivel en primer nivel nos vamos a ir acercando justamente a los danzarines, ahí están haciendo sus notas algunos medios de comunicación. Si gustas Rafael, yo me puedo acercar porque yo lo veo, estoy un poquito nervioso. Sí, además que soy medio bajito. Vamos a acercar Rafael, vamos a pedir a nuestros compañeros que se vengan por acá. ¿Cómo están disfrutando de la danza? Feliz del gran poder, disfrutando, ¿no? De nuestra majestuosa gran poder. ¿Cuántos años bailando? Diez años ya, diez años bailando. Disfruten de la belleza. Gracias. La belleza, como acaban de ver, de las lindas chicas. Esas son las lindas chiquillas, Julio. Sí. Acá, yo creo que no vino Marollo, aquí está simplemente linda chiquilla. A mí me gusta verlo a usted con sus soncillas de oreja a oreja, así que no creo que sea por los lindos chiquillos que están pasando en este momento. Ahí a las cámaras de código fin. Saludos para nuestros señores de Astro, productor Astro, a través del YouTube también, ¿sí? Sí, obviamente. Vamos a pedirle, por favor, que igual nos manden mensajes ahí a través de esa plataforma. Y nosotros mientras tanto, escuchen, disfrutando la música. Vamos a pedirle, por favor, que igual nos manden mensajes ahí a través de esa plataforma. Vamos a pedirle, por favor, que igual nos manden mensajes ahí a través de esa plataforma. Vamos a pedirle, por favor, que igual nos manden mensajes ahí a través de esa plataforma. ¡Atención! Hotel Lago Azul, tres estrellas en el santuario de Copacabana. El confort y la calidad en el lago Titicaca, hospedaje placentero con habitaciones, camas confortables, Wi-Fi, televisión, cable, baño privado, desayuno buffet, almuerzo y cena buffet. Todo con una vista espléndida del lago Hotel Lago Azul, tres estrellas en Copacabana, en el santuario de Copacabana. ¡Lindo lugar! Así es, eso es ya el tema publicitario. ¿Y cómo suenan esos cascabeles, estos lindos chiquillos? ¡Lindo lugar! 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 Con fe y de volcina, laciertadita del gran poder. Muy feliz. ¿Cuántos años bailando? Son 17 años que bailamos, 17 años, jovencita. ¿Cuántos años bailando? A los 15 años. ¿No la paró? No, desde entonces no paramos a bailar caporal. Querido, gracias, nosotros estamos disfrutando de las historias que también encierra esta entrada Bailar desde los 15 años, bailar además 17 años, recorrido increíble Solo aquí, ¿no? 17 años en este julio Son cuántos años, 17 Música, ¿te parece? Música, ¿qué les parece? También seguramente si las cámaras nos acompañan están viendo que el tema de la limpieza Y un tanto la seguridad y el orden están bien resguardados en esta gestión Que van a ayudar Música 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 ¿Qué tal? El paso de la danza de los caporanes, ahora la música 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 La banda internacional Música Haciendo su paso Justamente los caporales La última, en este último bloque Amar Bolívia Era la banda que nos estaba regalando Justamente el ritmo de los caporales Linda el paso de esta fraternidad Y nosotros Estamos Música Así es, bueno, tenemos mucho más Atención Atención Vinos Vilte de Tarija La chula Tarija El regalo perfecto para una persona especial Disfruta de la calidad y el sabor que mereces Y lleva contigo a cualquier lugar el estilo y satisfacción Relájate y descorcha Un vino Vilte Un vino con significado Vino Vilte es de la chula Tarija Ahora se nos viene Ahora si podemos disfrutar Más seguido Se viene La Llamerada Sí, La Llamerada San Andrés Sí, señores Su amigo baila ahí Sí, era bueno Nuestro ex-rector Sí ¿Te acuerdas, no? De el señor Cajías Sí, que baila Cajías Sí, que sigue El lice Claro, no Es normal verlo A Fernando Cajías Y, bueno La Llamerada San Andrés Que es parte Del patrimonio Del gran poder Además Una de las fraternidades Que también Se ha hecho muy Rectativa Más concretamente Los he Están ¡Más concretos! 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 Fernando, otro año más. ¿Cómo le hace? Bueno, tengo mis secretos, sobre todo tener energía positiva. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Fusión Bolivia Contáctenos Reciclemos la basura en casa Separemos en diferentes recipientes Plásticos, metales Residuos orgánicos Cartones, papeles Vidrio, residuos tóxicos Reciclando, ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente Es un mensaje de Wara Luz para la vida Actuar y construir juntos El Carmen tiene 25 razones para que puedas visitarlo Aquí en el Complejo El Carmen Muy lindo Parece que no nos hemos alejado de Cochabamba Estamos en la misma Cochabamba Un saludo al Complejo El Carmen De Pato de los Carcas, gracias Bienvenidos al Carmen Nosotros somos un equipo de trabajo con vocación de servicio Soy Rosmery Trabajo aquí en El Carmen desde que llegué Me siento en familia Con la vegetación, los ambientes Papás, ¿cómo les va? Déjenme a esos pequeños que van a estar bajo mi cuidado Los alimentos se preparan con higiene e inocuidad El Carmen Es el pulmón ecológico del alto Queremos que su estadía en El Carmen sea agradable Hemos nacido con el denominativo de Chichasonería El Carmen A los 25 años, Centro de Eventos y Convenciones El Carmen Estamos presentando Gran Poder Gran Poder Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Código Pins De Bolivia para el Mundo Continuamos desde acá, desde el centro de la ciudad de La Paz ¿Usted estuvo en qué colegio? Estuve en el Bolívar, por si acaso Una temporada Pero también estuve en el Caprío de la Paz Sé por qué me pregunta Porque nos sacamos la mugre en la baterita Bueno, esto no es una Chicos de colegio Esto no es una sacada de mugre Pero sí son los Tobas Villarruelistas Que se están sacando la mugre bailando Ah, bueno, es otra cosa Claro que sí, señoras y señores Son los Tobas Villarruelistas Complejo gastronómico del Carmen Se espera para disfrutar momentos inolvidables Con toda la familia Platos tradicionales En un ambiente tropical En plena Ciudad del Alto El Carmen Que siguen estos veinticinco años Ahora Centro de eventos y convenciones Eventos inolvidables Con naturaleza viva Solo en el Carmen Ciudad del Alto Zona Villadera Detrás del Exide Ross Reservas Reservas Al 283 0498 O al WhatsApp 705 48 777 705 48 777 Puede hacer entrevistas A estas lindas chiquillas Rafael Un colegio tradicional De La Paz Como Establecimiento Pero de un tiempo Esta parte Por la nueva currícula Ya vemos En este colegio Que era antes De puro varón Tiene usted razón Tiene usted razón Yo quiero volver al Villarruel Vamos a Vamos a acercarnos A una de las chiquillas De acá Ojo además un poco Para entrar en el contexto De lo que ha sido El cambio De ser un establecimiento De puros varones Posteriormente Ser mixto Además Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos En este momento A una de las chiquillas Vamos a esperar Que haga su demostración Justamente Para hacer Otra de las demostraciones De uno de los establecimientos ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Estás bastante emocionada Por esta participación? Sí, muy bien Muy alegre Por pasar La fiesta del gran poder De las luvas de Tierra Ahora Este es un colegio Que era antes De puro varones Ahora ¿Cómo se siente Estar en un establecimiento La verdad Me siento muy feliz Por pertenecer A un colegio Que con la experiencia Puro varones Y es una Con sentimiento Ajá, sí Bueno Felicidades Estas son las chicas Es la nueva generación De lo que es Este establecimiento Que también es tradicional De esta nuestra querida Ciudad de La Paz Vemos bastantes Damitas bailando El ritmo de los tomas Escuchemos por favor Que no se deja Despreciar para nada En esta transmisión Hay que disfrutarla Oίνes y el ritmo de los tomas Del Brasil Las calles Sebas Estas son las chicas En la transmisión 니다 Lo que es El ritmo de los tomas folk Son Enань Venes y La Banda Internacional Milenio El primer bloque con la Banda Internacional Milenio Y nosotros vamos viendo entrar ahora al segundo bloque Que prácticamente lleva ya los focos tradicionales LED Ahora estos todos se modernizaron, van con la tecnología Lo que pasa es que a partir de esta hora más o menos Ya el sol va a ir desapareciendo Y todos van a hacer gala de sus luces Y eso es otro espectáculo, es otra cosa en la noche Estamos viendo los primeros efectos, si quiere, de lo que es la llegada de la noche Qué hermoso ver a estas chicas que están bailando A propósito, en una de las fraternidades Que nace en un establecimiento escolar En el colegio, uno de los colegios tradicionales de La Paz Ahí tenemos el colegio Ayacucho Ahí tenemos el colegio Ilamil El colegio Bolívar Bueno, por lo menos el Ayacucho también hace su participación año tras año No sé si este año lo tendremos Entiendo que sí, cada año hace su participación A propósito de los tobas, saludos a través del programa Estampas Bolivianas en Tarija Mi querido Chuka, se te extraña Cam Y obviamente es un gran bailarín de Tinkun Así que saludos a nuestra audiencia en la chula Tarija A través de nuestra página de Facebook Estamos con Estampas Bolivianas en Tarija Hay más, estas figuras son impresionantes El traje es impresionante Vemos ahí prácticamente dos cabezas de toros Con su cornamenta Y le da cierta opulencia a este traje Vamos a ver si podemos hablar con uno de ellos ¿Cómo estás hermano? ¿Qué traje, qué disfrace que tiene usted? ¿Cuánto pesa? Aproximadamente unos 40 kilos Pues bueno, se hace todo por fe y devoción Al Tatita de Gran Poder Y bueno, pues muy emocionado acá Disfrutando acá de mi colegio ¡Felicidades! Muchas gracias igual Están participando con trajes bastante coloridos Pero también bastante originales Ustedes acaban de ver Este es el disfraz de los toritos Pero en este caso Con una opulencia bastante grande ¡Todos los chicos dicen marca! ¡Todos los chicos dicen marca! ¿Emocionado? Un montón Ser villamilista Ser además ahora creyente y fervoroso del Gran Poder Sí, agradecido a todo el trabajo Que hacemos el Gran Poder Por fe y de emoción ¡Felicidades por su participación! Muchas gracias Villarruel El colegio Villarruel Y la gente que está haciendo También su paso por este sector No solamente estudiantes También están bailando profesores Por lo que vemos Es la comunidad entera Que se hace cargo de Hacer su participación en la entrada Julio Apasa Trásticamente ya estamos En este momento Entrando a ese cambio De lo que va a ser El día y la noche Y luego tendremos una situación mágica En todo Porque estas pantallas de edito Lo va a convertirse en fiesta plena Así es Y además Atención Los toros villarruelistas Son centenas Entre alumnos y exalumnos Son centenares y centenares Que ahora Las bandas Por ejemplo Ya no las podemos escuchar Y ahora tenemos que bailar Cantando Claro Lo que pasa es que Tienen además Sus cánticos especiales Compuestos en algunos casos Por ello Claro que sí Y además Ya se van a aproximar Este otro bloque Como no se escucha mucho La banda Porque son decenas y decenas De villarruelistas Todas villarruelistas Entonces ya Comienzan a cantar Y es mejor también A veces En un determinado momento Porque ellos Sentieran de energías Y bailan con su propia Propia música Lindo 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 Ahí estamos viendo El nuevo paso De este otro bloque De esta fraternidad De estudiantes Y ex estudiantes Lo que nos acabamos De enterar Por eso es Seguramente La cantidad De danzarines Que tenemos Es que son bastante grandes Escuchemos ¡Gracias! La cantidad De la cantidad De la cantidad Las dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal esas gargantas, Julio? Cantar por aproximadamente... Entiendo que son entre 3 a 4 horas de paso. Y ojo, en el mejor de los casos, si va fluida la cosa, que se la pasan bailando y cantando. Eso es hacer una maratónica sesión de folklor. Así es. Bueno, escuchemos esto porque es espectacular. Bueno, nosotros vamos a seguir con esta transmisión. Queremos hablar igual con algunos de los miembros de la gente, de los amigos que están disfrutando de esta entrada. Se ve, como hace algunos instantes atrás les habíamos dicho, menos consumo de bebidas alcohólicas. Por lo que vemos, hay también este control que se había conversado hace algún tiempo atrás. Este año, como en ninguna otra gestión, también se habilitó una aplicación que hace que podamos ver las fraternidades en tiempo real. Escuchemos el paso de esta fraternidad. Tercer bloque, la fraternidad. Este año estamos más organizados. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted es parte de la organización de esta fraternidad? Sí, realmente, como por el grupo Villaruelistas, estamos más organizados. Estamos aquí, a Tata Gran Poder. Estamos muy felices, muy organizados. ¿Cuántos integrantes tiene esta fraternidad? Mi bloque tiene 40 componentes. Mi bloque, los dinámicos. Los demás tienen más cantidad. Son bastante amplios. Son estudiantes actuales y ex estudiantes. Ex, ex, ex. Como mi persona es ex. ¿De qué generación? Yo soy del 82. Bueno, gracias por ordenar todo. Ahí va en la organización. Entendemos que él es un ex estudiante. Bastante experiencia por este paso junto a su colegio. Seguramente también participó bailando. Ahora él anda organizando. Escuchamos. Música Música Y no para, es increíble cuánta gente está participando en esta entrada y en este caso Acabo de hablar con uno de los ex estudiantes que tranquilamente debe tener unos 50 años Pero ahora ya no puede bailar, pero está ayudando a la organización, ¿qué tal? Señoras y señores, ahora se viene este bloque de lindas chiquillas, los chiquillos atrás Pero es la danza de los tobas, una danza juvenil Y este paso es para las cámaras de código films, ahí está, las lindas chiquillas Y es una danza ágil, una danza que gusta a la juventud Quizá nosotros ya no podamos, pero ahí está nuestra juventud paseña Demostrando sus pasos con los tobas villarruelistas Una danza que tiene que ver con parte de nuestro país Hablamos del trópico, que es donde todavía tenemos mucha gente con las vestimentas Obviamente en el Chaco, también en parte del norte tropical Haciendo este tipo de danzas en su momento Obviamente se usaba un poquito menos ropa seguramente Pero ahora poco a poco y porque estamos en el altiplano Solo algunas lindas chiquillas se pueden dar el lujo de estar como esta dama La verdad es que solían estar incluso con un poquito menos ropa algunos Ahora hemos visto jóvenes abrigados Pero igual, la alegría y la agilidad es lo que se necesita para bailar esto Para las cámaras, señoras y señores Saludos a nuestros seguidores Estamos en Santa Cruz de la Sierra, Radio Dance ¿Me permite hacer una entrevista a una linda chiquilla? Usted ya ha tenido la oportunidad Mucho, mucho Y nada, es algo que no pueda llegar a casa No, voy a llegar ¿Sí? No va a dormir No va a dormir al lado de... Enseguida, enseguida, que pasa este sector, sí señores Ahí está la reina de los tobas villarruelistas Vamos, esa que va a matar ¿Cuál es tu nombre? Shirley, no te cansas, porque esto falta todavía Esto, por supuesto, en honor al señor Jesús del Gran Poder Eso, te dejamos Ahí está Shirley Estas lindas chiquillas que hacen el deleite del público Con esta danza tan ágil Los tobas villarruelistas ¿Por qué no cantamos tobas villarruelistas? Ahí están Sí, señores De esa manera han ingresado los tobas Ahora se vienen los cantos Creo que nos vamos rápidamente Una pausa, Arón, cumplimos con nuestros auspiciantes Cumplimos con quienes hacen realidad esta transmisión Para Bolivia y el mundo Eso es, nos vamos a una pausa Rafael, mientras nos refrescamos un poquito Sí Con las lindas No Se fresco, digo, fresquitos Con los lindos se fresquitos No, en este caso un fresco de bola A propósito de los tobas Ya volvemos Ya volvemos El gobernador Santos Quispe Entregó el puente vehicular Titiri Con una longitud de 320 metros Siendo este el más grande en todo el departamento Tuvo una inversión de 29 millones de bolivianos Y ancho de 8 metros Que beneficia al comercio e integración de los hermanos de la provincia Pacajes El hijo está cumpliendo lo que el padre ha dejado de ser enche Que nosotros antes pasábamos a pie Agradecemos también al Guaynamalco que nos ha hecho ese apoyo Gestión Guaynamalco Lo mejor de la música folclórica boliviana Fusión Bolivia Contáctanos En la ciudad de La Paz Te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos Con una variada gastronomía tradicional y auténtica Para disfrutar con amigos La familia Delegaciones turísticas Acontecimientos sociales Almuerzo todos los días Avenida y Yampu Entre Santa Cruz Primer piso Número 761 Restaurante Saborcito Boliviano Reciclamos la basura en casa Separemos en diferentes recipientes Plásticos Plásticos Metales Residuos orgánicos Cartones Papeles Vidrio Residuos tóxicos Reciclando Ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente Es un mensaje de WARA Luz para la vida Actuar y construir juntos Tienes un emprendimiento de producción de alimentos Tienes un emprendimiento de producción de alimentos Y precisas los insumos necesarios Tenemos lo que necesitas Somos InGretec Para agilizar tu producción Estamos en la Ciudad del Alto Calle Marcelo Quiroga Número 180 Zona Villa Bolívar A Celular 777-038-28 Cochabamba Avenida Heroínas Número 398 Entra en la plazuela Corazonista Celular 772-2537 En Santa Cruz Avenida Mariano Saucedo Número 96 Zona La Ramada Celular 620-98-210 InGretec Impulsando el rendimiento de tu negocio Estamos presentando Gran Poder Gran Poder 2023 Código Pérez De Bolivia para el Mundo Código Pérez Continuamos con esta transmisión Desde la sede de gobierno Es Código Pérez Para todos nuestros medios de comunicación Nuestras plataformas Nuestras redes Saludos a nuestros seguidores Radio Copacabana AM 1340 Su página en Facebook Estamos en Bolivia Con Bolivia Producciones En Brasil Gracias Denle like Y coméntenos también Cómo está recibiendo nuestra señal ATV Canal 19.1 Radio Metropolitana En Buenos Aires, Argentina A nuestros seguidores de Bolivia Con Altura Programa de Música Folclónica Boliviana Radio y Televisión Productora Astro También con nosotros Gracias por estar con nosotros A través del Facebook El YouTube Programa Folclone Boliviano Gracias a nuestros seguidores del programa Folclone Boliviano En la sede de gobierno Estampas Bolivianas En la Chura En la Chura Tarija Radio Dance FM 98.1 En Santa Cruz De la Sierra En el Torno Y Código Films Obviamente Código Films Productora Audiovisual De Confianza Atención Somos la gobernación Con mayor ejecución presupuestaria Del eje troncal del país La gobernación De la paz liderada Y la inversión pública De los departamentos Con mayor presupuesto Gestión joven Comprometida Y transparente Gestión Huayna Malcu La música Los caporales Señor La música ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Siento yo en el alma un dolor profundo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito caporal! ¡Lo escuchamos hace tantos años! ¡Junto a producciones la banda Cadillacs de Oruro! Transmisión directa desde la sede de gobierno y bueno, últimamente las bandas que acompañan estas danzas, le llaman danzas livianas, son bandas integradas por jóvenes, incluso adolescentes, Rappo. Además, la historia que viene con ellos, hablemos de la década de los 40, 50, que empezaron con otro tipo de vestimenta, pero que tampoco se fue estilizando, a tal grado de que hoy en día los caporales son prácticamente imitados por otros países hermanos que están al lado nuestro, pero sería lindo que también reconozcan que son parte de nuestra cultura, que es danza boliviana. Justamente en esta fiesta, en esta fiesta en devoción al Señor del Gran Poder, aquí a unas tres cuadras, en la zona de Chijini, es donde nace esta danza. Cuenta a propósito la historia esta de las fraternidades, que en la zona del Gran Poder, en su momento, justo donde está la iglesia, es prácticamente la raíz, si quieren, de todo lo que se vino a generar en esta entrada, que hoy en día creció, pero de forma bastante grande. Ojo, a tal grado de que el año pasado, quizá por falta de un poquito más de orden, terminó prácticamente casi a las 5 de la madrugada, Julio. Este año se pretende corregir eso, pero igual, se calculó que iba a acabar más o menos a las 2 de la madrugada. Veamos cómo pasa esto. Espero que no, yo quiero ver a estas lindas chiquillas. ¿Dónde está la cámara de Jolie? Ahí está, ahí están, se les dicen, las llaman las macho caporadas, pero ellos, qué machas, caporadas, hermosísimas. Pero te vaya a dar Julio con la macha. No, yo soy tímido, por favor, pero a ver usted, usted que es macha, es astro. Esa es la macha caporada, ¿cómo está? Muy feliz de participar por segundo año con el Tapita, una entrada tan importante para mi ciudad y para mi país. Gracias por eso. Lina la fraternidad, ¿no? Así es, Simón Bolívar, segundo año con ellos. Gracias por seguirnos. Y acá tenemos la alegría de los varones. ¡Viva, comá! Algo que quiera decir a la gente que nos está viendo en el mundo. Un chío se ve, se ve el gran poder. Vengan a bailar. Muchas gracias. Jóvenes, lindas, amigas, haciendo su paso en esta entrada del gran poder. Caporales, esta es la danza, señores, que también se está haciendo sentir en esta tarde. Escuchamos parte de lo que se vive acá. Los cascadeles. Escuche este sonido peculiar, Julio. Los cascadeles. ¿Me deja acercarme a los lindos chiquillos? ¡Claro que sí! Señoras y señores. Caporales, Simón, Simón Bolívar. Ahora este bloque de lindas, lindas chiquillas. Hermosísimas. La belleza, ¿dónde está Rafa? La belleza paseña de Bolívar. Bueno, no creo que solamente hayan paseñas al devenir de todo el país, pero es lindo verlas. Sí, se nota además la variedad de edades, de gente joven, que son las mayores igual. Me encantó su sí. No, gracias. Ahí está, ¿no? Tanta belleza, se emociona. Claro que sí, claro que sí. Estamos observando el paso de la... ¿Dónde estamos? De Caporales, Simón Bolívar. El número, la fraternidad número 45. Creo que terminamos hasta antes de la medianoche. Me parece que... No, pero a ver, veremos. Es un cálculo. Vamos a apostar acá. Escuchemos por favor la vida. Ok, vamos. ¿Quién quiere apostar? Le ha puesto un vino Vilt. ¿Qué dice usted? Sí, pero traigo de Tarija, ¿no? No, no. Los vinos Vilt se fabrican, se producen en Tarija. Bueno, si gana usted, yo me tengo que traer el vino Vilt. Y si pierde, yo quiero darme una vuelta en el Carmen. ¿Le parece? Ay, está bien, está bien. En el Carmen comemos rico. Escuchamos, sí, señores. Ahí está, la fuerza. La fuerza de los Caporales. Simón Bolívar. Caporales de la paz. Livia al mundo. Ahí está. ¿Cómo les sonríe? La cámara de Rene. Estas lindas Caporales. ¡Eso! ¿Cómo sonríe? ¿Cómo, cómo? Obviamente a nuestros televidentes les gustó. Muy tarde, muy tarde para Rene. Atentos a la cámara de Rene porque Rene es el privilegiado. Rene es el privilegiado. Él está. Rene se encuentra al medio, al medio. Nadie más puede entrar. Nadie más puede entrar. Solamente Rene. La cámara de Rene. Ahí está. Se acerca un poquito Rene. Se acerca. Para que le manden un guiño, un guiño, un beso. Ahí está la cámara de Rene. ¿Cómo le baila? Eso. Esa es la benza de la paz. Esos Caporales de San Simón. Sí, señor. Ahora nos acercamos a los Caporales. ¿Y qué dicen? Bueno. Seguimos. Señoras y señores. Ahora es el turno de los jóvenes. Ahí está. ¿Cómo mueven? ¿Cómo saltan? Eso. Bajamos. Mostramos esos cascabeles. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es la fuerza de los Caporales. Esta fuerza que nace en la paz. Que nace en Chiquini. En el gran poder. Para que lo gusten en todo el mundo. Para que lo ailen en el planeta entero. Desde el corazón de Bolivia. Desde la paz. Desde los yungas. La banda internacional. Proyección Los Andes. La original. Desde el alto, señor. ¿Cómo suena ese bombo? Eso. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Eso. Muy bien. Eso. Eso. Ese bombo al aire. Es proyección Los Andes. Hay otro bloque. Donde está Rafael Mendieta. Donde está Rafael Mendieta. son los carcas o digo la música de los carcas yo quiero ser tu amor, dice Rafa la letra de la canción ojo, folclore con el ritmo de los carcas en bronce esta vez eso no me dejes de amar señoras y señores como no amar esta patria linda con tan linda cultura Rafa Vendieta pues hermoso mira ya va a entrar el tercer bloque que va haciendo su paso se nota que también es otra de las fraternidades numerosas y por lo que se ve ya estamos prácticamente por la segunda banda también así que hace falta un gran despliegue de músicos como lo que acabamos de escuchar ¿cuánto te he amado? ¿alguien recuerda por ahí arriba en controles esta canción a quien le pertenece? Aarón, usted tiene el dato este caporal yo quiero ser tu amor ¿cuánto te esperaba? ¿de quién es? ¿de quién es? Zaya Sensual búsqueme los Zaya Sensual Gonzalo Hermosa para la Zaya Sensual estoy correcto en el título ¿verdad Aarón? Zaya Sensual de Gonzalo Hermosa hermoso ¿no? escuchar esta música pero en banda es otra cosa obviamente otro gustito yo quiero seguir viendo lindas chiquillas pero todavía no se acercan y 0 cada vez más escuchar esta música evidente es bueno np. Mientras van avanzando ya los caporales San Simón Nos vamos a una pausa porque se viene otra danza Se viene, que se viene, la danza de los tinkus, el tinkui Sí señores, despedimos a la fraternidad Simón Bolívar Vamos a la pausa, con estos caporales Vamos con este pasito, con el sonar de los cascabeles Este sombrero arriba, porque este es de la paz para el mundo De la paz Bolivia para el mundo Sí señor, cómo sonría la cámara Somiles a Gallardía ¡Epa! Muy bien, yo les tengo un regalo a los chicos de control Ahí está, con esta imagen nos vamos Con esta, con esta, con esta imagen nos vamos a la pausa Eso Ese pasito, ese pasito Cómo se mueven Ahí está, cómo le sonríe a la cámara Eso, cómo sonríe Linda Caporala Saluda a la cámara de Código Films Sí señores, y ese saludo es para todo el mundo Sí señor, cuánta sensualidad Ya volvemos, ya volvemos con más de gran poder 2023 Para integrar el departamento se entregó la carretera asfaltada La Huachaca Cruz de San José en su tramo 1 Con una inversión de más de 23 millones de bolivianos Son 9 kilómetros de capa asfáltica con 8,5 metros de ancho Que conectará el municipio de Sicacica con comunidades productoras del sector Asimismo, se implementó más de 27 alcantarillas Celdas de hormigones armados Un puente vehicular de 20 metros Y señalización horizontal y vertical Gestión Huaynamalcu Lo mejor de la música folclórica boliviana Nubia, Fusión Bolivia Contáctanos La Huachaca Cruz de San José en su tramo 1 En la ciudad de La Paz Te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos Con una variada gastronomía tradicional y auténtica Para disfrutar con amigos, la familia, delegaciones turísticas, acontecimientos sociales Almuerzo todos los días Avelinta y Lampu Entre Santa Cruz Primer piso número 761 Restaurante Saborcito Boliviano Reciclemos la basura en casa Separemos en diferentes recipientes Plásticos, metales, residuos orgánicos, cartones, papeles, vidrio, residuos tóxicos Reciclando, ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente Es un mensaje de Huara Luz para la vida Actuar y construir juntos Tienes un emprendimiento de producción de alimentos Y precisas los insumos necesarios Tenemos lo que necesitas Somos InGretec Para agilizar tu producción Estamos en la Ciudad del Alto Calle Marcelo Quiroga Número 180 Zona Villa Bolívar A Célular 777-03828 Cochabamba Avenida Heroínas Número 398 Lente en la plazuela Corazonista Celular 772-2537 En Santa Cruz Avenida Mariano Saucedo Número 96 Zona La Ramada Celular 620-98-210 InGretec Impulsando el rendimiento de tu negocio Junto a ti Porque queremos ser parte de ti El patio de comidas del Centro Comercial Aurora Te abre las puertas a un lugar cómodo Cálido Tranquilo Para pasar más tiempo con tu familia Charlar con los amigos O con quien te hace feliz Y que mejor acompañarlo con unos pollos crocantes Helados tan fríos como tú Y para calentarnos una pizza caliente Y si los pequeños de la casa no te dejan comer tranquila Contamos con un parque infantil Donde tus pequeños podrán pasar momentos mágicos Porque pensamos en tu bolsillo Y en el sabor de tu caserita El patio de comidas del Centro Comercial Aurora Te espera de lunes a domingo en el tercer y cuarto piso En la Avenida Antofagasta, esquina calle 2 Zona Villa Dolores Edificio Amarillo Patito Ciudad del Alto Junto a ti Porque queremos ser parte de ti Estamos presentando Gran Poder Gran Poder 2023 2023 Código Velas De Bolivia para el Mundo Volvemos señoras y señores Ya ya se acerca la luz de la noche No, no es la luz de la noche Bueno, la oscuridad Pero acá no va a ser oscuridad para nada Señoras y señores Va a ser otro Va a ser otro show Porque tenemos luces preparadas Y los caporales Los caporales Simón Bolívar Siguen con nosotros Continúan bailando No vale parar No se puede parar Hay que bailar Hay que bailar Señoras y señores Señoras y señores Aquí lo vamos a llevar A Rafael Mendieta ¿Cuál de las cámaras? Ahí está, Kevin Le voy a presentar A tres amigas Sí, de mucho tiempo Que están esperando Están chateando Pero podrías conversar con ellas Sí, sí Alguna vez Alguna vez Después les cuento Venga, venga ¿Cómo están? Haciendo Esperando ya el paso Sí, estamos esperando Todo bien, gracias ¿Está organizado hasta ahora? Sí, estamos Bien Su paso por la entrada ¿Cuántos años bailando? Más de diez años bailando Ante el cantito del gran poder Chicas, haciendo Además, ustedes están de macho caporal Las machas caporales Fénix Es más cómoda ¿Cómo se siente? ¿Con la pollera? Yo he bailado más de cinco años De cholita Pero de macho Es otra experiencia Por el salto La alegría Que se transmite a la gente Felicidad, chicas Gracias La belleza femenina Está con nosotros Ahí, disfrútenla Por favor Ustedes acaban de verlas Y se sienten cómodas De machos caporalas A ver, vamos a tratar Nosotros también De acercarnos A dos de los jóvenes Que están acá Haciendo ¿Cómo están? Vean, vean, vean Hola, hola Hola, hola Saludos a todos ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Miriam Miriam Primero, felicidades Se nota Que ustedes están Muy preparaditas Como para hacer Una buena presentación Oh, sí, muchas gracias Mucho Y para hacer Una bonita presentación También ¿Por qué bailas? ¿Y cuánto tiempo Lo estás haciendo? Este es mi segundo año Con mucha fe Al señor Jesús De gran poder Increíble Además de nuestro señor Jesús Pero el folclor ¿Qué quisiera decir A la gente Que nos está viendo En el mundo? No, que este es el folclor Que este es Bolivia Y que es el mejor La mejor danza del mundo Y hay que participar Así es ¿A quien no está bailando? ¿Qué le dirías? Que nunca baila Que se anime Que es muy bonito Felicidades Ahí vamos A la cámara A ver chiquita Eso Están viéndote En Argentina En Brasil Y bueno En todo el planeta Un saludo Y un besito A todos Gracias Gracias Bien Le voy a llamar Su ánimo Por favor De repente De repente Para que vea Que aquí No nos corremos Voy a acercar A los lindos chiquillos A ver Véngase por este lado ¿Cómo están chicos? Preparándonos Para hacer el ingreso Triunfal Dentro de poco ¿Cuánto mides vos hermano? Mido como unos 2 metros ¿Listo preparado? Todo listo preparado Salud 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 a todos ¿Se llama la fraternidad? Ah Somos los dragones El bloque Los bloque somos los dragones Estamos entrando En Brasil Felicidades Estamos haciendo Estamos yendo en horario ¿Cómo lo ven? Aún no Está un poco retrasado Teníamos que entrar un poco más antes Pero será retrasado Bueno Eso es lo que se ve por si acaso Gracias chicos Nosotros estamos viendo Que sí Lo que acaba de decir Uno de los fraternos Julio Amigos Es que En este En este momento Por lo menos Estamos haciendo un bachecito Si quieren Yo me atrevo a decir Julio Que este es el segundo bache Que estamos viviendo Bueno Por lo menos Usted está No hay la flota de drones Saludos para Gastón Conde Dice Mis grandes amigos Aquí estamos viendo Desde Brasil La entrada de gran poder Está espectacular La transmisión Saludos desde Argentina Para la fraternidad Urus Ballet Proyección De Salta ¿Qué tal? Esto ya lo hemos leído Desde Juliaca Bueno ¿Quién quiere que le Traiga otras lindas chiquillas? ¿Me da permiso? Vamos a hacerlo Pero también Hablamos con la gente A ver ¿Qué está pasando? Vamos a irnos aquí al sector ¿Qué tal? Lo están disfrutando Ya va llegando la noche Y nosotros queremos también saber El parecer de los amigos Hay mamás Hay gente joven Disfrutando de esta Bastosa entrada ¿Cómo están? Buenas noches Buenas tardes todavía Disfrutando de la entrada De Jesús de gran poder Así es Disfrutando ¿De la paz? No, no Venimos de Sucre ¿De Sucre? Bueno La primera vez ¿Qué emocionante? ¿Cuál es su sensación? ¿Qué es lo que está viviendo? Es una entrada muy linda ¿No? Nos gusta mucho Venir a disfrutar Porque es muy diferente A cómo se vive allá Bueno Desde Sucre, Julio Allá están las cámaras Mándeles saludos Por favor Saludos 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 a Sucre en especial Y felicitar por esta entrada Tan linda Al Tata del gran poder ¿A qué hora se queda? Hasta que acabe la entrada Hasta ver ¿2 de la madrugada? ¿3? Sí, más o menos Se queda Bueno, gracias ¿Qué le parece, Julio? Nos quedamos hasta que las velas no ardan Sí, nosotros también Así que le hacemos compañía Hasta más tarde Muchas gracias ¿Qué le parece? Es un derroche de alegría No solamente de los bailarines Sino también de la gente Que está alrededor Disfrutando de esta entrada Bueno Necesitamos Vamos a mandar un mensaje Un dron acá Y que vean que estamos Disfrutando de un bache De un bache Hagamos una pausa ¿Se parece? Sí, a ver si podemos ver La toma de aérea Que tiene el código films El día de hoy Desde ahí arriba Porque se ve justamente El conglomerado de gente Que está solo en esta calle Sí, ahí están Ahí lo tenemos Miren Sí, estamos estancados Un cachito Un buen cachito Si nos vamos a la pausa Y nos vamos a empujar ¿Le parece? Por favor Será que podemos Pero vamos a la pausa primero El gobernador Santos Quispe Entregó el puente vehicular Titiri Con una longitud de 320 metros Siendo este el más grande En todo el departamento Tuvo una inversión De 29 millones de bolivianos Y ancho de 8 metros Que beneficia al comercio E integración de los hermanos De la provincia Pacajes El hijo está cumpliendo Lo que el padre Ha dejado de ser en Nosotros antes pasábamos a pie Agradecemos también Al Guaynamalco Que nos ha hecho ese apoyo Lo mejor de la música Folclórica boliviana Fusión Bolivia 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 En la Ciudad de La Paz, te invitamos a disfrutar de nuestros deliciosos platos con una variada gastronomía tradicional y auténtica para disfrutar con amigos, la familia, delegaciones turísticas, acontecimientos sociales, almuerzo todos los días. Avenida y Lampu, entre Santa Cruz, primer piso número 761. Restaurante Saborcito Boliviano. Reciclemos la basura en casa. Separemos en diferentes recipientes, plásticos, metales, residuos orgánicos, cartones, papeles, vidrio, residuos tóxicos. Reciclando, ayudamos a conservar y proteger el medio ambiente. Es un mensaje de WARA, luz para la vida, actuar y construir juntos. ¿Tienes un emprendimiento de producción de alimentos? Y precisas los insumos necesarios. Tenemos lo que necesitas. Somos InGretec. Para agilizar tu producción, estamos en la Ciudad del Alto, calle Marcelo Quiroga, número 180, zona vía Bolívar A, celular 777-03828, Cochabamba, avenida Heroínas, número 398, vente a la plazuela Corazonista, celular 772-2537, en Santa Cruz, avenida Mariano Saucedo, número 96, zona La Ramada, celular 620-98-210. InGretec, impulsando el rendimiento de tu negocio. Estamos presentando, Gran Poder 2023. 2023, Código Pérez, de Bolivia para el mundo. Continuamos, señor, usted me da la hora, por favor, señor maestro. 5.56, me dice, sí. Bueno, atención, construyendo caminos que unen al Departamento de la Paz, el gobernador Santos Quispe realizó la entrega del mejoramiento y asfaltado del primer tramo de la carretera que se extiende por Calamarca, Topooco, Villa Puchuni y Toquince, con una inversión de más de 25 millones de bolivianos. Gestión joven, comprometida y transparente. Gestión Huayna Malico. Vamos a venirnos por este sector. Muy aparte, mira, tú sabes que en esta movida del tema folclórico, hay programas especializados, Rafael, ¿no? O sea, que se dedican al folclore, folclore, cada fin de semana. Sí, bueno, tú sabes, con la productora Código Films y nosotros igual, es un movimiento de prácticamente años redondos este, ¿no? Porque van haciendo las novenas, empiezan con el, qué sé yo, el trapazo de preste a preste, quiénes son los pasantes, y que empiezan a hacer una serie de actividades. Desde crear una canción, hacer componer uno o dos temas, hacer sus videoclips, ir a hacer las filmaciones, además de eso también están en el tema de las novenas, la presentación de la invitación. Es un ajetreo y es un movimiento de años redondos, Julio. Y uno de esos programas, ahora ya en las plataformas sociales, es Camasa. ¿Sabes qué quiere decir Camasa? Espíritu, aire. Tienes un Camasa, tienes un aura, más o menos, ¿no? De folclorista en este caso. Me voy a acercar a ellos, ¿te parece? Vamos a hablar. Kevin, por acá. Ahí está Rafael Mendieta, me dice, te doy permiso. Vamos a meternos en esa conversación que tienen y les vamos a pedir su opinión, obviamente. Buenas tardes, señoritas, señoras. ¿Me permite? Sí, salón del programa Camasa. Vémoslo, seguimos por YouTube. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? ¿A ti te veo también en el YouTube? Yo soy Ramos. Cecilia, bienvenida. Somos Código Films. ¿Qué tal? ¿Cómo que este bache nos molesta, no? Sí, pero mira, creo que yo estoy en parte de la responsabilidad de la gente que está como público, que está circulando con más que el año pasado y está generando también esto, ¿no? Y que está desde nuestra fe. En este caso, ¿ha ido nomás Ruidez de las Fraternidades? Estamos, entiendo que en el número 45. ¿Qué tal? Cinco, estamos en el 45 con los caporales Simón Bolívar. Estamos esperando ya a los cinco Centro Cultura, gente nueva. Pero mira, tenemos entendido también de nuestros que han sido los tobas villamilistas los que se han quedado en la Plaza de Guino. Parece que se han cansado de saltar, tomado su descanso ahí, está generando esta trancadera, este bache que seguramente ya más adelante por el centro se está sintiendo. Bueno, esperemos que esto mejore como hemos estado disfrutando. Muchas gracias. Uno no se cansa cuando está en esta actividad transmitiendo porque ve mucho colorido, mucha alegría y ustedes que lo viven cada fin de semana. Sí, pese a todo estamos disfrutando porque también es el orgullo de difundir nuestra cultura, nuestro folclore. Estamos trabajando para que todas las fraternidades se visibilicen. El gran poder es nuestro patrimonio ya cultural inmaterial. Y este año estamos doblemente felices porque estamos celebrando, estamos conmemorando los 100 años de devoción a nuestro Tatita del Gran Poder. Lindo, lindo, 100 años. Muchas gracias. Acá un saludo a las cámaras de Código Films y los vemos siempre. Eso, muchas gracias. Saludos para ustedes y suerte también. Igualmente. Señoras, sí, muchas gracias. Bueno, aquí está Rafael. ¿Qué dices, Rafa? ¿Vamos a pelearnos en el Tincu? No, no, para nada. Nosotros no, pero eso sí vamos a ver seguramente. Y aquí lo que extraño a propósito, Julito, es que en esta danza del Tincu hay un pueblo que es Macha, ¿no? Donde este año, por ejemplo, hubo un extranjero que se agarró a puños con un boliviano. Da la casualidad, si quieren, que boliviano volvió a ganar. Así que es una danza que tiene pues enraizada justamente este enfrentamiento. Tincu el encuentro. Así es, mira, es un sentimiento muy aparte porque viene desde el norte de Potosí a mostrar esta danza, su cultura. Y vemos que también van invitando a fraternidades del mismo departamento. Van invitando a fraternidades que en Chutillos, por ejemplo, bailan y tienen su propia forma de danzar. Son variantes que tienen distintas regiones. Ojo, en el oriente tienen igual un toquecito diferente, pero al final la esencia es la misma. El Tincu es un encuentro que deriva justamente en que se le dé una ofrenda a la Pachamama. La sangre, se dice que la sangre que derraman de estos encuentros entre bandos diferentes, los de abajo, los de arriba, los arriba, los abajeños, o los de la población X y la población Z, empiezan a trenzarse en un encuentro en el que la idea es dar esa ofrenda de sangre a la Pachamama para que haya en temas agrícolas pues buena producción. Los Laimes y los Cacachacas. Por ejemplo, que son dos bandos que son prácticamente tradicionales en este tipo de encuentros. Que hace algún tiempo atrás, ojo, era muy tradicional y folclórico. Pero hubo un tiempo también en el que se agarraron prácticamente seriamente. Pero bueno, es parte de la tradición igual. Y bueno, siempre. Bueno, ahora sí, tenemos mucho espacio para los Tincus. En este caso, vamos a ver. Son los Tincus, Centro Cultural, gente nueva. Van a tener que correr, hacer unos pasos de carrera. Sí, ya están preparándose por si acaso. Van a ir prácticamente al trote porque hay que darle movilidad a esta entrada. Hay que darle esa viabilidad para que no pase lo del año pasado, por ejemplo. Veamos qué es lo que... Bueno, nos arrinconamos porque de lo contrario nosotros tenemos parte del encuentro del Tincu. Véngase por acá, Rafito, vamos a cuidar la integridad de Rafael Mendieta. De lo contrario, puede ser víctima del Tincu. Bueno, no es tanto así, pero aquí estamos. Señoras y señores, continuamos con más atención. Somos la gobernación con mayor ejecución presupuestaria del eje troncal del país. La gobernación de La Paz lidera la inversión pública de los departamentos con mayor presupuesto. Gestión joven, comprometida y transparente. Gestión huayna, malco. Ahora sí, comienza nuevamente el movimiento con los Tincu. Hemos descansado, si quiere, aproximadamente 15 minutos este Julio. Y tenemos que seguramente darle un poquito más de impulso a los distintos paternos. Yo ya no he visto a los señores que controlan con sus banderas amarillas, rojas, etc. Ellos son los que impulsan, los que piden orden. Y bueno, ahora sí, ¿qué tenemos por ahí en nuestra cámara aérea? Ya entendemos que esta fraternidad es numerosísima, numerosísima. Y que también, obviamente, ya la gente comienza también a abrigarse un poquito. Názar Oquilueva, ¿no? Estamos en La Paz. No, no. No está pronosticado, pero podría, ¿no? Podría. Todo se puede en La Paz, aunque no hemos visto casi una sola luz. Lo que sí vamos a ver es mucho colorido más adelante. Muchas luces, porque vemos que la organización también puso un juego de luces a las calles. Así es. Ahí está esa... Están bailando para la cámara de Abel. Sí, señor. ¿Me permite, Rafito? ¿Me permite, Rafito? Ahí está bailando para la cámara de... Sí, de Abel. Tal parece que el tinku llegó. Ahí está, ahí está. ¿Cómo baila? ¿Cómo le coquetea a la cámara? ¡Mande un beso a la cámara! ¡Mande un beso a la cámara! ¡Eso! Ese beso es para la cámara o para Abel, nuestro camarógrafo. Señoras y señores, ya podemos apreciar un poquito el colorido también. Las luces se encienden, las luces se encienden. Y las chiquillas acá, con los tinkus, con los tinkus. Él está ya prácticamente tarde, noche. Tinkus, centro cultural, gente nueva. Bailan así, bailan así. Y se divierten también así. Vamos a acercarnos. Miren, la gente baila desde esta edad, por si acaso. Los niños también van haciendo su paso. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Nathan. ¿Estamos participando la primera vez? Sí, la primera vez que estoy participando. Te están viendo en el mundo entero. Díselo. Ah, sí, yo pienso que me están viendo altos. Qué lindo, ¿ah? ¿Tu hermanito quién es? Mi amigo. Miren, más niños. Hola, papito, ¿cómo estás? ¿Bailando por primera vez? Por primera vez de este bebé. A ver, un pasito, vamos a bailar, por favor. Vean, esta es la alegría de nuestros niños. Por eso es que nuestras danzas se enraizan justamente en nuestra cultura. Porque aprendemos de muy niños a desplegarnos ahí. Felicidades. ¿La mamá del niño? Claro, claro, mi hijito. Felicidades. ¿Usted también está inculcando nuestra cultura, Susy? Claro, yo bailando desde el 2005 hasta la fecha. Y a mi hijo bailando desde sus dos añitos. De los dos años, ¿qué tal? Felicidades, mami. Muchas gracias y muchas gracias por la cobertura. Gracias por apoyar al folclore boliviano. Gracias, estamos en este momento. Gracias, estamos en este momento. Amaru, en este momento, con este ritmo tradicional, como es el del 5. ¿Qué tal? Esta es la alegría de las mujeres que están en este momento haciendo su paso con esta fraternidad al ritmo de la banda Amaru. La alegría de la danza y los movimientos que no... Felicidades. ¿Qué alegría que le pone usted? Siempre con la alegría. Cuando es un cantito de gran poder. ¿Cuántos años bailando? Yo bailo 15 años. Y no se cansa. Gracias, felicidades. Le está metiendo, pero con todas nuestras amigas. Felicidades a todos. Y no quiere perder el ritmo. No queremos dejar de bailar. No queremos tampoco perder el hilo. Porque no solo se trata de tener buena preparación. Se trata también de seguir con toda la fraternidad para no parar. Julio Apaza y en este momento con una fraternidad bastante alegre. Y que también vino ya aprovechando la noche, haciendo su juego de luces en todos los hombres. ¿A dónde está Kevin? ¿Vos sabes qué? ¿Vos sabes que hay algo tradicional? Venga, le voy a invitar, le voy a invitar. ¿A cómo están sus algodones? A cinco bolivianos. ¿Les gustan los algodones? Por favor, obvio. ¿Quién lo ha comido esto cuando era niño? ¿Desde que era chiquito? Muy chico. Gracias, más chiquito. Ah, chiquito, ok. Le invito a un algodón. Ahí están las cámaras. ¿Sí? Pero espera, te voy a apagar, hermano. No te vayas así. Sí, claro. Pruébelo, pruébelo. No, no, no. Le estoy invitando. Es una cortesía de Código Films a Astro Producciones. Ok. Cobrate, hermano. Sí. Pero esto sí puede compartir, ¿no? Eso sí puede compartir. Le podemos hacer un feliz... ¡Ey, se está yendo con mi cambio! Ah, ya, aquí es... El cambio había sido acá, hermano. Así que... Es tradicional. Me parece que usted está en el colegio, en la escuela, más o menos. Vea esto, está en la escuela. La comunidad boliviana en Argentina. Esto era parte de lo tradicional, igual. Cuando íbamos nosotros a ver con los chicos, al parque, y ahí estaban los algodones, ¿o no? Sí. Pero pruebe, 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 pruebe. ¿No lo quiere probar? Eso. No, no. No, no, no. Pero pruebe. Vamos. Dele un... A ver, a ver. Dele un mordiscón, claro. Vamos, no sea tímido. ¡Qué muerda! ¡Qué muerda! ¡Eso! Gracias. ¡Qué muerda! Bueno, para todos, para todos. Aquí otra vez. ¡Vamos, Kevin! Eso. Eso. Ahora más de un beso. Muchas gracias. Seguimos. Un poquito, un poquito de las costumbres. Los famosos algodones. ¿Puede, Lucentano? Ah, claro, claro que sí. Sí, agarre, agarre. La señal también de ATV Argentina. Queremos agradecer que estén toda la jornada. Por si acaso, no la hemos parado. También por Radio Metropolitana. Allá en la radio del pueblo, Julio. Así es. Gracias, Alfonso. Choque calzada. Yo le dejo probando terminar su algodón. Ahí está. La fuerza de los tinkus. ¡Guachacaya! Son los tinkus de Guachacaya. ¿De Potosí? Siempre de Potosí. Hasta el rapazo va a venir. Aquí está, aquí está. Venga, ven, hermano. Ustedes son famosísimos en Chutillos. Siempre, siempre. Es el personaje Chutillo. Es el personaje Potosí. Eso. Pero se baila con mucha fuerza. Con corazón y con la fe también del tatuete de gran poder. Siempre. Eso. Gracias, hermano. Los tinkus de Guachacaya. Son tradicionales en Potosí. Los tinkus de Guachacaya. Los papi, Guachacaya. Por siempre. ¡Viva Potosí! ¡Viva Potosí, Guachacaya! Eso. Bueno, muchas gracias. Ahí están los tinkus de Guachacaya. Es lo que decíamos desde Potosí. Desde Potosí. Buen provecho, Rafa. Buen provecho. Ahí está. Tenemos más. Tenemos más. Ahí está. Vamos a... Sí, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir? Viva Potosí, Porco. Saludos a la familia Porco. Iris, doña Paz. Allá está la cámara. Allá está la cámara. Vive... Un saludo a Iris, doña Paz. Y a señor que no, no... ¿Tú eres de Porco? No, soy de La Paz. De La Paz, sí. ¿Tú quieres ser yerno de Potosí? Sí. Bueno, ¿qué tal las potosinas? Sí, son bonitas. Allá, allá. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Nicolás. ¿Quieres bailar en los Guachacalano? Sí. Bueno, vas a tener que primero ir a Macha para ganarte el amor de quién. Eh... Ustedes, los... No, no, no. ¿Aquí estás mandando saludos? Eh... A una... Una amiga de mí. Ay, de tu hermano. Gracias, gracias. Eso, chao, chao, hermano. Ahí está. Seguimos, señoras y señores. Gracias por seguirnos. Rapo, bendito. Parece que se... Nos adaptaron con su algodón. No parece por este sector. Hay más tincos. A ver, enseguida. Vamos a preguntar... Entiendo que son de Potosí, vea. La vestimenta es diferente, la vestimenta es diferente. Vamos a acercarnos por este sector. Señor, ¿cómo se llama el bloque? ¿Cuál es el nombre del bloque? Somos los tipos guaymanicos. Vayamos con gente nueva ya mucho tiempo, ya por tres años. Ya tenemos 33 años de trayectoria. Vale, maestro. Vamos, ¿cómo va este ese paso? Sí, señor. ¿Dónde están las cámaras de Código Films? Están avanzando. Ahí está. Ahí está para las cámaras de Abel Mamani. Ahí está. Se acercan. Sí, señores. Este es el tinku. Desde Potosí. A la paz. Y de la paz para el mundo. Sí, señores. Son los tinkus lisos. ¿Cómo se mueven? Cuidado con esos tinkus. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? Los seguidores. Los seguidores. Ahí está. Sí, señores. Nuestros seguidores de Radio Copacabana. En el santuario de Copacabana. Saludos a Bolivia. Producciones en Brasil. A TV, Canal 19.1. Radio Metropolitana en Buenos Aires, Argentina. Saludos, Bolivia. Bolivia con altura en la sede de gobierno. Productora Astro en la sede de gobierno. En YouTube también nos encuentra. Programa Folclore Boliviano en la sede de gobierno. Estampas Bolivianas en la chula Tarija. Con sabor a vino vilte. Saludos a Radio Dance en Santa Cruz de la Sierra. Cámara y Código Films, obviamente. Ahí está Abel. Estamos con la cámara de Abel. Se va a acercar esa linda, linda tinto. Ahí está. Le va a sonreír a la cámara. Va a saludar. Va a mandar un beso a la cámara. ¡Eso! Sí, señores. Queremos mostrarles también las otras, los otros puntos, digámoslo así. Esos pequeños detalles que vivimos acá en el punto de transmisión. Por favor, este es un comunicado, un comunicado urgente. Busquen a Rafael Mendieta, lleva una chamarra azul, un audífono, un micrófono corbatero y está comiendo un algodón y no aparece. ¿Dónde está? Ahí está la banda. Real Matador. El paso de la banda ha sido raudo. Gracias. Alguien, por favor, alguien, un aviso de servicio a la comunidad, no aparece. Nuestro otro locutor se ha perdido con su algodón. Eso, ¿cómo bailan esas tinkus? Vamos, vamos. Ahí está. Muy bien. Puede sector. Es refresco, por si acaso. Es refresquito. Algunas, algunas lindas chiquillas le huyen, le huyen, le huyen. Sí, estamos con las cámaras de René. Ahí está. Seguimos, estamos, estamos siguiendo. La gente quiere verlos bailar. La gente quiere verlos sonreír. La gente quiere verlos alegres. A los tinkus. Sí, señor. A los tinkus Centro Cultural. Gente nueva. Ahí está. Eso. ¿Cómo mueve esa onda? Cuidado con su reflector. Y estas chiquillas no conocen de zapatos todavía. Bueno, en esta entrada digo. Vaya, que está haciendo frío ahora. Y ahí seguimos un poquito abajo. Mostramos los pies de estas lindas chiquillas. Miren. Sinojotas, Sinojotas. Sinojotas, Sinojotas. Ahí está Kevin. Sinojotas. Bueno, seguimos. No se escucha la música, pero ahí están. Cantando, animándose. Entre ellos, entre ellas. Ahí está. Ahí ya lo encontraron a Rafael Mendieta. Pusimos un aviso de servicio a la comunidad. Busquen, busquen, busquen. Sí, más o menos. Sí, llevaba gorra azul, chamarra azul. Y estaba comiendo un algodón. Ya apareció, ya apareció. Gracias, compadres. Y su algodón ya lo... Sí, no, me guardé un poquito para más tarde. Julio, te quería primero mostrar, mira, la fraternidad número 54 recién. Es el entero. El 54. La fraternidad. De los 75 fraternidades. Sí, eso es un punto de partida justamente. Y la fraternidad que está llegando en este momento a la meta, si quieren, es la fraternidad 39. Hemos hecho buen tiempo. ¿Usted tiene permiso de su esposa para quedarse hasta ciertas horas? Totalmente. Ok. Entonces, vámonos a pausa. Vámonos a pausa y enseguida estamos, amigos, con todo este colorido. Y además se viene la morenada X del Gran Poder. Yo recuerdo que los X del Gran Poder bailaban Cullaguada, bailaron Caporales en sus tiempos, en sus años, digo, pasados. Ahora con la morenada. ¿Usted parece que es la danza favorita, la danza mayor de los Andes favorita acá en la sede de gobierno? Bueno, y además recordemos que las fraternidades que son de la morenada son las fraternidades más numerosas y, bueno, por ende, la más tradicional de La Paz, por lo menos. Rafael, ¿usted ha hecho algo malo últimamente o hoy día? No. Porque veo efectivos de la policía a nuestras espaldas. No, nos están protegiendo a todos. Ah, ya, bueno, sí, no vaya a ser aquí. A todos. Si pasamos por ahí y nos dan pasito así, ¿no? Definitivo. Estamos, gracias a toda la policía, igual que me parece que está haciendo un trabajo, por lo menos destacable, porque vemos policías a lo largo de toda esta trayectoria. Ahora sí, nos vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa. Bueno, quería comentarte, ese trabajo de la policía boliviana, usted sabe que esta semana hemos sabido de noticias muy ingratas, no todo, o sea, no todo es malo. En la policía hay buenos, muy buenos policías, en un 90% buenos policías, y más tal vez, que cumpliendo el deber a veces, bueno, pasan malos momentos. Sí, y hay que, bueno, ojalá, por lo menos, darle un poquito de paliativo a esta situación social que estamos viviendo. Dejemos las noticias ingratas. Hoy, por lo menos, tratemos de destacar la alegría que tenemos en el país. Mira, hay algo bastante curioso que estaba viendo en la aplicación. Quisiera que vean nuestros amigos, a ver si se pone por ahí. Por si acaso, tú le pones acá, a la tacita de baño, ¿dónde hay baño? Y el recorrido es bastante largo, y ojo. ¿Es una indirecta? No, no, pero mire, hay aproximadamente una cosa de 10 años no pasa, pero es bastante largo. Bueno, por lo menos uno ya sabe dónde puede ir. Interesante lo que se hizo este año. Sí, miren, vamos a disfrutar, es lo que decíamos, disfrutemos de la morenada, disfrutemos de la belleza, disfrutemos de las luces, porque se encienden las luces, porque estamos ya disfrutando de este sector, de, bueno, de esta noche prácticamente, de sábado 3 de junio, con la danza de la morenada, y a toda luz. X de gran poder, a ver si me acompaña, por favor, a nuestro compañero. Vamos a acercarnos a las damas que están cantando, como se debe, escuchemos. Vamos a ver, una reverencia, los X de gran poder, esto, X de gran poder, lo mejor, X, X. Los están viendo en todo el mundo, qué alegría, los X de gran poder, toda una tradición. Realmente estamos a un año de 80, 50 años, de nuestra querida fraternidad, muy felices, muy orgullosos de Bolivia, para el mundo, los X de gran poder. ¡Gracias a todos los que están fuera de nuestro límite, gran saludo, para todo boliviano que esté en todo el mundo! Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. ¡Gracias a la alegría! Saludos, saludos, muchas gracias por compartir esta emoción y esta emoción por nuestro tatita de campo. ¡Gracias! Lo que están viendo en este momento es la alegría y el desborde de todo lo que es el paso de una de las más tradicionales bandas, justamente. Miren esta belleza, es la belleza de la mujer, en este caso estamos con la reina de la fraternidad, los X. ¡Qué bonito estar participando una vez más! ¿Cuántos años participando? Muy buenas noches, no quiero estar muy molestada desde los 9 años, la fraternidad X de gran poder. ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que se está perdiendo aquel que no ha participado nunca? No, se está perdiendo una muy bonita de poder expresar y representar nuestra cultura. ¿Algo que quisiera decirle a los bolivianos que están fuera del país? ¿Que pueda venir a ver esta demostración también de gran poder? ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! La fraternidad, ustedes saben, los X de gran poder, prácticamente llegando, como decía, a los 50 años de tradición, a los 50 años de participación. Y en este caso vamos a ir viendo, obviamente, también a los 50 años de ir madurando con estas situaciones de la participación en una entrada tradicional. Nos encanta ver este colorido, las damas antiguas, la chola antigua, y bastante colorido esta vez. De color verde, bastante fuerte, con un rosa que también destaca. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Julio! Las damas antiguas, las damas antiguas. Señoras y señores, de la banda que acompaña, es la Popó, es la Popó, señores. Ahí están, luces, también guardas ojos, estos enormes popos, los Popó, la Continental de Oruro. Es la Romeñita, la Romeñita, sí, señores, nació en Oruro. Sí, señores, es de Bolivia entera la Romeñita, desde Bolivia, señor. Muchas gracias, en la Popó, señor, desde Oruro. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Vamos! Hermosas chinas morenas ¡Sí, señores! Son los X de gran poder Lindas morenas, chinas morenas ¡Qué lindo traje de luces! ¡Qué lindo traje de luces, señores! Para las cámaras de Comic-O-Films ¡Vamos mostrando a todas estas bellezas! ¡A todas estas bellezas! ¡Sí, señor! ¡Son los X de gran poder! ¡Besos! ¡Que le ponen un beso a todo el mundo! ¡Sí, señor! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, René! ¡Eso! ¡Lindas cholas! ¡Poder! Ahora estas lindas cholas, señores Cholas paseñas De elegancia también se deja notar En este sector Estamos acá en Leilampo Nos vamos a volver Vamos a volver a nuestro punto de transmisión Nos emocionamos Dejamos a Rafael Mendieta solito Pero lo dejamos con un efectivo De la policía boliviana Que nos está inspirando ¿Qué tal este bloque? ¿Qué tal para la cámara? Para esta cámara de Abel Mamani ¿Cómo se ve? ¿Cómo disfruta? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lindas botas doradas! ¡Lindos, lindos, lindos, lindos! ¡Sí, señor! Ahí está ¿Cómo le baila a la cámara de Código Pins? Esa sonrisa de Bolivia Desde la paz Desde la paz para el mundo entero ¡Sí, señor! Ciudad, ciudad maravilla del mundo Ahí está bailando para nuestras cámaras ¡Vamos! Esta es la paz, señores Esto es Gran Poder ¡Gracias! Tenemos mucho más Son los X de Gran Poder Son los X de Gran Poder Vamos a descargar Vamos a ver 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 Con la banda Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! Seguimos ¿Dónde está Raffo? ¡Vamos! ¡Qué lindo! menos que se lucen con esos trajes, vamos a ver si tenemos calculado el peso por ejemplo de este traje, vamos a ver si nos acompañan nuestros compañeros haciendo posible que justamente estamos en este momento de transmisión en vivo desde La Paz Bolivia para la gente que está escuchándonos en el planeta esto es por si acaso la señal de Código Films, productora Astro, ATV estamos también con todos nuestros amigos afiliados si quieren la gente que se sumó a esta gran transmisión en Brasil, Argentina y aquí en Bolivia prácticamente en más de 5 departamentos tenemos una nueva fraternidad en algunos minutos más se trata de los Tobas, vamos a ver, siempre amigos Carahuatas de Pilcomayo es una fraternidad que se está preparando para hacer su ingreso por este punto que también se convirtió en estratégico, Julio, antes de irnos a la pausa luego de la pausa vamos a disfrutar y mira que están preparándose con todo a usted que le gustan las lindas chiquillas, verlas digo, no verlas hay que dar sorpresa ya volvemos pausita la producción lechera lo mejor de la música folclórica boliviana lindas chiquillas la producción lechera la producción lechera la producción lechera Nubia, Fusión Bolivia Contáctenos ¿Tienes un emprendimiento de producción de alimentos? Y precisas los insumos necesarios Tenemos lo que necesitas Somos InGretec Para agilizar tu producción Estamos en la Ciudad del Alto Calle Marcelo Quiroga Número 180 Son la Vida Bolívar A Celular 777-038-28 Cochabamba, Avenida Heroínas Número 398 Vente a la Plaza de la Corazonista Celular 772-2537 En Santa Cruz, Avenida Mariano Saucedo Número 96, Zona La Ramada Celular 620-98-210 InGretec Impulsando el rendimiento de tu negocio Junto a ti Porque queremos ser parte de ti El patio de comidas del Centro Comercial Aurora Te abre las puertas a un lugar cómodo Cálido, tranquilo Para pasar más tiempo con tu familia Charlar con los amigos O con quien te hace feliz Y que mejor acompañarlo con unos pollos crocantes Helados tan fríos como tú Y para calentarnos una pizza caliente Y si los pequeños de la casa no te dejan comer tranquila Contamos con un parque infantil Donde tus pequeños podrán pasar momentos mágicos Porque pensamos en tu bolsillo Y en el sabor de tu cacerita El patio de comidas del Centro Comercial Aurora Te espera de lunes a domingo en el tercer y cuarto piso En la avenida Antofagast, destina a calle 2 Zona Villa Dolores Edificio Amarillo Patito Ciudad del Alto Junto a ti Porque queremos ser parte de ti Estamos presentando Gran Poder Gran Poder 2023 ¿Qué tal? Ahí estamos nuevamente amigos Desde el Centro Paseo Con esta transmisión Gigante transmisión Que empezó desde la mañana Imagínense ya se fue el astro sol Y hoy ahora nos vamos viendo Justamente con este despliegue de luces Pantallas LED Y también la belleza de la mujer boliviana En este momento Con la danza de los Tobas Vamos a hacer Paso para que vayan haciendo esa coreografía Que es bastante ágil a propósito La danza de los Tobas Como les decíamos Están haciendo su paso en este momento Otra de las fraternidades De gente joven Que va demostrando justamente Su coreografía A esta hora de la tarde Noche ya Van escuchando ustedes También hay instrumentos autóctonos Ahí vamos viendo la quena Y los cánticos Estos serían los instrumentos Que son de la región Obviamente la danza de los Tobas Siempre viene acompañada Por alguna banda Y en este momento El bloque que hacía su paso Mostraba parte de los instrumentos De la región Hay una persona Que por ejemplo acá Se supone que es uno Los niños Del bloque Que va haciendo su paso Con una máscara Que es de la región De una de las danzas De la región del Chaco de Oliviano Vamos a intentar acercarnos A una de las chiquillas Bueno No queremos perjudicar Pero estamos también Intentando sacar testimonios Es complicado La danza muy ágil Por si acaso Y los chicos No quieren perder el tiempo Vamos a intentar más adelante Acercarnos a una de las chiquillas Y los chiquillos igual Que van haciendo su paso ¿Qué tal? Lo lindo de esta danza Julio Es que hace algún tiempo atrás Se usaba plumaje natural En cambio ahora Ya lo tenemos prohibido Y son plumas Prácticamente artificiales Escuchemos la música ¡Vamos! En este momento los platilleros Haciendo de las higas con todos los espectadores Un show aparte de la banda Espectacular Bolívar de Oruro No tiene mucho que ver con el fútbol Pero ellos también son bolivaristas ¿Lo dice por color de la banda? Banda Bolívar, espectacular Bolívar de Oruro Y una de las bandas que a propósito también se vinieron de Celeste Han de ser de San José, imagino Bueno, ellos dicen que son bolivaristas Bueno, ahí está Vamos a ver si es que podemos ahora sí acercarnos A una de las chiquillas Y vamos a ver A ver, antes de que se adelanten Vamos a ver ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Participando? Perdón ¿Participando un año más? Obviamente, sí, un año más Saludos, por favor, a la gente que nos está viendo Pues, qué bueno que vean Porque está muy bonito, está muy bonito ¡Viva el folclor boliviano! ¡Exacto! Y viva que se tengan poder Me dejamos bailando Es que esta danza es así de ágil Así de rápida Y vamos a ver Que no perjudiquemos el libre tránsito, si quieren Pero también hay una persona que va recogiendo Justamente los residuos de lo que es El plumaje, si quieren, artificial De la danza Estamos viendo cantar ahora las chiquillas Escuchen ¿Cuánto tiempo de práctica en los cantos? Estamos hace 5 años 5 Estamos bailando Exacto No lo perjudicamos más Van a avanzar Gracias, saludos Estamos en este momento con los tobas Desde el Chaco se vinieron Los carahuatas, por si acaso Desde el Chaco boliviano Hacen de las suyas Las damas y también los varones Con esa agilidad de gente joven Que va haciendo su paso justamente Por este paso Escuchemos Hay que tener Bueno, mucha fuerza y agilidad Para bailar esta danza Escuchen Hay que ser Obvio Bastante preparado Si quieren Para hacer Esos ejercicios Prácticamente durante todo El recorrido Que empieza Aproximadamente En el cementerio general De la ciudad de La Paz Y acaba en la avenida Simón Bolívar Si usted quiere El estadio Hernando Siles Bueno, muy próximo A esa región Se gana los aplausos De los espectadores En este momento Este bloque Obvio Con esa coreografía Y con ese entusiasmo Con el que bailan Tiene que ser así Felicidades Se ganaron los aplausos Muchas gracias A todos los que lo están viendo Club Eke Saludos Para todo el mundo Que nos vean A toda Bolivia Somos internacionales Argentina, Brasil Y Bolivia Muchos saludos A todos Vamos a ir A propósito Muchas gracias En el TV Mis hermanos Todos mis amigos De Club Eke Los mando un gran saludo Representando Sin fronteras Club Eke Siempre Aspirando Hay que tener fuerza Les dejamos bailar Gracias A todos Gracias Y ahí estábamos En las cámaras Justamente De COVID De ATV De Ato Estamos trabajando En esta noche Ya Transmisión De la entrada De Jorge Gran Poder Inter 23 La alegría La alegría de las chiquillas Va haciendo su paso En este momento Por este sector Y vamos a irnos Donde está Julito Apasa Con también Seguramente Otras Fondades Que tiene Esta entrada Julio Que emoción Desde la gente Se vino Desde Argentina Para bailar Así es Bueno ¿Usted ya almorzó En Saborcito Boliviano? Claro que sí Me encantó la salta Aunque me emocioné Y casi 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 pido otra Otra más Puede pedir todavía Aquí está Edwin Es el gerente Propietario Del Saborcito Boliviano Edwin Buena mano Salúdeme Al chef O a la chef Muchas gracias Siempre estamos aquí Para atender A nuestra gente Con nuestra comida Boliviana El Saborcito Boliviano El Saborcito Boliviano Por si acaso Está en un lugar Muy tradicional De La Paz Estamos en este Este es un lugar Muy turístico Si Estamos aquí En la avenida En la avenida Principal Que es la avenida Llampo La Santa Cruz Que son lugares Muy céntricos Muy concluidos Por nuestra El turismo boliviano También internacional Que viene acá A visitar a Bolivia A degustar De nuestra comida Boliviana Que es muy rica Por eso el nombre De Saborcito Boliviano Además Hay una vista Espectacular hoy día Por la entrada Del señor Jesús Del gran poder Felicidades Los dejamos ahí Más adelante Ojo Degustando a todos Los comensales Que están viniendo Esporádicamente Sí, muchas gracias Pues invitamos siempre A la población A que venga aquí Y degustar un día Cualquiera Para poder comer Un plato delicioso Aquí en Saborcito Boliviano Gracias Julito Usted obviamente También quedó satisfecho Con chicharrón Ahora quiere más Ahora quiere más Cito de cerdo Así que ya sabes Y claro Después para postre Se le estoy guardando Parte del algodón Por favor El algodón Gracias Bueno Seguimos Ya seguimos Vamos a ir Gracias Estamos con la transmisión Y a ver Que lo que tenemos Acá Miren A la reina Prácticamente De esta fraternidad Y esta es la onda Che Llenes Y esta es la onda Che Llenes Y dale, dale, dale Che Llenes Y dale, dale Che Llenes Che Llenes Che Llenes Por siempre Che Llenes Sí Bien Qué alegría Sí, buenas noches Un placer Agradecida a Tatita De Gran Poder Por haber participado acá Che Llenes Son otro de los bloques Que seguramente ¿Cuántos años participaste? Este, en este bloque Es mi segundo año Más antes bailé Hace dos años En total cuatro años La gente que no participa De esta entrada Ya sea bailando O viendo ¿De qué se pierde? De los espectadores Del baile De la emoción Que tienes al bailar Para el Tatita De Gran Poder También la fe Obviamente está ahí Exactamente mucha fe Y devoción Al Tatita De Gran Poder Salude a quien quiera Los están viendo en el mundo Por las redes sociales Y también por canales De nuestros afiliados Bueno, muchas gracias Saludo a la ciudad De Cochabamba A Santa Cruz A todos mis familiares Muchas gracias ¿No? Ante todo La dejamos participando Gracias La belleza de la mujer boliviana Y esa agilidad De las chicas Que hacen su participación En esta entrada Del Señor Jesús Del Gran Poder Miren ese disfraz Las luces Esto es obvio Aprovechar la tecnología Aprovechar la tecnología Miren eso Miren eso Increíble Todo lo que se ve Un bloque bastante numeroso Y siempre el rojo Marino y verde Por delante Miren eso Haciendo su paso Una de las bandas Que acompaña A esta fraternidad de todas Otro de los bloques Increíble El desgaste El derroche De Colorido Tienes color Esa elección Julio Ahora Nos queda ver Tobas Blanco Si Ese Ya como tu decías Hace ratito Nada más Se ha diversificado El tema De los De la vestimenta Los disfraces Y obviamente Se ha ido modernizando También Pero Todo tiene que evolucionar Y nos Nos acomodamos A los cambios Mientras nos pierda La esencia En el ritmo El baile La música Todo esto Nosotros como país Tenemos una identidad Y que lindo ver Que en ninguna fraternidad No faltó Estas flores El rojo Amarillo Y verde La tricolor Siempre presente Por lo menos En algún lugar Me toca ir Donde las lindas chiquillas Por favor Le toca Y le dedico Veinte minutos Si quieres De las lindas chiquillas Ahí está ¿Dónde está? No Estamos Ya no estamos Con las lindas chiquillas Ahora estamos Con los Tobas Si señor Ahora si Se viene Han pasado Ha sido Raudo El paso Ha sido Raudo El paso Si señor Ahí están Los Tobas Si señor Que ahí está La sonrisa De estas lindas chiquillas Señoritas Que vienen bailando Ya Ha bajado Han bajado Ha bajado La temperatura No sé Imagino que estamos A unos 5 grados Nada más Aquí en la sede De gobierno Han hecho Su paso Por este sector Los siempre amigos Carahuatas Del Pilcomayo Se vienen Los verdaderos Intocables Si señores Rápidamente Entonces La pausa Porque tenemos Que disfrutar Más De la lanza De la morenada Vamos En controles Que viene Al monte A Arón Gonzalo Pasa Para el beneficio De los hermanos De los municipios De Calamarca Y Waldo Valivian El gobernador Santos Quispe Entregó la casetera Asfaltada Calamarca Topoco Y Toquince En su tramo 1 Con una longitud De 9 kilómetros De 8.3 metros De 8.3 metros De ancho Y la inversión De 25.7 millones De bolivianos Para el beneficio De las provincias Aroma Y Pacajes Se puso Más de 22 alcantarillas Un puente vehicular De 20.6 metros De longitud Y la respectiva Señalización vertical Y horizontal Gestión En la ciudad De La Paz Te invitamos A disfrutar De nuestros Deliciosos platos Con una variada Gastronomía Tradicional Y auténtica Para disfrutar Con amigos La familia Delegaciones turísticas Acontecimientos sociales Al emuerzo Todos los días A Belinda y Lampu Entre Santa Cruz Primer piso Número 761 Restaurante Saborcito Boliviano Lo mejor De la música Folclórica Boliviana Fusión Bolivia Contáctanos Reciclemos La basura En casa Separemos En diferentes recipientes Plásticos Metales Residuos orgánicos Cartones Papeles Vidrio Residuos tóxicos Reciclando Ayudamos A conservar Y proteger El medio ambiente Es un mensaje De Wara Luz para la vida Actuar Y construir Juntos El Carmen Tiene 25 razones Para que puedas visitarlo Aquí en el Complejo El Carmen Muy lindo Parece que no Nos hemos alejado De Cochabamba Estamos en la misma Cochabamba Un saludo Al Complejo El Carmen De Patros Carcas Gracias Bienvenidos al Carmen Nosotros somos Un equipo de trabajo Con vocación de servicio Soy Rosmery Trabajo aquí en El Carmen Desde que llegué Me siento en familia Con la vegetación Los ambientes Papás ¿Cómo les va? Dejen a esos pequeños Que van a estar bajo mi cuidado Los alimentos Se preparan Con higiene E inocuidad El Carmen Es el pulmón Ecológico Del alto Queremos que su estadía En El Carmen Sea agradable Hemos nacido Con el denominativo De Chichazón El Carmen A los 25 años Centro de eventos Y convenciones El Carmen Estamos presentando Gran Poder Gran Poder 2023 2023 Código Pins De Bolivia Para el mundo Listo Señoras y señores Son los verdaderos Intocables Operación Original Intocables La banda Que acompaña A los Intocables Sí señor ¿Qué número de fraternidad Rafael Mendieta? Gracias Julito Bueno Emocionado Como vos Como la amiga Que acaba de hacer su paso Bueno No Yo le estaba preguntando ¿En qué número de fraternidad Bueno El número Por si acaso Es el 49 Estamos con los Intocables Operación Son intocables Señoras y señores Ahí está Estas chinas morenas Espectaculares Como le sonríe Porque estas son las cámaras De código Pins Para el mundo entero Para Brasil Argentina Santa Cruz Tarija Copacabana Todo el departamento De La Paz Sí señor Lindas chinas morenas Señoras y señores Intocables Intocables Con mucho estilo Ya son parte De la historia Prácticamente Parte de la historia Del gran poder Sin intocables No hay gran poder No hay gran poder Sin intocables No hay gran poder Sin intocables Rafa Mendieta Sí Y además Si te fijas En la banda Ahí están Los tradicionales Abrigos largos De los magnates Si quieres De esos De esos personajes De las películas De los 70 Que eran los intocables Precisamente Cosían los años 40 Más o menos Más o menos Claro Lo que pasa Ahí estaba La ley seca ¿No? Y la gente Se vestía en esa En esa época Esa usanza Para un poco Mostrar el poderío Que tenían No podías tomar Whisky Ni whisky Ni siquiera Alcoholcito Por más medicinal Que sea Alcoholcito Bueno Ahí está Ahí está señores Nos vamos a la cámara De René Almonte Como le sonría A la cámara De Código Eso Ahí están Chicas intocables Muy bien Eso Estamos para Bolivia Y el mundo Sí señor Lindas Lindas Chinas Morenas Aquí estamos Aquí estamos Sí señor Bailándole a las cámaras De René René Almonte Los intocables Lindo Espectáculo Esta noche Noche Ya de 3 de junio 2023 100 años 100 años Y al de la fiesta Mayor De los Andes Sí señor Ahora aquí están Los caballeros Achachis Somos los bloques Los bichitos aquí Con los invitados especiales Ministros de Gobierno Aquí está El Ministro de Gobierno Sí No nos habíamos dado cuenta Ahí está El Ministro de Gobierno Con un Después De una semana Ardua Vale Disfrutar Del gran poder Ministro Con los bichitos De corazón Los verdaderos Intocables Disfrutando De la fiesta En nuestro país En el mundo entero Que es la fiesta Del gran poder Primera vez que venimos Y no va a ser La última De la alegría De todo el pueblo paseño Ministro Viva el gran poder Viva Bolivia Que viva el gran poder Y que viva Bolivia Eso Bolivia Unidad Este Ministro de Gobierno Señores Ahora volvemos Ahora volvemos A la belleza De estas cholas paseñas Ahí están Estas lindas cholas paseñas Hacemos Eso Mostramos Esa belleza ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le sonríe a la cámara De René Eso Ahora sí Nos venimos Hacia la derecha Véngase hasta la derecha Gracias Qué linda sonrisa Sí señor Ahí están Estas lindas Chinas morenas Cómo bailan Para las cámaras Para usted Para que usted Disfrute Del gran poder 2023 Usted pueda Ahí en Brasil Hermanos Bolivianos En el Brasil Hermanos bolivianos En Argentina En el Perú A través de Radio Capilla También Allá en el departamento De Punanchun ¿Qué tal? Es lo que decía El ministro Acaba de decirnos El ministro de Gobierno Dijo Bolivia unida A través del folclore También Más bien Ojo Y hay que unirnos Mucho más todavía Y hay que seguir Con esta unión No solo El folclore Sino algunas veces Igual nos ha unido En su momento El fútbol Por ejemplo Pero ahora Más que nunca Hay que apuntar a eso A una Bolivia unida Muchas gracias Rafa Sí Gracias ¿Qué tal estas lindas Cholas Paseñas Sí señor ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí en el prendedor? Acérquese al prendedor Eso ¿Qué es lo que dice? Intocable Sí señor Esa belleza Muestra en esta noche Espectacular Vamos Vamos Mostremos Estas lindas Cholas Paseñas Intocables 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 En gran poder Gran poder Junto a los Intocables Aquí estamos Aquí estamos En el centro De la paz La paz Señor Sí señores Ciudad maravilla Y con lindas Cholitas Paseñas Maravilla del mundo Gracias Ahí están Lindas 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 Chiquillas Morenas Atención Atención El gobernador Santos Quispe Guaynamalcu Realizó la entrega Del puente vehicular Titeri Uno de los más largos Del departamento De la paz Esta obra Permitirá El paso De vehículos Sobre el río Mauri Para que los pobladores Puedan transportar Sus productos Agrícolas Gestión Joven Comprometida Gestión Joven Comprometida Y transparente Gestión Guaynamalcu Señor Rafael Bendieta Llame Gracias por Las lindas Chiquillas Le toque a ustedes Los lindos Chiquillos Por si acaso El más bajo Medía Aproximadamente Unos 1.90 2 metros Bueno Estamos disfrutando De una noche Bastante Colorida Bastante bonita Con los intocables Ahora La fraternidad Número 49 Si no me equivoco Ahí lo tenemos Y ojo Estamos yendo A buen paso Por si acaso De 75 fraternidades Vamos Vamos bien Y vamos a Ver también Que esto está fluido Sigue habiendo control Y bueno Es lo que nos gusta Felicidades a todos los amigos Salud Salud Julito Salud Salud Acá tenemos Un intocable Alegre ¿Cómo está? Buenas noches ¿Disfrutando de la música boliviana? Disfrutando Disfrutando En esta fiesta En esta entrada En honor al señor Jesús del Gran Poder ¿Cuántos años bailando? Felicidades Bailando Ocho años Uno que participa tanto tiempo Le encuentra seguramente Cierto cariño Y a la entrada Cariño y más que todo Fe y devoción A nuestro señor Jesús del Gran Poder Algo que quiera decir Toda la comunidad boliviana En el mundo Porque lo están viendo A través de varios canales Que sigan Esta fiesta La marera Señor Y de bolivia Para el mundo Así es Estamos disfrutando El paso De esta fraternidad La alegría De los amigos Que hacen posible Que la danza Que sea promocionada A nivel ¡Volvete! 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 Muchas gracias Quiero dar gracias A toda mi fraternidad Intocables Gracias Papito Gracias Estamos también Con su esposo Haciendo del pasante Felicidades ¿Quiere decirle algo A la gente Que nos está viendo En el mundo? Sí Muchas gracias Por vivir Esta festividad En honor Al señor Jesús De Gran Poder A través del folclore Estamos nuestra devoción Gracias Y al señor Del que me ha dado La foto Es eso Es que Toca bailar Mañana ¿Cómo sigue el programa? ¿Cuándo acaba? Hay tradiciones Son de los intocables Esos abril En wines ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero antes, escuchemos su cántico. La simulada primera escuela hotelera de turismo. Hay que promocionar, pues, Julio, hay que promocionar nuestra cultura y esto tiene que ver también con la escuela hotelera, obviamente, y la de turismo. Y ahí estamos viendo justamente con una de nuestras tradicionales fraternidades. Vamos a la tanqueada. Pequeña la fraternidad, pero bastante alegre. Pequeña, pero alegre. Se hizo sentir igual con la tanqueada. Sí, claro. Sí, sí. La tanqueada era, ¿no? Bueno, estamos en este momento con una fraternidad bastante pequeña, pero ahora acaba de hacer ingreso otra de las fraternidades. Justamente se trata de la morenada. Bueno, ahí están los morenos y achachis, fanáticos del folclor del gran poder. Entiendo que es tradicional igual esta fraternidad que seguramente tendrá muchos fanáticos, muchos participantes, Julio. Señores, son los fanáticos que a continuación, sí, señor, vamos a disfrutar de su música, de su danza, su arte, su alegría. Ahora vamos a disfrutar de los morenos, morenadas. Escuche, escuche. Los cánticos, miren cómo se disfruta acá la música. Como ustedes acaban de escuchar, son los fanáticos y haciendo su paso en este momento con unas mantas bastante simpáticas, brillosas, hacen gala de su paso con estas luces que tenemos acá. Escuchen y véanlo. ¿Cómo se siente ser fanático? Saludo por la invitación a la Junta de Pacientes 2023. Muy feliz de cumplir la promesa, junto a los fanáticos y en devoción al señor del gran poder. ¿Cuánto tiempo de preparación? La verdad, es mi primer año bailando. Muy feliz de participar. Y bueno, aquí en conjunto cumpliendo la gran promesa. Felicidades, quisiera decirle algo a los amigos, a los bolivianos que nos ven en el mundo. Mostrando nuestra folclor y cultura de Bolivia para el mundo. Gracias. Gracias a la belleza de la mujer, la tradicional pollera de la chola paseña y una fraternidad bastante numerosa. Eso es lo que vemos, las matracas de colores. Y como decía Julio hace algunos instantes atrás, en la noche iban a lucirse con la tecnología también. Y en este momento estamos viendo el paso de las matracas luminosas. Eso no se veía antes, Julio. Sí, claro. Son, ¿cómo se llaman esas luces? LEL, que se aprovechan, ¿no es cierto? Para darle también, digo, un gustito aparte, para darle sensación al paso de las cholas paseñas. Estamos viendo justamente el punto de la chola paseña, trajes bastante coloridos. Y para cada año, y entiendo, ya hace algunos instantes atrás hablábamos con una de ellas, Ojoa, se van haciendo por lo menos dos o tres mudas de ropa para la participación en una sola gestión. Así es, es hoy, bueno, hoy, mañana y el último día que se recojo. El martes me dijeron justo los pasantes que le van a meter en su cura de chaquillas. Me quedo atrás entonces, me quedo corto. Ay, ¿cómo van cantando esas señoras? Porque las cantan, por favor. Escuchemos cantarlas. La plena más querida, eres tú mi amor, pedacito de mi vida, alegría de mi corazón. De tu lado, mi amor, vuelvo mucho, si estoy feliz, te lo debo a ti. Esto es Gran Poder 2023, señores. Esto es cultura de Bolivia. Año tras año nosotros vamos viendo el paso de los danzarines que se van preparando, como les decíamos, en muchos meses. Y vamos a ver más adelante seguramente alguna que otra historia de gente que participa hasta casi por 15, 17 años. Escuchemos a la banda, por favor. Veamos cómo además hacen su paso, porque ellos hacen otra coreografía. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cuántos fraternos! ¡Cuántos! ¡Mil 500, compadre! ¡Mil 500! ¡Mil 500, compadre! ¡Mil 150, compadre! ¡Mil 500, compadre! ¡Mil 500! Un gran abrazo a todos y un privilegio pertenece a esta gran fraternidad y ha servido como pasante en esta gestión. Muchas gracias. Gracias, 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 muchas gracias. 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 Señoras. Gracias. 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 uluño. Radio Metropolitano. Doña La Entrada. Uy, Gerffana . Aleanzas. Gracias. glossedadale. Gracias. Gracias. herramientaice. Fernando, aquí. Vamos aれて now. poder gracias muchas gracias a ti gracias por estamos en su tránsito gracias ahí está señoras y señores producciones y ucla acompañando la transmisión de código films gracias hermano gracias ahí la banda la banda como se mueve como anda explosión mi explosión pero hay más señoras y señores tenemos más hay más ahí está donde está la cámara comandando comandando estos caballeros morenos sí señor ahí están luces que brillan matracas que suenan sí señor la elegancia la alegría gente también que quiere bailar con ellos aquí en el recorrido quieren bailar un poquito con ellos continuamos en esta transmisión la banda se va alejando y rápidamente ya se aproxima la próxima fraternidad vamos a un corte rápidamente porque tenemos más luego de los fanáticos y estamos con más sí señores vamos al corte porque ya la gente también se desplaza ya la gente se quiere ir a casa la gente también se va retirando enseguida se viene más y estaremos con la fraternidad el gobernador santos quispe entregó el puente vehicular titiri con una longitud de 320 metros siendo este el más grande en todo el departamento tuvo una inversión de 29 millones de bolivianos y ancho de 8 metros que beneficia al comercio e integración de los hermanos de la provincia Pacajes el hijo está cumpliendo lo que el padre ha dejado de serenche que nosotros antes pasábamos a pie agradecemos también a Guaynamalco que nos ha hecho ese apoyo gestión Guaynamalco lo mejor de la música folclórica boliviana . . . . ¡Gracias por ver el video!